Lo tengo ahí puesto de momento, y yo sé, refleja en el suelo y todo, guapo, ¿no? Lo tengo ahí puesto porque todavía no me ha dado tiempo ni a colgarlo ni a nada. Estoy escuchando un pitío rarísimo, tío. Pero qué cojones. Estoy escuchando... No sé qué coño es eso, tío. ¿Qué pasa? No sé qué coño es. Cada vez que digo no sé qué coño es, se oye... ¿Es la nevera? ¿Qué pasa? ¡Vámonos, Juanito! ¿Cuántos meses llevas inscrito? No tengo ni putísima idea de qué coño es eso, tío. No tengo ni... Pero ni putísima idea, ¿eh? No sé de dónde viene. Estoy en la cocina y no... O sea, no sé de dónde viene. Pero no paro de oírlo. ¿Qué es eso, tío? ¿Se escucha o no? El congelador, pero si yo ni lo he abierto. La lavadora tampoco. ¿No para de pitar? O sube el game. A ver si lo oís. ¿Lo habéis escuchado? Coño, justo el EY. Hostia, perdón. Tiene un momento, ¿eh? Callarse un segundo. Un momento. Un momento, por favor. Hermano, parece una bomba. Grande, señor Bachi, por las diez. Que va el chat a todísima polla y ni se han visto, tío. Hermano, ¿qué es eso? ¡Ay, qué tonto soy! Es el altavoz del baño, tío. Me pillé un altavoz de estos pequeñitos para poner música mientras me ducho y estoy en el baño y para poner cosas de fondo. Y es el puto altavoz típico de Bluetooth que me lo has encendido, ¿sabes? Cayetano. Y yo, hermano, es un puto altavoz de 15 euros, ¿sabes? Que Cayetano, loco. ¡Ay, Dios mío, qué tonto soy! Señores, empieza el puto verano porque hoy empieza Minecraft Hardcore. Temporada 3. Temporada 3 un poco porque nos sale de los huevos, quiero decir. Empezamos a hacer esto en 2019, hicimos lo mismo en 2020 y estamos en 2021, así que técnicamente es la tercera temporada de esto, ¿sabes? Llevo 3 meses circuncidado y tengo la picha perfecta. Gracias por contar. Hermano, me parece increíble que grande Maet por las 5 también. Tengo que agradecer un montón de suscripción. No me estáis suscribiendo como putísimos locos. Me parece increíble que de forma no irónica un montón de gente me agradezca que yo hiciese un directo diciendo que me descapoté la picha, ¿sabes? Y gente que por ese directo se ha ido al urólogo a pedir cita para que le operen, ¿sabes? Y me parece increíble porque la gente me lo dice eso. Ahí está. Soy el CEO de la Fimosis en España, tío. Ay, Dios mío. Soy el CM de la cuenta de Fimosis barra baja es, tío, oficial, ¿sabes? La llevo yo. Así que nada, señores, los que os queráis cooperar el pito, pues nada, ya decís que vais de mi parte, tío. Yo qué sé, Fimosis, miedo a estar solo. Hoy empieza Minecraft Hardcore, ¿vale? ¿Me prestas 50 pavos? Hoy, sí, hoy Andrés, Guille y yo empezamos, ¿vale? Yo personalmente, lo llevo diciendo tiempo, me lo quiero tomar en serio y lo digo sin ningún tipo de coña, hoy he soñado que el Andrés moría, hoy por un creeper. O sea, imagínate el nivel de friquismo que he soñado hoy. O sea, he soñado el típico texto abajo a la izquierda, no era un sueño de que yo estaba jugando al Minecraft, no sé por qué, era como una pantalla en negro y yo soñaba que abajo a la izquierda ponía el boquerón ha muerto por creeper, ¿sabes? Y me amargaba en plan, Andrés, no me lo puedo creer, hermano, el primer puto. O sea, yo como todo amargado, lo he soñado de verdad, ¿eh? Nivel friki total. Esta noche he tenido una pesadilla rarísima, tío, en plan, hacía años que no sentía miedo en la cama. O sea, suena raro, ¿no? Bueno, a veces se siente miedo en la cama, ¿no? Pero bueno, quiero decir, hacía años que no tenía una pesadilla, en plan, estaba dormido, boca abajo, y he soñado como, o sea, os juro, es que yo qué paranoia, me estoy empezando a acordar de cosas. Estaba tumbado así, con esta oreja polla, y he escuchado... No me acuerdo de la frase, era pedazo de algo, pero enloquendo. O sea, de aquí, de las suscripciones y tal. En plan, enfermísimo de la cabeza. Aquí, en este oído, y he abierto el ojo y he dicho, hermano, acabo de escuchar eso de verdad. O sea, lo poderosa que es la mente, es acojonante, ¿eh? En plan, y yo que te puedes volver loco, que cuidado, ¿eh? Te lo juro, loquísimo. Así dormido, y he escuchado pedazo de algo, algo de... No me acuerdo, una frase sin sentido, pero la he escuchado clara en este oído, ¿sabes? Y me he despertado el susto. Miedo a los subs. Dos meses y los que quedan. Y yo, se ha herado. Pedazo de streamer decía, no, no decía eso. Es la otra cosa. Si hubiese sido eso, no hubiese acordado más, ¿sabes? Me decía pedazo de polla o algo así. Pedazo de polla, crack, ¿te imaginas? Eso para mí es una pesadilla. Me levanto en plan, no, no, eso no puede ser. Y yo, pues, total, creo que estaba diciendo Minecraft esta noche. Minecraft Hardcore con el Guille, con el Andrés. Servidor creado por un chaval que me ha ayudado en esto, que se llama Alex. Desde aquí, no déjale el capo, ¿vale? Que soy un hijo de puta y os veo con la coña. Se llama Alex, muchas gracias. Alex, por la ayuda, ha hecho un servidor muy de puta madre. O sea, tampoco tiene mucho. Tiene el plugin del Team Hardcore, que cuando uno muere, pues nos ponemos todos en modo espectador, ¿vale? Como otros años. En plan, si estamos jugando y tal y uno se muere, todo el mundo salta al modo espectador y se ha acabado la partida. No solo eso, está la última versión del Minecraft con un datapack incluido que mete las cuevas nuevas. No están los mobs nuevos, más que nada, porque no están en ese datapack, pero tenemos las cuevas nuevas. Las cuevas estas de... que salen como... hay un montón de estalactitas, las que son enormes. La nueva generación de cuevas que está en fase beta o alfa, porque es una snapshot, está metida dentro del servidor, ¿vale? Así que podemos ver las cuevas nuevas en esta serie. Esto no sale hasta diciembre, pero Moyan subió un datapack a su página web y te lo puedes descargar y puedes probarlo. Esto es como eso, una versión demo de las cuevas. Pero bueno, era eso o no tenerlas. Entonces yo pensé, y yo, mejor tenerlo, ¿no? Aunque sea una pruebilla, podemos ver las cuevas. No van a salir... El bicho este, por ejemplo, que no oye... No, que no ve, pero solo oye. El que está ciego, ese bicho no está. En plan, los mobs nuevos de las cuevas no están, porque no están ni siquiera... No lo han sacado ni Moyan, ¿sabes? En el datapack. Pero las cuevas sí, ¿vale? La generación está hecha. Y también hay un montón de objetos nuevos. Han metido un catalejo, que son como unos prismáticos, ¿sabes? En plan, ¿os acordáis con el Optifine que tú le dabas a la C y hacías zoom en el Minecraft? Si tenías el Optifine, pues ahora te puedes craftear un objeto que es para eso, para hacer zoom, que es un catalejo, te lo pones aquí y haces como zoom y puedes ver... Está todo guapo. No sé qué utilidad va a tener eso, la verdad. Pero en el Minecraft tampoco. Es que tú desde que subes una montaña voy a ver qué hay a mi alrededor. Yo qué sé. Pero bueno, está bien, ¿no? Todo lo que sea añadido está bien. ¿Puedes dejar de vacilar? Pregunto, ¿eh? En plan, no tenéis ilusión, no tenéis ganas, tío. En plan, hermano, hoy he tenido el tuite de gente en plan, hermano, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? A las 12 de la mañana en plan, hijo de puta, vamos a ver que he dicho que he empezado hasta la noche, ¿sabes? ¿Qué coño es, tío? La impaciencia, tío. Otra cosa, no podemos estar hoy hasta las 3 de la mañana principalmente porque Guille trabaja. Bueno, y yo mañana también tengo que hacer un montón de cosas por la mañana, pero a André al final le han cancelado el crossfit este de mañana de honrar a un marín de Estados Unidos. Perdón por reírme, es que parece que me hace gracia, la situación es graciosa, ¿no? En plan, mañana tengo crossfit y tenemos que honrar a un soldado estadounidense que murió, que parece que vive en Texas, ¿sabes? El André. Entonces, no lo tiene, pero no sé qué tiene. Otra cosa tiene, supongo, no lo sé, da igual. Pero eso, que no va ahí el André con el agobio de, hermano, que me tengo que ir, ¿sabes? No, no, es que en su sitio donde hacen crossfit, pues eso, mañana es el aniversario de que ha muerto un soldado estadounidense que no sé quién es y hacen como un homenaje haciendo un montón de cosas y van súper temprano y tal. Tómate la medicación, Juan. Ya no lo honran, lo que lo honrarán otro día, supongo, ¿no? Mi abuela se cayó, pero no es tu abuela, no es tu abuela, es otro, es otro. A tu abuela la honraron hace ya dos semanas. Este es otro chaval, completamente distinto. Tu abuela está honradísima ya, a mi caso. Entonces, pues, esos dos rayan. Eso, ¿vale? Yo he quedado un 10 minutos en Discord con esta gente. Así que en 10 minutos vamos allá. Me he terminado la mierda esta porque es que no he cenado, ¿sabes? Y vengo como todo atacado, tío. Suena muy mal. ¿El qué suena mal? ¿Qué suena mal, tío? ¿El micro suena mal? No, no. Hola, hola. O sea, esto suena igual que siempre, ¿no? Nadie se ha quejado. ¿Cómo? ¿Cuál es el directo al que más aprecio le tengo? Podría ser el torneito del 1 que hicimos el año pasado. Podría ser el directo este que había poca gente, ¿no? No sé si algunos acordaréis un directo que hicimos del Fortnite hace tres años, el André, el Marco y yo, que estuvimos hasta las 4 de la mañana, tío, intentando ganar una partida, haciendo una escalera para arriba y fue un pavo increíble ese directo. El 12 horas del Red Dead Redemption 2, para mí, lo tengo siempre en el Cocoro, tío. Uy, he dicho Cocoro, he empezado a leer a sobaco, ¿de cojones? El del Viterlo también, aunque ese directo me da vergüenza verlo, la verdad. No lo veo ese directo porque me da vergüenza, me doy a mí mismo vergüenza ajena. ¿Qué más, tío? De este año también hay alguno que... Me gustó mucho el del Max Payne 3, tío. Pasarme el Max Payne 3 y tal me flipó, la verdad. El del COD que ganaste un millón de dólares, ese. Ese, por ejemplo, también los torneos de medio millón de dólares que hacíamos en el Modern Warfare, ¿no? Casi un año, Juanito, prácticamente mi primo de Matalascaña. Prácticamente, ¿eh? En plan, si algún día te veo por la calle y tu madre me ve, me saluda en plan eso, en plan sobrino, ¿eh? Porque vaya, esto es muy grande, tío. Grande, aceitunas, lombi, hostia, cuánta gente o estáis suscribiendo, qué puta locura, ¿pero esto qué es? Qué barbaridad, señores, muchísimas gracias, pero en 15 minutos, pero yo quiero para desclorear todavía. ¿Dónde está? Nos marcamos un rap god. Se puede, ¿eh? Yo creo que se puede. Nos marcamos un rap god y se puede, ¿vale? Un momento que yo quiero poner el yogur aquí. Aquí está bien. Se viene, ¿vale? Muchas gracias a todos como siempre. Grande, Anus Dibend, El Kid, Alex, Ivan Astur, Locus Pain. Ya me he quedado pillado, seré gilipollas. Axel Rose, Andrés, Lil, Mario, Chole, Wolfer, Fenris, Jimedic, Frijolito, Andrés, Dari, Buipelo, Ultralodeo, Andrea, Nacho, Chaka, The Realism, Doud, Loco, Vilo, Cuánti, Quiño Golaza, Caviolina, J. Pedraz, Cupido, Adrià, Rub, Mañones Ahumada, Hexel, que te gano, Mr. Cormoran, Iván Rivera, Narco, Juan Hernández, Dix Guerrero, Iván, Chelu, Brav, Meblanc, Grande, María, por las 5, de regalo que le acabo de ver, enorme, muchísimas gracias, Óscar, Carlos Rivera, Alex, Nacho López, Pablo, Álvaro, Adrián, Dani, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Puto ratón, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, Gorri, Frank Life, Silvia, ¿esto es necesario? Zape, Jordi, eh, Tengo mocos, tío, perdonadme, joder, eh, ah, ¿sabes la gracia? Que estamos ahora como con tensión, porque ayer estuvimos cenando y tal, se vino el visto, y hoy el visto tiene fiebre, así que, pues la verdad que de puta madre, ¿no? Impresionante, tío, a ver qué pasa, ha intentado hoy y hoy hacerse la prueba, y le han dicho que no, que la prueba no se la hacen, que se espere un par de días o no sé qué, y nada, cuando se la haga, pues a ver qué coño pasa, yo estoy bien, o sea, yo no me encuentro mal ni nada, si en dos días me encuentro mal, pues nos reímos bastante, ¿no? Pero bueno, espero que sea, yo qué sé, en plan típica, esto es lo típico, parece que la fiebre ya no existe, ¿sabes? Que la gente ya no tiene fiebre, porque tiene fiebre, ¿sabes? La fiebre sigue existiendo, ¿sabes? No está solo el COVID, entonces yo espero que sea una puta fiebre, random, que te dan de esta, y ya está. Y si es lo otro, pues a encerrarse, hermano, que como estoy acostumbrado, pues tampoco tal, pero bueno, como la semana que viene tenía que ir a Madrid, pues tú fíjate, ¿sabes? Así que... Puede ser otra cosa, hombre, eso espero, tío. Grande Busro, Marta, Saker Master, En el Redondo, Dogia Huelto, Xmiguel, Antonio Orozco, Cerberiño, One Chopper, Jorge Xofaque, Miguel Roles, Pantumaca, Josh, Pablo, Papadorti, Cogoyosaur, Dani, Endo, Belomota, Loris, Gonzer, ah, yo perdón, tengo trastorno de difícil de atención por hiperactividad, pero mirad esto, por favor, este meme es glorioso, tío, este meme del Reddit es glorioso, se titula esta noche, cuando Guilán de Gole me aparezca y diga, what's up, bitch? Y yo año y medio, tú los descapotaos, digan eh. Total, tío, total, 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 yo me voy a poner hasta nervioso y eso que mi amigo de hace 16 años, le he visto el culo, el pito, vomitar, llorar, reír, pero aún así, Guille, tío, tiene un aura de grandeza que poca gente puede conseguir en este país y yo creo que me pondré nervioso cuando lo oiga por Discord porque hace literalmente meses que no le hablo por Discord, así que, efectivamente, factores de conversión grandes, Leske, Edgard, Álvaro Vila, Robert, Isan, Bejorn, Idalestreamer, Dano Dede, Coyordi, Viva Micada, y tengo una gana de empezar a ancharse que no veas, cuidado, cuidado, Nacho, Anglada, Mihai, Imanol, Ángel, Antonio Llamas, Manuel, ¿qué pasa? Señor Máximo, Keomar, Iván Gómez, Fernández Gómez, Sinex, Adri, Giomeu, Erlillo, señor El Ojutor, Mr. Croqueto, Lax, señores, hoy no conocí absolutamente nadie, ¿verdad? En plan, yo espero que todo el mundo tengáis el puto móvil en modo avión, que no os hable ni vuestra madre diciendo que le está dando un chungazo aquí en el pecho, mamá, ahora mismo me viene mal, ¿sabes? Yo ahora mismo no puedo, si eso termina esta gente y yo ya miraré a ver qué pasa y tal, ahora mismo es que no, ¿sabes? Tranquilo, no me voy a hablar de normal, gracias, Lax, lo que te sobró de la famosísima. El otro día un chaval puso, cuando pusimos el, bueno, cuando empezamos a poner tuite de lo de la velada y tal, yo puse el vídeo este que grabé sin querer con esta gente en el ring, que en vez de hacer una foto hice un vídeo y salimos todos y salgo yo diciendo ¿qué hago, hermano? Y se corta el vídeo. Pues un chaval contestó ese tuit diciendo yo no puedo ir a ver a mi abuela porque la ley me lo impide no sé qué ley te impide ir a ver a tu abuela pero bueno, entiendo, puedo entender el tuit pero tampoco lo puedo entender la verdad porque es un poco gilipolle pero es que me hizo gracia porque el chaval puso y yo yo no puedo ir a ver a mi abuela y vosotros estáis ahí y no sé qué y le contesto a uno justo debajo cuando no había COVID tampoco ibas a verla así que no te preocupes y yo en plan de uf esa ha picado en plan uf duro, ¿sabes? Esas son de las que se tira el chaval un día entero pensando en ese tuit con el tuit aquí esas son las de hijo de puta, ¿sabes? Las que no te quita de la cabeza, ¿sabes? Ya está Luis curado del cuello que va, tío este hombre sigue igual ya veré, ¿qué hago? algún día lo arreglaré o algún día no esto es como la secundaria del God of War más o menos la misma dinámica, ¿vale? Dije que lo iba a arreglar me sudo la polla y se queda mientras pueda ponerlo así con la cabeza para abajo porque el peso va para abajo y no se le nota pues oye ahí va a estar se va a morir que no, que no no se muere señores, es un... bueno, me voy a callar muchas gracias Rodirel Canón muchas gracias Antonio Jaume Guajiro señor Pipiola Ibai señor Bacho otra vez muchas gracias por las diez Callarmi, Víctor de Ivid Klerator Antonio Temiri Blag Sire Rodrigo Oupa Adri Datperri Oscar Roich Manu Juanma ay mosquitos Gonza, muchas gracias Carlitos Neku Coquetombretta Maete por las cinco su de regalo enorme Manutrat Ramón López Jorge Pablo Sergio Jesús Arán Lordorito Tania López Gaditano Feltos Zorán Martín Juanito Carrasco Jesús Ballestero Abraham Kamikaze Josefa Tv de Gamba Jampi By Clasper José Monreal Javi Vargas Dani Dante Luis No puedo señores Una barbaridad Muchísimas gracias De verdad Qué basto tío Amaroto Bels Es que me queda la mitad No es broma Juli Valle Mauro Muchas gracias Ragnes No puedo No puedo O sea, ¿qué hago? Me agobio tío Me agobio en plan bien Pero es que es una barbaridad En plan ¿Por qué hacéis? En plan Es para tanto esto Esto no es No es para tanto O sea Está bien los directos De echar la risa Echamos aquí Echamos la noche No sé qué No sé cuánto Pero No, no Por eso pregunto tío En plan Por eso lo pregunto Muchas gracias a todos De verdad Es una barbaridad El apoyo que recibo No tiene ni el más mínimo sentido Y no sé Ni cómo gestionar ya Estos números La verdad En plan No sé qué Voy a intentar agradecer Lo que pueda Productos finos De Chento Muchas gracias Antonio Figueroa Es que os habéis suscrito En 20 minutos 300 personas Tío Es que no sé Fran, muchas gracias Chapos, Balán Hermano Esto qué es No sé Me estoy rayando Saco plátano Si me rayo Saco plátano Camiseta MS Plus Sí tío Me la regalaron en Play Hace un montón Yo las camisetas Que me van regalando Y tal Pues las voy usando De Pues algunas de pijama Bueno pijama Yo qué sé Para estar en casa Para los directos Y tal Yo siempre pongo camisetas Que bueno Que me regalan y tal Pues no sé Pues me las voy poniendo ¡Ah! Casi no lo digo Mañana Os acordáis Que el último directo Que yo hice En el canal de Play En el canal de Play España De Twitch Fue el de Leap Takes Two Con André A mí se me acabó El contrato Y dejamos de tal We back Hemos vuelto Mañana Lunes 31 A las 7 de la tarde Directo en el canal de Play Aún no sé bien El juego que vamos a hacer Dos añitos Pero mañana En el canal de Play A las 7 Y luego Nos vamos aquí Al mío ¿Vale? De 7 a 9 En el canal de Play Y luego 9 9 y media Pues nos venimos para acá ¿Vale? Han querido renovar Un año más Estaré haciendo Un directo al mes En el canal de Play De yo que sé Sale el Ratchet & Clank Lo estaremos jugando ahí Sale no sé qué Lo estaremos jugando Blablabla Ya sabéis Como siempre Entonces eso Al que le interese Y al que le mole Pues estaré una vez al mes En el canal de Play Durante un añito más ¿Vale? Si en ese periodo de tiempo No me muero De intoxicación O de inanición ¿Vale? Que son las dos causas De muerte más probables Según el estilo de vida Que llevo Así que Un saludito ¿Vienes a mi graduación? Sí Bueno Habíamos quedado Aunque sí ¿No? ¿Cuándo era? ¿No te cansas De amasar dinero? Es que no sé Qué está pasando Tío Y la semana que viene Tengo un rodaje Muy tocho En Madrid Pero muy Muy tocho Que yo no sé Ni si estoy preparado Para eso Nunca he hecho algo Con tanta presencia No sé Me da como susto ¿Sabes? Porque Van a ser dos días De paliza Y Y salgo mucho En esa cosa Y me da miedo O sea No sé si seré capaz De llevarlo bien ¿Sabes? En plan De hacerlo bien Quiero decir De estar a la altura De eso Bruno y María Ya lo grabamos Eso no es Grabamos el otro día Bruno y María 2 Que Se estrena en Vimeo La semana que viene Creo Joder Estaría guapo Decir estas cosas Y no Intentando reírme ¿Sabes? Porque seguro Que hay alguien Que se lo cree En plan Bruno y María 2 Y lo busca en Google Esa El chabato rayado Y ya claro No viene al directo El hijo puta Claro Porque si busca Bruno y María 2 Pues llegará Donde llegará Y dirá Bueno Ya si eso Me veo el directo hoy ¿Sabes? O sea que Nada Para retener audiencia Hay que retener audiencia No pasa nada El retorno de Bruno Y yo Cámara Café Guapísimo Vi que están haciendo Una peli de Cámara Café Y yo quiero ver ¿Alguno de aquí Ha visto El de estos de Friends? La reunión de esta De Friends De HBO Yo quería verlo Tío Como me vi la serie Con más y tal Me da ilusión Y yo es tanto viejo Sí La madre Ya han pasado más años Y el que hacía Es que en español Se dice Chandler Pero en inglés Decían Chandler No En español decían Chandler Y en inglés Chandler Bueno El que hacía de Chandler Y yo está En la puta mierda ¿No? En plan Ha tenido problemas De De drogas Y de alcohol Y cosas así ¿No? Joder chaval Es al que más se le nota El paso del tiempo De la droga De mierda Tío No vea tú Si me hubiese llamado a mí ¿Te imaginas? En plan Este tío se metía A cosas malas Bueno yo lo estoy pasando mal Con las pibas Pues quiero verlo Me apetece verlo La verdad Matthew Perry ese Pues me apetece verlo No sé si está bien Si está Si es un poco me No sé O sea por la nostalgia y tal Pues entiendo que sí ¿No? Pero Buenas tardes Lo mismo Tampoco es Una cosa increíble Míralo Sí te imaginas Y me manean de tú Y coño Eso está en HBO O pagas O a la mierda Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Él Aquí está André Pero no veo al Guille Se habrá bajado a la piscina Cuidado Mucho cuidado Si hoy Guille se baja a la piscina Podría ser La mayor Traición De mis 26 años De vida Creo que nunca En mi vida Me sentiría Tan dolido Nunca 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 O sea Puede mi madre Tirarme un contenedor Que no me va a doler tanto A ver ¿Tenemos algún grupo Cumplo 27 Falta menos de un mes? No veas Qué asco de vida ¿Cómo estás Juanito? Qué asco de vida Habrá un chavo aquí De 32 años Diciendo Tu puta madre Ojalá cumplir los 27 Bueno ya coño No te he dicho nada Cállate Veas yo aquí Yo aquí montando Mis paranoias Solo a mi cabeza Yo veo al Andrés Voy a llamar al Andrés Algún día Harás un 24 horas Un saludo Ya un año Juntos Algún día Me tengo que preparar Para eso La verdad Para un 24 horas Me tengo que preparar No mentalmente Porque yo creo que es guay Sino Tendría que Organizarme un poco más El horario Sobre todo el de sueño ¿Sabes? Y llegar con fuerza A las 24 horas Porque Es una traya Que no veas Y siempre dicen Que las peores horas Son las de madrugada Porque ya está todo el mundo dormido Y tú No me contestas Andrés Presidente Hola, buenas noches Hola, buenas Guillem y Jet Sí, soy yo Dígame Vale Tenemos por aquí Dos agresiones Con arma blanca El fin de semana pasado En la discoteca Cocún ¿Podría usted pasarse Por comisaría? Sí Bueno No fueron dos Fueron tres Pero hubo una que no vieron Para que lo coja tú ¿Sabes? Vale, fueron tres Apunto por aquí Sí Una con arma azul ¿Vale? Arma azul Vale ¿A qué hora me paso? Pues Mañana para las Doce y media O una Porque yo No puedo madrugar mañana Que estaré echándome Un Age of Empire Y tal Tú sabes Me pongo hasta tarde Así que mañana entonces ¿Vale? Venga, pues estupendo Mañana nos vemos Venga, estupendo Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias Hasta luego Chao, chao Vale, ya hemos hecho la tontería Ahora ya podemos jugar Tranquilamente What up, man What up, man Oh my goodness Lord Y ya has visto El meme ese que te he pasado De Cuando entra el guillén llamada Y diga Bitch Y el tío gritando así Y yo Llamo al Andrés Pero no No me la ha cogido What the fuck Y yo pues yo tengo ya El Minecraft ponido Así que el esto Vale Vamos a hacer el grupo aquí Y te pongo aquí La IP, ¿vale? Del servidor Ah, venga, va Y entra, ¿vale? En plan A ver si te funciona Que yo creo que sí, ¿sabes? Eso es lo típico Te vas a multijugador Añadir servidor El nombre, el que tú quieras Y la IP es esta Ok Voy a meter al Andrés Aquí también ¿Cómo se hace para mandar Un mensaje en Discord Que sea oculto, tío? Ala, ya has hecho eso Y ya no se le ve Oculto Claro, se puede mandar Un mensaje Que si tú pasas El ratón por encima Se ve Pero si no, no se ve No lo sé, Juan Alberto ¿Cómo se hace eso? Ah, barra spoiler Barra spoiler Hostia ¿Ves? Hostia puta Sí, es verdad Y ahora si le das click Se ve Y si... Y ya está Y ya no se puede volver al conde, creo Bueno, da igual Eh... ¿Cómo estás, Guille? Voy a coger una victoria Pero ahora mismo Bastante bien Eh... No tengo cerveza Qué cagadón Cliente no compatible Oh my goodness No puedes, eh Bueno Se cumple la tradición Dime, dime Tienes que... O sea, la versión del Minecraft Tienes que meterte En la... No es la 1.7, ¿vale? Es la última snapshot Que hay Snapshot O sea, tú le das al Minecraft Launcher Y tiene Abajo a la izquierda Selecciona la versión ¿Cuál es la última? O la 1.16.5 La que te sale, ¿no? No lo sé A ver, mira Ajustes Nope Novedad de Java A ver, dale ajustes Ah, sí Sí, sí 1.16 Pongo 1.17 Let's go No, no, no 1, a ver 1.17 1.17 Pero 1 Ahí está Vale Con ese sí te va a dejar Ahí está Ahí está ¿Se la llevó el tiburón? Y yo Yo me lo había tomado en serio, hermano Sí, sí, yo también, ¿eh? O sea Para coña Tontería la justa ¿Sabes? En plan Y yo, ¿qué haces? Hay un perro en tu casa ¿Sabes? Escucho a un perro En plan Yo De verdad, ¿eh? Intentado Es que es lo típico Vamos a entrar a una cueva Y no sé qué Y yo, espérate ¿No es qué? ¡Bum! Creepa de la mierda Y yo, espérate No, no, sí, a ver Vamos un poquito En condiciones, ¿sabes? Haciendo el tonto Pero con cabeza Que sí, que sí Yo voy a ir De verdad O sea, tampoco voy a ir Como si esto fuese La final del Mundial De Sudáfrica, ¿sabes? Pero... Guillo, ¿qué cojones? ¿Hola? ¿Guille? Claro ¿Guille? Vale, vale, tío Y André ¿Qué pasa? Compromiso cero, ¿no? ¿Guille? Hola ¿Qué pasa? Yo todo loco ¿Por qué? Ese... A ver Voy a decir 1, 2, 3 Tú di 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale 1, 2, 3 No, pero coño Avísame, ¿sabes? 1, 2, 3 1, 2, 3 Oye, coño Es que no avisas, tío No, pero no la ve Cabrón, digo Yo lo digo Y justo tú después, ¿sabes? Todo picao 1, 2, 3 1, 2, 3 Nada, va con lag No sé por qué ¿Es tú ¿Es el Discord? ¿O eres tú o soy yo? ¿O quién es más tonto los dos? No sé Dime quién Si no soy yo Pues... Pues ni idea, bro Reinicio el PC ¿Me compro otro rápido? Imagina ¿Me he cambiado el alquiler? ¡Oye! ¡Oye! ¿Están por aquí los tíos más feos de la ciudad? Están por aquí, tío Ha sido el típico saludo de un tío divorciado Millonario Que llega a una comida de empresa Y están por aquí los tontos Están por aquí Ponme un vinito, por favor Sí, un verdejo ¿Un poquero? Un verdeo Escuchadme Estoy todo perdido Yo no sé ¿Qué tenemos que hacer? Launcher, André La versión que tienes que elegir Es la última snapshot La 1, 17, 1 1, 17, 1 1, 17, 1 Se llama Última snapshot pone Ah, ¿os habías puesto la de Kids? Sí No Eso en el launcher Donde pone aspectos Ahí te lo pone, André Sí Vale ¿Te paso el enlace del tuit Para que te lo descargue? He entrado No quiero spoilearme, me espero Vale No, no, no Entréis, no entréis O sea, no miréis O sea Vale, colgad Me pones esto, ven Un momento ¿Pero dónde está esto, tío? André, este es el Tu enlace de tu skin, ¿vale? Las skins, por cierto Dime qué ¿Dónde lo mandas? En el Discord, ¿no? En el Discord, vale Ahí tienes el enlace No me acuerdo cuál es mi cuenta, tío Hay un chaval Que se llama Neiko Que nos ha hecho tres skins Para la serie En plan Lo subió a Twitter En plan Mira, he hecho estas skins No sé qué Y nos vamos a poner los tres, las skins ¿Vale? Así que muchas gracias, Neiko Por las skins Ahora las voy a ver ahí dentro Sí, tío, muchas gracias Estás muy guapa, ¿eh? Yo no sé cómo se hace eso, me he hecho esto complicado ¿El qué? Lo de las skins Sí, tío Y yo, en el launcher pone aspectos Pone jugar, instalaciones, aspectos Notas de actualización No, sí, sí O sea, la tengo puesta Digo que cómo se dibuja O sea, el rollo Es complicado, ¿no? Eso con, bueno Lápiz, boli Ya lo que tú Venga, Juan No te me la apoyas En serio Venga, nos vemos Nos vemos Hasta luego Pues venga, ¿qué pasa? El Andrés, no sé ¿Qué le pasa? Sí, que lo de siempre, tío Que no me acuerdo Cuál es correo Cuál es tal No me acuerdo Cuál es correo, ¿sabes? Vale, ya estoy dentro Vale Tienes la última snapshot puesta, ¿no? Esa versión Pone Java Edition No sé qué Abajo a la izquierda Te tiene que poner la versión Sí Última versión 1.16.5 No Última snapshot 1.17 pre-1 Ahí está Eso es Perfecto Y ahora le das a jugar Y he puesto la IP ahí Abajo en el Discord Andrés también Ay Aspectos tenía que haberle dado, ¿no? Primero Sí Claro, tío Pero, Illo Mira abajo a la izquierda, ¿vale? Que está la IP O sea, perdón Abajo a la izquierda Por la cara en el Discord Coño Ah, vale Sí, sí La he visto, la he visto Vale, perfecto Ah, y esta es mi skin, ¿no? Illo, ¿qué le pasa a la cámara? I'm much better CPU 54% con el Minecraft ¿What? Pero... ¿Y yo what? ¿Qué? Era... Y yo tranquilo ¿Qué he hecho? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo está? No me pide tanto, tío Ahora, ahora Como la loquita Qué vas tú, hermano Si me ha puesto el PC a tope Con el puto Minecraft La musiquita del menú ¿Cómo se viene, señora? Acabo de empezar el verano ¿Verdad? Efectivamente Empieza el verano No, me pongo en gironola Oh En gironola solo Ahí está, solo aquí, eh Vale, estoy y tal Me voy a salir otra vez Para ponerme el aspecto Soy feliz Y el pepo happy Ese tío Juan, la skin esta Que tengo que hacer Para ponérmela Juan Eh... Te la descargas El enlace que te he pasado Pone a la derecha Download Download Y la música está altísima Ah, es verdad Download, sí Download Ahí está, te lo descargas Que es un JPG, creo Y ahora en aspectos Le das al nuevo aspecto Y subes la imagen Todavía tenía la camiseta al B, tío Ahí está De la última vez Y... Juan Oh, un día de la verdad Y yo, Guille Yo te oigo a ti como André, ¿tus escuchas a Guille Como cortado cuando se ríe? ¿Lo te digo de lag? Yo no Lo escucho perfecto A ver, a ver Hola, Oli Olis A ver Ríete Digo de ríete A ver Vale, vale Será momentáneo Será momentáneo ¡Esto pesado! Que ya voy, Teter A ver, ¿qué dice el André? Cuando el André esté dentro Yo me meto O sea, cuando el André esté En el menú del Minecraft Y ponga la IP y tal Yo tengo el server aquí ya Está ahí dentro Niñatos Squad Vale ¿El qué, André? No sé si tiene nombre Ah, quítate el Discord Es verdad, Guille Vete al Discord Dale, ajustes de usuario Voz y vídeo Sí Ah, aquí vale Y quítate abajo La cancelación de eco La reducción de ruido El control automático de ganancia Toda esa mierda A ver Cancelación de eco quitado Reducción de ruido Cuidado 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 Control automático de ganancia quitado Actividad de voz avanzada No, go Vale ¿La ha quitado? ¿La aceleración de hardware no? ¿O sí? Eso déjalo Solo lo que te he dicho Quítalo Ah A ver, habla Atenuación cuando hablan otros Ni de coña Ahora se le escucha poco Poco Ya le subió Ya le subió Vale Pues André, ¿estás? Ya estoy, sí Multijugador ¿Por la IP? ¿Colección directa? No, pon añadir servidor mejor Ah, vale Sí, es verdad Añadir servidor Le pones un nombre ¿Cómo se llamaba, Juan? En el juego este Que era Que lo habías visto de pájaro Que eras un pájaro Que eras un tío Que iba entrando en discoteca Dando palos Disparando Ah, Hotline Miami Ah, coño Yo el Hotline Miami ¿Y tú? ¿Y tú? Es que La foto esta mítica Que tienes, ¿sabes? Del servidor Me recuerda a eso Un huevo, tío Me... Es de eso La he añadido Comprobando conexión Te tendría que salir Lo típico Con los jugadores Que hay y tal, ¿no? Me sale una X Ahora mismo todavía, ¿eh? Aunque pone Que está cargando Sí, sí Ahí me pone 0 de 3, ¿eh? O sea que perfecto ¿Han empezado ya? No, no Estamos ya aquí Estamos en el menú Esperando Bueno, Andrés Yo creo que si le das doble clic Y apareces Voy ahí entrando, ¿vale? Vale, le voy a dar yo también Conectado con el servidor Me too, baby Entrando al mundo ¿Encriptando? ¿Entrando al mundo? Sí ¡Vamos! Os va a salir un mensaje De instalar un paquete de recursos Dadle así Vale No le deis al botón Ni de coña No le deis al botón Ni de coña, ¿vale? Al botón que hay ahí Aquí en la pared Este botón es para empezar ¿Vale? Esto es como un spawn Que ha hecho Y yo, para de pegarse un segundo Y yo, Andrés Parece franco, hermano ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué parece franco Tu skin, tío? Dadle F5 Hostia, no Ponerse, ponerse aquí Ponerse aquí ¿Aquí detrás? Mira, estas son las de aquí Porque yo voy de España Yo no, tío Yo soy Rambo, tío Literal Pero a vosotros Has puesto otras banderas Andrés, esta foto Tú la pasaste por el WhatsApp ¿Verdad? En el baño O algo así Sí ¡Y yo! ¡Hostia! ¡Cabrón! Ha sido sin querer Vale Ya está Esta fue en Madrid Yo comiéndome una sandía El verano pasado Y esta es el Guille En Linkedin ¿No? Sí, sí Yo soy el único serio de aquí Ahora no veo los labietes Que me traigo ¿Vos? ¡Qué guapo! Y yo Servidor hecho por Ahí lo estáis viendo It's Alex PL Desde aquí Gracias, Alex Grande Alex Por hacer esto Por dedicar tu Tu conocimiento Y tu esfuerzo en esto La verdad Este spawn está muy guapo Y lo ha configurado En plan Si ahora le damos El click Derecho Hay que darle a este botón Porque el click izquierdo Es para romperlo Si le das click derecho Nos va a tepear A los tres Al mismo sitio Pero un sitio aleatorio Del mapa Y estamos ahora mismo Como en modo creativo Ahora no nos podemos matar Y tal En cuanto le demos Empezamos en modo survival Y empieza el team hardcore ¿Vale? Están metidas O estoy hablando a vosotros Guilla y Andrés Están metidas Las cuevas nuevas ¿Vale? La generación de cuevas nuevas Estaba metida Hay cuevas con estalactitas Cuevas con un montón de agua Hay cuevas que son Parece que he venido aquí A una excursión o algo Me lo está explicando Ahí está Parezco el guía Si miráis a la izquierda Podéis ver el monumento Entonces Las cuevas son Hay algunas cuevas Que son enormes En plan Están todo guapas Están como en fase beta Por así decirlo Porque eso sale en diciembre ¿Sabes? Pero... Pero bueno Vamos a por los tres puntos ¿No? ¿Le doy algo a otro? El techo ¿Qué le pasa al techo? Ah, sí Es lo mismo En la sala espejada Qué guapo, tío Dios Literalmente La ha construido boca arriba Es hielo, ¿no? O sea, esto de aquí arriba Es un bloque de hielo, ¿no? Pero yo creo que el hielo No refleja así O sea, que la ha construido Arriba del revés, ¿no? Sí Habrá hecho lo mismo Eh... Señores Vamos a mirarnos los ojos, tío Estamos a día Estamos a día 31 de mayo de 2020, tío Team Hardcore Temporada 3 Podemos intentar No morir el primer día Let's go Hoy he soñado Que el Andrés moría Por un creeper En una cueva Lo he soñado De verdad que lo he soñado Espero que eso no sea Una premonición Y simplemente sea Una alucinación Tonta De la cabeza Ahí estamos, efectivamente Vale Y hoy vamos a tomárnoslo en serio Hoy, por ejemplo Podemos ponernos como objetivo Hacernos una... ¿He dicho 2020? Sí, no pasa nada Pero... ¿Dónde estoy? Yo espero que... Hoy por lo menos podemos... ¿Hoy qué podríamos hacer? ¿La casa, no? ¿O qué? Claro, la casita Intentaba pillar Buenos hierritos Yo que gana de maíz Que la en verdad, eh, tío Sí, tío ¡Hostia! Ahora nos botamos aquí ¿Te imaginas? Pum Te marco la mierda Guapísimo Vale, venga, ya está Vámonos Vale, señores Lo primero Antes de darle y tal De sonido y tal ¿Qué tal? ¿Cómo va? Lo tengo al 60 Yo creo que está bien, ¿no? ¿O qué? ¿Está bien de volumen? Lo primero y tal De sonido y tal ¿Qué tal? De reiterative Johnny Berry That's me Vale, señores Para, para, para Bueno, ahora Hostia, ya voy con un corazón menos ¿Sabes lo que te digo? Pues no estábamos aquí en creativo Bueno, da igual Vámonos Clay derecho Y yo ya tengo uno de... ¡Vámonos! ¡Habonad! ¡Habonad! ¡Uy, uy, uy! ¡Que nos matamos! ¡Nos matamos! ¡Nos matamos! ¡Nos matamos! Señores Steam Hardcore ha sido activado ¿Eh? ¡Let's go! ¡Vámonos! Venga Madera, madera Maderita, venga Tranquilidad Sigo vivo, ¿eh? ¿Cómo? Ya está Acabo aquí en directo Bueno, pues ya está Esto es un éxito, tío Venga, maderita ¿Cuántas pillamos? ¿Muchas? Eh Bastante Soy feliz Está viendo el chandre Sí, tío Tío Tío, fuera coñas Puta felicidad Y yo Yo lo que dije Que para esta serie Hacerla diferente a las anteriores Yo he hecho la mesa Por ejemplo Sí, sí Como Vale, perfecto Como Como al final lo de siempre Cargarnos el Dragon y tal ¿Por qué no nos enfocamos Por ejemplo Enfocamos? Enfocalizamos En hacer algo más creativo ¿Sabes? En esta serie O sea, obviamente A por el Dragon y tal Pero podríamos hacer rollo Algo súper épico Una construcción De la putísima hostia Eh, sí En verdad, sí Lo que pasa es que tú sabes Luego no la hacemos Ya, ya, ya Le voy a bajar un poco A los bloques, tío Está un poquito alto ¿No? Al 70, por ejemplo Eh, sí, sí, André Pero te refieres a hacernos Una mega casa Increíble Rollo lo típico Que vaya por el cielo Por el agua Cosas así Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Eh... Sí, ahí estamos Algo así O un pedazo Por ejemplo Imagínate en una ravintal Un pedazo puente ultra épico Que atraviese a lo largo No a lo ancho O sea, centrarnos un poco más En la construcción Y no rushearnoslo En plan Venga, vamos por el dragón Cuanto antes, ¿no? Claro, claro Ahí está Porque es lo de siempre Vale Pues, Illo Yo ya voy con un muslito Y medio menos de hambre Por cierto Esto es tan difícil ¿Vale? Para que... O sea, lo típico, ¿no? Esto es hardcore Y difícil Illo, ¿no se rompen los bloques? Mira, mira Y aquí se ven las cuevas nuevas Un poquito Esto ya es una... Bueno, en realidad Esta cueva parece de la normal Cuidado que hay zombies y tal Yo no me metería ahí todavía ¿No? En plan... Claro Tenemos mucha madera Yo me iría ya a buscar Piquitos de piedra Un poquito de cosas Yo ya tengo piquitos de madera Voy a picar piedra aquí Para hacer cosas de piedra, ¿vale? Y os doy equipamiento Si queréis de piedra a todos Prego la mesa Oh, fuck He muerto Mentira Tío, estoy feliz, ¿eh? Ya, tío Ya te veo, cabrón ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es esto? Esto es cobre, es cobre Esto es un ore nuevo Esto es cobre ¿Y qué haces? ¿Voz? Eh... Pues esto es con piedra Vale, voy a hacer cosas de piedra, ¿vale? Dejadme uno de piedra Que me voy a hacer un pico Ah, venga Pues toma Eh... ¿Tenéis palos? ¿Tenéis palos? Sí, toma A ver, dadme palos a tope Que os hago... Que os hago mandanga Vale, tomad Pico de piedra Uno para cada uno Pillo uno A ver Mira Esto Cobre en bruto ¿Habrá que cocinarlo, no? ¿O qué? Eh... Supongo que sí, ¿no? Vamos a pillarlo Venga, vamos pillando piedra Y nos hacemos... Ay, ay, ay ¿Para qué sirve? El cobre ¿Qué coño? La arena, tío Se me ha caído encima ¿El cobre para qué sirve? No lo sé, la verdad Es que esto es nuevo, tío No sé si se pueden hacer herramientas de cobre Que son mejores que las de oro, por ejemplo Ni puta idea, la verdad Escucha Yo lo que sí diría Ya para allá en serio De lo del hardcore y tal Es de hacernos el sed de hierro En cuanto podamos Sí, vale, vale Entonces habría que bajar la cueva Mira, carbón importante Pillarlo también, ¿no? Pillo de aquí un poquillo de carbón También Mira, voy a hacer aquí Vamos a hacerlo seguro, ¿vale? Voy a empezar a hacer aquí Como un puente Porque aquí hay como mucha caída, ¿sabes? Para no caernos ¿No? Venga, esto es como el hierro Tapar esto un poquito ¿Tenía más piedra para poner? Es para llegar a ese carbón de allí, Andrés Aunque bueno, se puede llegar picando Voy a poner esto en claro también, ¿no? En brillante Para que la gente vea bien Lo primero es la comida ya En verdad sí, ¿eh? Para hacer para rayos Un segundín, ahora ven Vale Estoy pillando carbón, ¿vale, Guille? Me he caído Yo voy a pillar comida ¿Voy a pillar pescados o qué? Eh, sí, sí, sí Pilla pescados Para rayos, Guille Hay para rayos Ahora en el Minecraft Parece que sí, ¿no? Qué guapo, ¿verdad? Sé que no veis ahora Pero tengo el brillo al máximo, ¿eh? Oigo, zombie Voy a pillar el carbón que hay aquí Y me piro de aquí corriendo, ¿eh? Que a mí ahora mismo De una explosión de creeper Bueno, de una explosión de creeper Aunque vaya full hierro Si estás muy cerca, te matas, ¿eh? El Andrés ha quedado aquí Bueno, ¿había un botón para hacer zoom? No, ¿no? No, eso es en el Optifine Voy a tapar al Andrés por si acaso Vale, voy para arriba Voy para arriba El que tengo, tío Tal, tal, tal Vale, comida, Guille Eh, puedes pegarle espadazos a los peces Y cargártelos, ¿eh? En plan, podemos pescar así A los catetos, ¿sabes? Estoy, estoy ¿No, Andrés? ¿El qué? ¿No se puede pescar a espadazos? Sí, sí, creo que sí Si ves los peces los puedes matar Voy a por peces, ¿no? Que los peces son buena comida, ¿no? Ah, sí, sí, es verdad Muy buena idea, tío Gracias, tío De hecho, Guille ya está O sea que Dar la vergüena a Guille A mí no Pues voy a por peces Sí, sí, gracias Dame cinco minutos que termino de cenar, ¿vale? Te he tapado, ¿eh? Sí, sí, lo he visto De hecho, escucho un zombie, ¿crees? Joder, yo con cuidado Está lloviendo Pillo pececitos Un salmón Sí Bacalao crudo, me pone Como llueve Tiene que correr Sí, tío, basta Eso no se come Como que no Eso es venenoso ¿Qué? ¿Por qué? Me huele a troleo Los peces tropicales no se comen Pez tropical Seca la ropa Tío, pues tenía el No, no El tropical, sí, ¿no? Es el globo el que no se come, ¿no? Me suena que lo que sí Dios Vamos a la cueva, ¿no? Para que un rayo nos va a matar El tropical es el globo Imagina que nos cae un rayo y nos mata, tío Vámonos, vámonos Vamos a cocinar los peces Esto que tenemos, Guille A ver si podemos comer Sí Yo, yo, yo Me suena Qué susto ¿Qué podemos hacer, tío? De construcción Que se ocurre Que te da pasión Vamos a poner esto más a pava Pero espérate que encontremos un sitio, ¿no, Andrés? En plan bueno Para decir Aquí construimos, ¿no? Ahí va a hacer un huequito Una cuevita Eh, sí ¿Hago aquí un refugio? Sí El puto Andrés del tonito Un castillo molaría, ¿eh? ¡Chass! Un castillo con muchas salas Y todo rojo Si vienen los zombies por arriba Me reíro de mí Yo me voy a enfadar Me voy a poner a llorar Y luego me voy a ir ¿Qué quieres, Guille? Guille, tú eres el que te gustan estas cosas Los zombies que vienen por arriba también, ¿no? Es que claro Lo malo de la lluvia Es que ahora no sabemos Cuando es de noche y cuando es de día, ¿no? Claro O no se ve tan claro, por lo menos Voy a pillar más cobre Dios, hace un montón que no juega al Minecraft No, 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 no Todo tortopédico Hostia Me cago en la puta con la arena, ¿eh? Sí, mucho cuidado Y un saludo Vale En tormenta es como si fuese de noche ¿Ah, sí? Y yo, André ¿Puedes salir de ahí y venirte para acá para arriba, tío? Un momentillo, ¿eh? Que ya termino Vale Voy a hacer un hornete Lo hago, lo hago yo Bueno, hacemos dos mejor Verdad, está bien tener dos Dios, cocino el pescado, ¿eh? No me dejas el pez tropical cocinarlo, ¿eh? ¿Por qué? No me dejas No puedes ni meterlo No puedes ni meterlo, tío Yo el bacalao crudo, sí Vale Tienes bacalao al menos Eso se come Voy a ir poniendo luces y tal, ¿eh? Y yo, el zombie suena al lado, ¿eh? Van a caer de arriba los zombies, Guille Por eso Escóndete, caro Tapados ahí dentro Ahí estamos, tapados dentro Voy a pillar más carbón Necesitamos... Ah Tú sabes Necesitamos ovejas también, muy importante Sí, sí No, no Hay que salir, eh... Cuando sea por la mañana y pillar animales, ¿no? En plan... Hay que irse de esta zona, tío En esta zona no hay animales Están mirando y nada, nada ¿No hay? Apenas Vale Voy a pillar el carbón de aquí arriba ¿Vos lo vas a pillar tú, Guille? Vale, pillalo tú Estoy todo tenso, ¿eh? Es que yo que sé Como venga... ¿Tenías espada, por cierto? ¿A que no tenéis ni espada? No, no Os hago espadas de piedra, ¿vale? Sí, por favor Y muchas gracias Mira, hay bacalaitos, ¿vale? Te voy a dar un par Voy No, así no es, coño No, chaval Estoy... Es oxidaísimo, ¿eh? Toma, guille Espada de piedra Andrés Todos los bacalaos Vale Vale Ya hemos recuperado viditas Puta madre Quedan los zombies arriba Estoy haciendo carbón vegetal, tío ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando de qué, tú? Yo qué sé Dice que llame al Choca Que ayuda al Choca Que se va a morir ¿Qué coño estáis diciendo, tío? Me quito rayado, ¿ves? ¿Qué está pasando, en serio? Yo qué sé, tío No sé qué pasa A saber, tío Lleva media hora Sin estar en su directo Y yo Y no puede estar, yo qué sé Ha tenido una llamada Con la familia o algo así Y está hablando Es una cosa importante, ¿sabes? O se estaba cagando A tope Bueno, 30 minutos cagando En verdad, no ves Depende Si te lleva el móvil, cuidado ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Qué vas a hacer tú? No, no sé Que le llame ¿Y que le llame cómo? O sea, por el móvil y tal Pero... Ah, no, que lo está... Ha bajado a por una Coca-Cola Se ha ido a comprar sin llaves Uy, ¿entonces qué quieres, tío? Le llamo y le abro la puerta Con un código Se ve la polla Yo no rayé Y no sé Ahí tan... O sea, quiero decir Tan... Alarmista, tío Derrotista Derrotista, ¿ves? En plan que no se ha muerto El nivel lo ha pasado Vale Vamos a ver Se está cayendo, madre mía Vale Vamos a ver Comida Vacalao cocinado Gracias, Guille ¿Dónde estáis? Aquí arriba Eh... Oye, vacalao cocinado está bien, eh Cura bastante Mira, una vaca, una vaca La mato Eh... ¿Qué pasa, André? ¿Qué quieres? ¿Qué... ¿Cuántos vacalaos tienes, tío? Eh... No había de eso, tío? Ove... Oveja Oh, vieja Oh, vieja Oh, vieja navidad No, no hay que correr, no hay que correr en este modo Tapa, 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 tapa En verdad, tapa Porque incluso una puertecita, ¿no? Así de chuleito Sí, sí, sí Una puerta de piedra no se puede hacer, ¿verdad? Sí De piedra no De madera ¿Qué la hago? ¿Madera tienes? Sí, a puertecilla Yo tengo madera también Y vamos a hacer esto más alto, en verdad Tú tienes madera de campeón Y tú, cabrón Vale Aquí pongo yo una antorchita Este es nuestro refugio, ¿vale? El refugio del sexo Sexo Me gusta el título Vale, voy a seguir haciendo Palos Esto que es arena, tengo de todo Tengo otra mesa de trabajo Bueno, me le llevo siempre Vamos a ir poniendo aquí las cuatro mierdas que pillemos, ¿vale? Vale Así madera, no sé qué, ¿sabes? Sí, sí, perfecto Filetes cocinados, señores Toma Uno Y uno ¡Vamos! Yo estoy bien, ¿eh? Andrés, ¿te quieres comer tú los dos? No, yo me he faltado un bolito y medio Como me he estado quieto Vale, perfecto Parecía que lo he dicho con Ritintín, ¿no? Como me he estado quieto Ahí estás, en plan No como tú Que eres un puto nervioso Vale, perfecto Tenemos algo para cocinar El cobre en bruto ¿Lo cocino? Oh, ¿se viene? Sí Pon el cobre, pon el cobre aquí en el horno de la izquierda ¿Ah, Guille? ¿Dónde estás? Vale Ah, que había hecho cofre y todo La puta madre Perfecto Sí, para dejar las cositas, tío Que sí, ¿no? Lingote de cobre ¿Y esto para qué es, señores? Cógetelo, tío A ver que te pone ¿Esto para qué coño es, tío? A ver Esto que era como el hierro, ¿no? A ver, voy a buscar un momentillo Mira tu libro de recetas A ver Mire, craft, cobre Todas Te puedes hacer bloque de cobre Bloque de cobre en bruto ¡Un saco! ¡Hostia, que se pueden hacer mochilas! ¿Qué dice? Con piel de conejo Y dos hilos En el libro de recetas, Guille Sí, sí, perdón Eso era un enderman, ¿eh? Para rayos también Con tres bloques de cobre Haces un para rayos Y yo que sé Pueden hacer sacos, tú Sacos para dentro del menú, ¿no? Sí O sea, como mochilitas de 64 Eh... Para poder meter 64 objetos, ¿sabes? Qué bueno, tío La verdad está guapo, ¿eh? Ahora hay que ver el para rayos Para rayos ¿Para qué sirve? Claro, el para rayos, ¿para qué? ¿Hago uno o qué? Lo hago y lo pongo fuera ¿Y el para rayos qué hace? Para rayos, ¿no? ¿Pero para qué? Para rayos ¿Para rayos? ¿Para que te caigan a ti encima? A ver, claro Si vives en... Pero si vives en Londres, ¿no? Porque aquí Yo lo he puesto A lo mejor acumula energía De alguna forma Yo qué sé, tío Me lo estoy inventando Yo lo he puesto ahí fuera, tío No sé A ver si lo toco Cuidado, cuidado Para adentro, he visto un creep Ah Para que no se te queme la casa Vale, 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 vale Hay que melón Vale Esto aquí Tenemos dos de estos más de... De cobre Perfecto Meto el cobre aquí Vale 15 de cobre tenemos Qué pena que no se pueden hacer herramientas de cobre Eso estaría guapo, ¿no? Para poder aprovecharlo Sí, total Y no se puede Es raro, ¿no? A mí no me da la opción, ¿sabes? De hacer herramientas de cobre Vale Eh... Importante Que se pase la noche Ir a por comida, ¿no? Tú qué estás haciendo... Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis callado? Porque te he visto caerte, tío En medio de la cueva Y me he cagao, ¿sabes? Es que te estoy diciendo El que me va a liar va a ser este Te lo juro, tío Tiene una risita de niño picarón, ¿sabes? La risita de... La estoy liando y lo sé, ¿sabes? En plan Soy el liante de aquí ahora mismo Y lo disfruto, ¿sabes? En plan Ay, Dios mío Mira, mira Ese pipo, tío Junto ese pipo, ¿no? ¿Qué pipo? Ese pipo Ese pipo Ese pipo Ese pipo Ese pipo Vale, perfecto Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Y yo a ver si deja de llover, hermano Se hace de día Nos podemos ir de aquí, ¿sabes? ¿Eso qué es un cerdo? Ah, no, el pararrayo, coño Yo he pensado lo mismo, tío Yo he pensado lo mismo, tío Todo reventado Vale, esto fuera Y yo, vamos a buscar ovejas juntos Es de noche, hermano Es de noche, es de noche Las ovejas no duermen, bro Y yo ya, pero hay bichos ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué? Si no tenemos cama Nos vamos a quedarnos ahí quietos Venga, venid conmigo Echémosle huevos Echemosle huevos Eh ¿A dónde quieres ir? ¿A la cueva? O sea, eh, un poquito ¿A la cueva para qué, André? No tiene sentido No necesitamos nada de la cueva ahora mismo El hierro, ¿no? Para hacernos ya las armaduras Pero y yo, mejor ir fuera Y buscar comida, ¿no? Y Juan, ¿esto qué es? Aquí hay otro Mira, ¿esto qué es? Coño, ¿y aquí? Eso es como hierba rara Creo que no hay ningún bloque ¿Ves? Es como... ¡Ay, qué susto! Y yo, que fuertes suenan, ¿no? Y yo, que nos va a venir Se nos va a generar un creep detrás Hermano, me podéis... Aquí, aquí Hostia Y yo, nos podemos ir Es que no tenemos nada Andrés, estás en difícil, ¿eh? En plan, te explotas a media distancia Y te puedes matar, ¿eh? Pero... Uy, coño, que me había cagado Pero y... ¿Nos vamos a quedar quietos hasta que pase la noche? Quedarnos quietos no Pero que podemos salir por fuera Porque es que aquí dentro Mira, ha parado de llover Ha parado de llover Y va a amanecer ya mismo, ¿eh? Salimos, salimos ¿Cómo salimos? Estoy pillando un poco de carbón rápido Me llevo el parar rayos Ah, los escudos, es verdad, ¿eh, Juan? Primordial Eso era con hierro, ¿no? Hierro y madera Hierro y madera Con hierro y con salgado Vale Estos rayos van plan de mal Yo sé qué hora es, tío Salgado en bruto Todo épico, ¿eh? Vale ¡Arañas! No, la he liado Sal, por favor, Guille Azúcar Vale, perfecto Eh... Va a amanecer ¿Para dónde queréis ir? ¿Qué dirección? Claro, es que ahora mismo no sabemos ni guiarnos, ¿no? Bueno, la luna está cayendo para allá El sol va a salir por allí Eso es el este Eso es el sur Es para allá Pero para qué quiere ir al sur No sé, es verdad, qué tontería Que tú fues el D y Z, ¿sabes? Vamos po' chinky Vamos po' chinky Vamos al sur Está ese que sale igual loot En plan, que más da, ¿no? En plan, podemos tirar para cualquier dirección, ¿no? Tiramos para donde sale el sol Sí, es verdad Ah, coño, con el F3 se puede ver Lo que pasa es que es anti-roll No, pero al F3 hay que darle, coño, ¿no? Ah, matira para allá Sí, matira para allá Como los huevazos, hombre Por aquí, ¿no? Hay que saber De comilla como guay Chungo, ¿no? Yo perfecto Yo solo he perdido un pollo Eh, un zombie a la izquierda Sí Vale ¿Lo matamos? Lo matamos Lo matamos Oh, like this shit, dude Estaría guay encontrar algún bioma más interesante, ¿no? Quizás No, sí Estaría muy guay Este sitio es una mierda Sí, sí Y yo, cogemos todo lo que hemos dejado ahí Un zombie Hostia, un zombie con lanzamiento de pincho Y yo, qué mal hablo Un tridente Con tridente Y yo, fuera, 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 fuera El tridente ese no es el daño que hace, ¿eh? Fuera, 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 fuera André, por favor, te lo pido, hermano Vale Que lo lanza, perdón Sí, sí, claro Te lo lanza a distancia Vale El presente del Real Madrid Sí, sí, venga Pero, tío, necesitamos Vamos a pillar las cosas Sí, vamos a pillar las cosas Vamos a buscar En la típica de esta cueva así Como superficial Donde hay un montón de hierro, ¿sabes? Vamos a sacar toda la mierda que hemos dejado aquí Aunque sea el cobre y todo eso Lanzamiento de pincho En la olimpiada Pillamos hasta la puerta, ¿no? En plan Tenemos tres, te voy a dejar una Vale Aquí carbón Carbón Polvo de hueso Palo Madera Madera Cuero Esto lo llevamos Roca Bronce Sí, eso también Y la otra Sí, llévate esto también Perfecto Vamos a pillar a la antorchita y tal Vale Andrés, te seguimos Ah, vale Pues vamos entonces para allá ¿Quieres, eh, comida? Vamos a seguir Sí, hay que hacer Yo ya estoy empezando a bajar Vale ¿Y yo? ¿Me esperáis? ¡Hostia! ¡No lo mire! No he mirado, no he mirado ¿Me matamos? No, Andrés Perdón No te entiendo, tío Imagina que nos suelta las de estas, tío Pero ¿y para qué la queremos? No la vamos a usar hasta dentro de cuatro días Ya, es verdad, perdón Las ansias, tío Es que Juan Qué tensión, tío Andrés, que no quiero No quiero que alguien muera Y tener que reiniciarlo Y tener que hacer trampa Me gustaría tomarlo en serio En plan Mira, yo solo os digo una cosa Os lo digo de verdad Yo no voy a morir Eso sí Espero que cuando vosotros muráis Se os caiga la cara de vergüenza Mañana va a haber un edit de estos de Solo os digo una cosa Yo no voy a morir ¡Pum! ¡Pum! Y nosotros en plan Andrés y Andrés Venga, Juan Reinícialo No, en verdad No cuenta Es típico Es que ya veréis, tío Y encima Como soy un caballero Cuando mueráis No os lo voy a enchar en cara A ti No os lo voy a enchar en cara Podemos hacer barquitos también Y yo Mira qué guapo Mira esto Mira esto de las cuevas nuevas Mira, si vienes por aquí Y bucea Cuidado con la respiración Mira, mira, mira Subo, subo Que me ahogo, tú Ah, que pueden entrar Sí, que se hacen cuevas así Subnautica De hecho, tío ¿Por qué está iluminada? Pues porque habrá lava, ¿no? ¿Algo? No está lava, lava Bueno, con agua ¿Hacemos barcos o seguimos por tierra? Podemos hacer barcos Si se puede seguir por tierra ¡Vaca, vaca, 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 vaca! Vaca, vaca, vaca Muchas Mira, veis Vale ¿Has pillado? Y yo Andrés El espadazo que me has dado, puta perra Hostia, boquetón Cuidao El boquetón Nunca supe cómo se escribe Cuidao, eh Eh, carbón Pero no veo hierro, ¿no? Vale Seguimos para adelante Vamos a buscar lo que dice Andrés Un bioma Allí hay otra Seguro que no queremos coger el carbón Así rapidito Superficial Otra vaca Bioma interesante Yo voy a coger el carbón Es más fácil de explorar Aquí, pillalo de aquí Guille, pillalo de aquí Aquí hay un montón también, eh Hay hierro ¿Dónde, tío? Otra vaca Voy a por ella Como JP Vale, ya tenemos algo de comer Por lo menos, eh Aquí también hay carbón Si queréis coger No hay nadie, eh Vale Ilumina, Andrés ¿Tienes para iluminar? Yo no Yo sí Va iluminando Ilumina, ilumina Eh, esqueleto Esqueleto, eh Sí, lo he escuchado ¿Lo he escuchado? Sí ¿Me podéis dar una torchita, porfis? Esqueleto, 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 esqueleto Esqueleto, sal, 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 sal No tenemos escudos Perdón No tenemos escudos, eh Creo que está arriba quemándose Un zombie pequeño, zombie pequeño, eh Cuidado Tranquilo, tranquilo Y pega, tranquilo Quitarse Ahí va Cago en la puta No quiero estar aquí Me da tensión Juan, man Estoy más tenso por ti Yo creo que está arriba el esqueleto, quemándose Y yo, tenéis comida Tengo tres muslitos solos ya Ya no nos queda nada de comida Sí, 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 yo tengo Siete filetes para cocinar Oigo al tío muy cerca, eh Porque es divertido y es gratis Vale Me ha dado un bajón de azúcar Y me río, ya lo veo de verdad Sol Predicción de quien muere primero Es que nadie va a morir En plan, no... No, no, yo... Bueno, yo no quiero decir nada Paso de ser un poco No sé a qué viene esa predicción Cuando no... No va a pasar, ¿sabes? No me gustaría ser yo Venga, voy a poner el horno aquí arriba Y voy a cocinar... ¿Quién tiene los hornos, tío? Alguien los ha pillado Yo tengo otro Bueno Yo tenía uno solo Lobos Vale, pero los lobos no se comen Eh... Vale, loquito potens está aquí Vale, voy a poner... ¿Dónde está el Andrés? Abajo, abajo Vale, pongo aquí el... Pone aquí el horno, Guille Voy a cocinar Venga, voy ¿Dónde estás? Vale Ponlo por ahí ¿Tienes carbón? Sí Vale Aquí van los filetes Yo voy a poner mis filetes Es que es lo que decía O sea, lo que necesitamos De primera es hierro En plan, hacernos full hierro Y ponernos la armadura Y un escudo Y ahí ya Y yo, súper tranquilo, ¿sabes? Bueno, súper tranquilo tampoco Pero es que así Vamos, nos soplan y nos morimos ¿Sabes? Es una mierda Estoy cogiendo mucho cobre Como se diga esto Y en verdad no vale para nada Tú pilla cobre Y pilla cosa Vale Comida, Andrea ¿Qué se está haciendo para ti? Ah, tú ya has comido Vale Yo ya he comido Ya estoy a tope Vale Llévate algo más por si acaso ¿No? En plan, un par de filetillos más Sí, sí, sí Ahora cojo, sí Top 1 Minecraft mundial Let's go ¿En serio? Dios 30.000 personas Qué basto Muchas gracias, tío Y yo, los lobos Los lobos no, ¿no? En plan, ¿pa' qué? O sea, no me van a soltar carne, ¿no? ¿A qué hierro? Hostia, la tortuga Hay una tortuga ahí arriba, mira Aquí hay hierro Vamos, Andrés, vamos Sí Pero vamos juntos, ¿vale? Para defender a ¡Oh! ¡Esqueleto! ¡Irse, irse! ¿Y este has ido? Sí, ¿y tú? Andrés, cubrete con piedras Cubrete con piedras No, no Vale Vale, ¿dónde está el horno? ¿Dónde está el horno? ¿Dónde está el horno? Aquí, aquí Ven, Andrés, ven, ven Déjame algo de coger Bueno, hay cinco Esperad, toma He pillado, he pillado Con tres lingotes Podemos hacer tres escudos, ¿eh? Y eso ya nos da una supervidente Que flipas Con tres lingotes Podemos hacer tres escudos ¿Cuántos hierros había ahí abajo? ¿Más de tres? Yo solo he visto uno Pero seguramente detrás tendría más Vale ¿Creéis que somos capaces de ir tan... O sea, pfff Vamos, sobradísimamente Andrés, tú sabes Pregunta, pregunta Pregunta esto Mira, no Puedes ver, ¿no? Puedes mirar, ¿no? Mira a este señor Mira eso que tiene en la cabeza Mi skin es de Snake, ¿no? Soy Snake Sí, sí Sí, sí, ahí está Y está todo por lo que tienes en la nuca, ti Eh... Yo soy Rambo La bandana, ¿no? La bandana, no En la nuca, tú Tienes como, yo qué sé Una coletilla así No, el lacito de la bandana O sea, es como si llevase la bandana, ¿sabes? Tiene un cacho de lechuga ahí atrás Vale ¿Dónde está el esqueleto, Andrés? Guíanos un poquito Sin meternos en la boda del lobo En la boda del lobo Por aquí, por aquí Oigo el esqueleto por ahí atrás, ¿no? Sí No hay forma de cubrirse, que va, ¿no? Ilumina, ilumina, importantísim... ¡Hay hierro aquí, hierro! ¡Hostia, está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Aquí está Y abajo hay hierro Andrés, Andrés Ayuda Vete, vete, Juan, vete De cambio Ush Paraña, ¿eh? Pilla hierro, pilla hierro, pilla hierro, pilla hierro Pilla hierro, pilla hierro Pilla hierro ¿Has escuchado a la araña? Sí ¿Solo uno? ¡Eh, creeper, creeper y al fondo! Fuera, 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 ya Fuera, ya, fuera, ya, fuera, ya Vamos a matarlo, vamos a matarlo, cabrón Andrés, 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 por aquí, un momento Andrés, sube el esqueleto por abajo Por favor, Andrés, ven Vale ¿Suben esqueletos? Suben esqueletos Vale, hazte un escudo, hazte un escudo ya Ah, vale Y yo, pero esto es distinto, ¿no? Hierro en bruto, ha cambiado, ¿eh? Hay que... ¿Hierro en bruto? Mira, Juan Mira, mira Hierro en bruto, ¿qué coño es esto? A ver ¿Y habrá que tener rollo un cacharro para hacer un lingote o qué? No me jodas No, mira Sí Es como el ore Ahí está Ha cambiado la skin, ¿no? ¿Tú tienes alguno, Juan? Yo no, yo no Vale, pues venga, cero usted de escudo y ahora me hago yo un Lingote de hierro, vale Mesa de crafteo Aquí Era madera sin cocinada, ¿verdad? Sí, yo tengo No, madera cocinada O sea, cocinada Toma, yo tengo aquí Madera sin cocinada Madera sin cocinar No me sale el escudo Andrés, tenemos aquí un huevo, ¿eh? No hace falta que... Ah, vale Vale Escudito, lo tengo Vale Pues sería pillar un poquito más de hierro, ¿no? Y salirnos de aquí, tío Yo quiero un escudito, tío Me interesa Vale, sí Se nos va a hacer de noche, ¿eh? Por eso Y hay que pillar ovejas No nos podemos empanar, ¿eh? Venga, pues vamos a buscar ovejas entonces Chupar esto Hostia, es verdad No tenemos ni cama, loco Perdón Claro, por eso te digo que necesitamos contra ovejas y todo Ahora la fortuna afecta al hierro, Andrés Hostia Sí Pero... Andrés, para, para, para Un segundo, ven El guillo se está yendo, ¿no? Sí, bueno Pensaba que no íbamos Estaba mirando No, no Pero tú tienes escudo, guille No No, el guille no Mira, aquí Aquí hay más hierro ¿Dónde? Ah, vale, pues ya está Creeper Vale, cuidado Cúbrete Bien Y abajo hay un cuidado Cuidado, cuidado Aquí no podemos No, no, no Tapa, tapa Hay que tapar Hay que tapar con algo, ¿eh? O sea, ¿puedes ir tapando? Sí Es que el otro está aquí Lo malo es que está también un esqueleto ahí A ver, parate, Andrés Un segundo, ¿eh? Esqueleto Esqueleto Por correrme ¿Dónde es? Por correrme, aquí detrás Detrás, detrás Por ahí, por detrás Por ahí Hermano, esto es peligroso Joder, puta Este enemigo de mierda Cómo corren, ¿eh? Vale, ¿cómo vais de vida? ¿Cómo vais de vida? Perfecto, perfecto No me ha tocado ¿Dónde está el hierro, Andrés? ¿Aquí? Aquí detrás Igual es más seguro Cuidado, Andrés Están abajo los dos Están abajo los... ¿Dónde? ¿Lo ves? No No lo veo Delante, ahí, delante Ah, ya lo he visto Vale Voy a hacer una cosa, ¿vale? Tía, cuevaza Guille, ven, ven, Guille, ven No estés solo Claro, puedes poner un muro Ahí está Guille, ven, ven Eh, por aquí llego Donde estáis vosotros Pero bien, ¿sabes? Pero Guille, que estás lleno de gente 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 Sí Sí, sí Ven un esqueletillo Pero muy de lejos No pasa nada Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, Andrés Mira, mira, por aquí Vamos a bajar por aquí Vale, mírame, mírame, mírame Por aquí Y tapadito con la... No, no, para de picar Para de picar Vamos a bajar por aquí Y vamos a estar tapados Por la propia piedra ¿Sabes? Dime si voy bien Sí, sí, perfecto Ahí te encuentro No lo veo Aquí debajo Debajo del rojo Aquí está Vale, mucho hierro Mucho hierro Vale, un segundo, eh Mucho hierro, mucho hierro Me tapo Lo tengo Me voy Y es de noche, eh ¿Sí? Es de noche, señores Liadón ¿Dónde estáis? Aquí, subimos Vení para arriba Y hazle el de este al Guille Hazle el escudo al Guille Por favor Cuidado que es de noche, eh Silbo, please Aquí Voy Vigila, vigila Que no venga nadie, eh Vale Hacemos una cuevita aquí de madera Una casita de madera rápida Sí, sí Pilla una pala Y métete para adentro ¿A pala? Ahí la música, es verdad Que la he bajado y no la he vuelto a subir Joder, si aquí está la cueva Es el gilipollas Ahí está, algo así Como lo que está haciendo el André El porche este ¿Para la mira? Guille, tu escudito Ahí te va Lo tiene fuera ¿Dónde? Al lado de esto Creo que la he pillado el André Perfecto Tenemos el cúdito Los tres Merci beaucoup Uy, coño Vamos iluminando un poquito Ay, joder Me he hecho que me lo soy ¿Nos quedamos aquí o qué? Sí, nos quedamos aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos para cocinar y tal? Tío, yo tengo un poquito de cobre ¿De comida cómo vais? Bien Sí, si tabuláis Veis la vida de la gente ¿Vale? Aquí feo Aquí ya nunca morirá ¿Me has escuchado, André? ¿Para tabular? Sí Sí, sí, vemos la vida de todo el mundo Ahí está Vale, voy a aportar cervecita, ¿vale? Toma ¿Queréis quedaros el hierro? Toma Ah, tiene más hierro Ah, no, los dos lingotes Vale ¿Podemos hacer una espada de hierro? ¿La hago? Venga Claro que sí Venga Espadita de hierro Vale, papi Vale Toma mi espada de piedra, Guille Vale Yo tengo una de piedra, ¿eh? Pero vale Me llevo yo esto, esto Vale Tijeras Hostia, es verdad Putas Bueno, da igual ¿Ya has hecho la espada? Sí Eres una puta Pero ¿sabes una cosa? Eres una puta Es que no puedo, macho Toma el cobre, niño Dámelo, puto niñato Gracias Hermano, dame un abrazo No se puede hacer nada con el cobre, tío Aunque sea una armadurita de cobre Estaría guapo Para no tener que estar yendo a por el hierro ¿Sabes? Bueno, el saco es con piel de conejo Yo creo que ahora Con el escudo Y tal Podemos meternos en una cueva Con antorchas iluminando Intentar pillar hierro Como hijos de puta, tío Que te callas, tú Puta Vamos a tentar Claro, aquí las noches duran poquito Yo estoy acostumbrado A las noches de la biceta ¿Vosotros de dónde sois? Yo soy de Whoopeton 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 Vale, po, tío, venga ¿Qué hacemos? ¿Cómo era, Juan? Hostia, el Enderman Sí, sí, cuidado al salir de aquí, eh Va a pasar la noche rápido Cama, cama Hace falta cama André mirando al suelo Vale, cayó un Enderman Ah, mira Si lo mira a través de la puerta No afecta, eh O sea, pero aún así El chaval se lo ha jugado ¿Me entendéis? O sea, aún así Él pone una puerta Y dice Le voy a mirar a los putos ojos Y si el tío se enfada Y me mata Pues bueno, tomad por culo, ¿sabes? No, porque ahí está la puerta Te imaginas Aparece aquí Aquí con nosotros, tío En este puto No, no, muertos Muertos los tres O sea, creo que nos matamos nosotros No nos mata ni él, ¿sabes? Ahí está La puto más agria Ah, no, no, claro Es verdad Si mide dos Mide más Y yo, hay un montonazo de cobre Y no sirve para una mierda, ¿no? De momento ¿Tenéis madera sin cocinar? Sin refinar Eh... Yo No, vamos a hacer carbón vegetal Y nos hacemos entorchas No, yo tengo Toma, toma 20 de carbón Sí, tenemos un montón de carbón 20 de carbón ¿Por qué no picáis túnel recto para hierro? Y yo Es verdad En vez de buscar diamante, ¿no? Sí Están encima de nosotros ¿No le podemos echar un poquito más de huevo? Está aquí detrás, tío Está ahí ¿Lo escucháis? Sí ¿No queréis que exploremos Ya con los escudos un poquito la cueva? Sí, pero de día, ¿no? Sí, sí La cueva da igual Si es que sea de noche O sea, en plan Si, por ejemplo Ponte que nos persiguen bichos, ¿vale? Decimos ellos Salimos, salimos, salimos Y estamos de noche Y hay más bichos fuera Y yo ¿Sabes? Ah, no, pero salimos Dejadme un poco de carbón, por favor Te lo he dejado, Guille Se lo ha cogido el Andrés Andrés ¿Carbón? Toma, perdón Ahí lo lleváis 26 Es para hacer antorcha, ¿eh? Que luego no tenemos Haced una bajada Lo que está haciendo el Andrés, ¿no? En verdad Ah, bueno, pero Ya estamos aquí en la cueva Para, para, cuidado Tapa por ahí arriba, ¿eh? Yo no quiero saber nada, tío Para, para Ah, cuidado, ¿entendido? Para, para, culiao Y digo, ¿y dónde vas? Para, para, culiao, ¿eh? Zombie Tapa, tapa eso, Guille Bueno Cuidado Corazón y medio de un flechazo, ¿eh? Andrés, no vayas tan pa'lante No vayas tan pa'lante ¿Hay otro zombie delante? Sí Yo pienso que, que, que Que no pensamos Eso es lo que yo pienso Pero es que, o sea Vale, vale Que por supuesto vamos a tener mucho cuidado Os lo prometo Pero tampoco vayamos ultra, ¿no? En plan de no jugarnos Mira, si bajamos aquí ¿Qué puede pasar, tío? Primero que no es muy abierto Y puede venirnos desde todos los flancos, ¿no? Vale Intento ir poniendo antorchitas desde aquí Aunque sea Creeper, 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 creeper Ateguille, cuidado, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí ¿Queréis mirar esto? Mira, por aquí veo cobre y veo cositas Pero ilumínalo primero Creeper al fondo Creeper al fondo Creeper al fondo Al fondo Al fondo, a tu derecha, ¿vale? Podemos matarlo antes de que él nos venga y nos sorprende Hay tres creepers Otro ahí al fondo Tres, pues nada, nada Fuera, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Tío, vienen a por mí Subid Aprovechate de eso Muy bien Muy bien Va por ti ese, Juan Muy bien, Guille Muy bien Lo que hizo el Guille Hay que aprovechar cuando está foco en uno Muchísimas gracias, Andrés Sobre todo por el apoyo Estas flores no las queremos para nada Y aquí hay otra salida, ¿vale? Mira, esto es la bajada de aquí Vale, nice Iluminar, iluminar, tope Importante Iluminar saco, ¿no? Para que no salgan más El cobre pasamos de él, ¿no, tío? Es que como que no sé Es que voy a pasarla Pues no lo sé Oficialmente, la verdad Iluminar, en el libro de recetas Puedes hacer Coño ¿Qué ha pasado? Qué susto No, no, aquí hay un creeper conmigo Que me he cagado como naiden Cogemos más cobre O sea, perdón ¿Carbón necesitamos? Sí, sí, siempre, siempre Estoy con Guille Pero ¿dónde está Andrés? Vamos a ir los tres juntos, ¿no? En las cuevas Sobre todo a este nivel de debilidad Que llevamos Vale, perfecto Coño, el murciélago Qué susto Juan, que no lo sé Que en el tirachina de la feria ¿Qué? ¿El cobre pa' qué? Si es que ahora mismo no Hierro, hierro Vamos a por hierro, ¿vale? Mira, por aquí hay una bajada Eso es, vamos allá Eso es Vale, y aquí lo que podemos hacer Son dos cosas Seguir la cueva O hacer un túnel Mira, mira, mira Mira el chat ¿Qué pone en el chat? Pone Juan Andrés riendo Y el Guille bailando Agua Tío en el agua Tío en el agua Tu izquierda Vale Ah, mira, aquí hay más hierro Hierro aquí Hierro aquí Oh, mira Juan Mira, esto es la cueva Parte de la cueva nueva, ¿no? Zombie Y yo Antorcha, antorcha Ahí estamos ¿Habéis pillado hierro? Cuidado, caída, caída No puedo Le dejo que pase Le dejo que pase Mira, ahí no pasa Mamá Las tabacitas No nos van a caer la cabeza Ni nada Eh, se pueden picar, creo Uy, me quedo sin pico ya, eh Cuidado Y las pillas, ¿no? Y las pillas Lo digo porque ahí arriba hay Digo, te imaginas que nos cae la cabeza Probamos a ver Mira, sale agua de la punta ¿Ha visto? Es verdad ¿Ya habéis escuchado el ruido de ese random? Hay un creeper ahí al otro lado Vale, voy a poner Voy a tapar esto, eh Vale Y aquí un poco Es peleotema puntiagudo Le llaman aquí, eh ¿Es teleotema? Es peleotema puntiagudo Yo en mi primera paja Sale agua por la punta O sea, un creeper, perdón Puede que explote, ¿vale? Tío, te ha reventado Hermano, ¿no te has cubierto muy tarde? Sí Pero muy tarde Por eso me ha quitado media vida Es que de verdad, André, tío Es que nos está vacilando André nos está vacilando hoy, tío No, no Te lo juro, eh Tengo tres cochinas Tengo tres cochinas, eh Nos está vacilando O sea, literalmente Está Sabe que está mucho tenso Y está en plan Venga, venga, venga Un momento ¿Cuántos hierros tenemos, tío? Digo, para hacernos también herramientilla y tal Yo tengo dos de hierro Me podría hacer una espada, por ejemplo No, espada no Dice la gente que hagamos tijeras Para cuando encontremos ovejas Tía, es verdad Y también, es verdad Eso es con dos Eso es seis con dos Eso es un seis con dos Profe, a ver Eh, hierro aquí, hierro aquí Tijeras, pico, ¿no? Del mítico Más hierro ahí abajo ¿Tenéis antorchas? Yo, Tomás Sí, muchísimas, 54 Y me dejáis Mira, con lo que hay ahí abajo Ya podemos hacernos algo, eh Y salir a por ovejas Gracias Vale, perfecto Mirad, mirad, mirad Mirad aquí y aquí Pico, pico Necesito un pico, tío Ah Ha sido un grito un poco Necesito un pico, por favor Yo ¿Quieres un pico? Pues toma No falla esa broma Jamás A ver mi grito, ¿qué tal? Ya, a ver Y yo es que he hecho un agujero aquí Y me he caído, tío No me lo esperaba Para nothing A ver, pararse Que voy a bajar por Cuidado, cuidado Y yo, una piedra, por favor ¿Alguien una piedra? Es que no veo que caída, eh ¿Una piedra? Una piedra Para las normales Y yo, una, una Gracias Qué bastón He movido 38 piedras Vale Necesitamos un hornito aquí, ¿no? Voy a por el hierro de aquí abajo Y yo pillaría este hierro Y me iría por Ovejas, tío Nos tenemos que hacer una puta cama A ver, que la cama en realidad en el hardcore Es un poco estupidez, ¿no? Porque Pero quiero decir Una casilla Un sitio De buscarnos un sitio, ¿no? Sí, por ejemplo Me cago en mi puta madre Nada, no se ve Cien por cien bien, eh Cien por cien bien Cien por cien bien Cero problemas Joder, está tranquilo Pero me he cagado Porque hay agujeros que picas Y te vas al pozo, hermano O sea, tengo Tengo una tensión ahora mismo Que No me lo estoy ni pasando bien Estoy tan tenso, tío Parezco una madre ahora mismo O sea, en plan Intentando, tío Por todos los medios Que esto no acabe A una hora de serie No había nada, Guille No, o sea Estaba buscando hierro De los que he picado antes Cuidado, André Mucha gente Delante Delante de ti, Juan Tienes hierro Sí, me estoy hinchando Me estoy hinchando Y detrás Es que no sé si lo ves tú Desde tu perspectiva Pica el de tus pies Pica en tus pies En tus pies Ahí Vale No, no Abajo mucha gente Abajo mucha gente Yo no bajaría tanto, eh Vale, vale Más que nada Porque tengo yo Siete de hierro ¿Me han dado? Cuidado, cuidado Sniper Sniper Tenemos un francotirador Es un poco épico Tenemos un francotirador Pues vamos a subir Vamos a subir Ah, esto lo he dispuesto a vosotros Vale ¿Estoy aquí? ¿Dónde estáis? Lo típico, ahora ¿Quién coño sale de aquí? O sea La salida no lo sabe Por aquí, por aquí ¿No? Sí Coge esto Voy Pillo esto Parece que han bajado El raid de... ¿No? De... Del hierro, ¿no? Del hierro Antena súper común, eh A lo mejor con el tema Del cobre y eso Claro, como han metido más ore No, por aquí no Por aquí Es por aquí Por aquí Por aquí ¿Y entras ahí? Y yo por aquí, cabrón, ¿no? Mira, aquí a la izquierda Insulta Insulta Sí, insulta Por aquí, ¿no? Para arriba Y aquí no es verdad A esta altura siempre salía hierro, ¿no? Ya, patadas, además ¡Escalero! ¡Qué mierda! Buenísima, niñato Niñato Y ahora por aquí, tú por aquí Ándale, por aquí Aquí, aquí ¿Aquí, dónde estáis? Buenísima, niñato ¿Y por aquí no? No, por aquí Por aquí también Con las estalactitas podéis tener combustible infinito Cuando tienen lava o agua Gotean Y ya se me ha ido Cuando tienen lava o agua Eso es el tema de agua, que goteo, ¿no? Deduki 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 Es un tema de Willy Ah, sí, estoy con el goteo Me he hecho un deduki Me he hecho un deduki Aquí arriba, aquí arriba Estoy tocastón de Me he hecho un deduki Comenzó a volver aquí What the fuck? What the fuck? Para arriba Y ahora para acabar Derecha Y ahora para acabar Aquí es salida Pero no queremos salida Sí, sí, queremos salida Sí, sí, por aquí Así, sí Y yo, yo estoy mal ya de comida Mira la tortuga La tortuga, eh Ah, vale, sí, era aquí Ah, sí, era aquí Si yo salgo por aquí Tampoco pasa nada Si ponéis un calderón debajo Se irá llenando Y eventualmente se llenará Lo podéis hacer con lava Ah, vale Pones una estalactita goteando Encima de un caldero Si me veis, aquí estamos Yo estoy con Guille Con Nando Aquí, aquí tenemos la casita ¿Dónde? Yo estoy con Guille ¿Me ha seguido aquí? Vale ¿Alguien tiene algo de comer? Yo tengo dos filetos Toma Yo uno Pues aunque sea un filetillo Si estás muy mal Te doy el otro No, no, me como en este otro Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora Yo creo que es Movernos ya Y buscar un sitio, ¿no? Espera, déjame hacer hierro Bueno, en verdad Tengo 10 Ah, vale, la estalactita No atraviesas, eh 17 de hierro, eh Ah, ¿no atraviesas? Ah, son sólidas Yo tengo 10 ¿Y esto es una fuente de agua infinita, André? Ah, ¿en serio? Hostia Bueno, esto que tontería aquí tampoco Tengo la mentalidad de 17, eh Esto también es una fuente de agua infinita Claro, claro En plan Sí, pillado un cubo Y haces un de estos Vale, tenemos bastante hierro Con la tontería, eh Vale, hago Tienes que empezar haciendo un breeder Que es un breeder ¿Habéis hecho tijeras? No Las hago No, pero ahora las vamos a hacer Las tengo, las tengo Ya no las hagáis, ¿vale? Tengo ya tijeras yo Eh... Me han dado un bloque de espeleotema ¿Qué coño es esto, tío? Mira ¿Me he cogido yo? Sí Un bloque de espeleotema Yo tampoco quiero Un espeleoblock Tío, no hay ninguna puta oveja Hermano, hemos llegado Estamos en un mapa donde no hay animales, ¿no? ¿Qué es más esencial ahora mismo? ¿Un cubo de agua o hacernos armadura? Es que armadura... A ver, si tenemos suficientes para hacernos la mentera Por ejemplo, una pechera cada uno Si no, para eso no hacemos un cubillo también, ¿no? O hacer no... Bueno, pero un cubo ahora mismo, ¿pa qué? Un cubo ahora mismo, ¿pa qué? Mmm... Ya Ojalá un pico de hierro a cada uno Sí, yo eso lo veo bien Pico de hierro... Eh... Espérate, espérate Yo haría armadura antes que pico de hierro, ¿eh, Guille? Porque el pico de hierro es para pillar diamantes ¿Más hierro más rápido? Ya, pero yo haría armadura, tío Si vas a hacer pico, yo haría armadura Pero con tres... En plan, el pico cuesta tres ¿Con tres qué te haces? Las botas son cuatro Y las botas es una gilipollena Es muy poco, ¿no? Que es lo que más cubre Ahora mismo hay... Ahora mismo hay once de hierro Si cojo todo, ¿vale? Doce Once, once Once, pues por eso te digo Haz tres pico, Guille Yo creo que sí, ¿eh, Juan? Tres, tres, tres Las pecheras son tres y dos Son... Ahora bajamos Has visto que no es tan peligroso Que ahora mismo podemos... Los creeps es el único peligro Pero ellos, un momento No tenemos... Vamos a ver Yo ya tengo el inventario lleno de mierda No sé vosotros No deberíamos... Yo he hecho dos barcos Pillar barcos Porque estamos entre islas Irnos de aquí Irnos ya a un sitio bien A sentarnos Poner cofres Explorar la cueva que tengamos debajo Reunir materiales Andrés, tú pico Aquí en la esquinita Juan, tú pico Muchas gracias De nada, compañero Ah, que el choc se ha dejado la llave en casa Me ha cagado lo por WhatsApp No voy a Eh... Pico de hierro Vale Venga, pues nos llevamos la mesa de crafteo Nos vamos de aquí Eh... Pillamos... Espérate que se cocina el hierro Vale Vale ¿Dónde pongo los barcos? ¿Aquí? Nos vamos de aquí desde el río, ¿no? Pum Vale Y pum ¿Ha hecho dos o tres? Dos Yo pido el hierro Podéis montaros Vale Pido esto Pida Ah Y puertas tenemos Vale Vámonos Andrés, intenta salir del bioma este de Islas Raro, tío ¿Sabes? Vale Típica Isla Guapa Pues mira, vamos a seguir recto a donde llegamos, en verdad, ¿no? Por ejemplo En verdad, sí, a ver ¿En el agua han metido algún... ¿Algún cambio, tío? No, no, en plan... Bueno, ya la cambiaron bastante, tío Con los templos que salen Mira, yo veo, estoy viendo más Magma ahí abajo, tío Sí, sí, de verdad Magma ¿Qué cerveza es esa? Victoria, tío La cervecita de aquí ¿Os gustaría algún... Algún bioma en concreto para hacer en una casa? ¿Un rollo jungla o...? Yo la jungla me parece que está muy guapo visualmente Pero me parece un coñazo Porque moverse por la jungla es súper incómodo, tío Sí, sí, total ¿Te acuerdas la otra vez? A mí me molaría algo de nieve, tío, ¿no? Ahí está, eso te iba a decir Unas montañas de... Ovejas, 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 ovejas Perfecto Perfecto, sí, que perfecto Tenemos, eh... Camas y... Carne, ¿no? Otra vez lloviendo, tío ¿Esto qué es? Espera, espera, espera Tijeras, tijeras Hermano, pero si caen 500 bloques Valvería la clase Valvería, ¿sabes? Vale, y ahora a matar Vale Espera ¿Sí? Sí, sí, que esto es carne, tío Entonces, ¿para qué las pelas? Es decir, ¿das más lana por pelarlas? Claro, sí, sí, te sueltas mucha más Aquí, Juan, aquí Ahí está la ventaja de hacerte tijeras, ¿sabes? Porque... ¿Tenéis lana? Yo tengo dos de lana, pero de cada colado Toma Toma Yo tengo cuatro de lana blanca Cinco de lana blanca Intenta hacer cama, que no tengo madera Eh... Fua, si tuviéramos... Tengo una cama hecha Toma, una por ahí Dejarme más lana Hola, coge yo ¿Tenemos lana de colores o algo? Lana marrón hay, pero... No sé No sé si sirve Y yo, vamos a tirar mierda, ¿vale? No sé si tenéis algo que... Por ejemplo, yo tengo, yo que sé Piedra de esta... Yo esto no tiraba La arena la tiro Lo que despelote Me ha hecho parla, ¿eh? O sea Tengo tres de lana marrón Para hacer otra cama, ¿vale? Arenisca, fuera Eh... Pico de piedra De madera, perdón André, dámela Graba, fuera Vale, eh... Vale Pues estamos, ¿no? Espérate Tenemos una cama hecha Otra, ¿o no? Sí, tres ¿Deja más terremotos? Eh... Hago yo la... Toma, toma Haz tú la tercera Que es que no tengo madera, tío Toma, tres de lana marrón Para hacer una cama marrón Pero me has quitado la mesa, cabrón ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y esto que es la FMS o qué, tío? Toma 30 de mayo de 2021 Sigo aquí Tengo dos camas Toma, una para ti ¿Y tú, Juan, tienes? Hostia, los phantoms Es verdad, por eso había que dormir No, yo no tengo ¿Tienes cama, Juan? Yo no, yo no, yo no Pues vale Ahora falta cogerme una para mí ¿Qué hacemos? ¿Dormimos aquí o qué? Uno de tres durmiendo Mira, sale el indicador ahora Es que yo no tengo, tío ¿Cómo que tú no tienes, cabrón? Pero si te da un montón de lana No, 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 no ¿Cuánta lana tienes? Dos No me jodas Vamos a ver si hay más ovejas en esta isla A ver, podemos hacer la típica Eh... Se desconecta uno Ya Viene zombie, ¿eh? Trampa, eh Tengo yo las dos, perdón Con espada Ojalá la suerte Ya, ya Pero... ¿Otro? ¿Que es de noche o qué? No entiendo Sí, sí, es de noche Ah, no, no Cuando llueve Es como si fuese de noche Según el juego, ¿no? Andrés tiene lana Andrés tiene lana Yo no Se la ha dado aquí Ya es la única que tenía Pero seguro, míralo Ah, mentirosillos Vale, pues Si queréis Eh... Vamos al barco ¿No? Venga Seguramente en otra isla Encontraremos más Más ovejas, tío Tengo cinco filetes de cordero Por si necesitamos comer, ¿vale? Perfecto Los barcos, ¿quién los tiene? Yo no los tengo, eh Están aquí abajo Aquí a la derecha Vale Vámonos Oh Go ¿Para dónde, Andrés? ¿Te sigo? Eh... Vale Un momento, un momento Lo voy a bajar el sonido de la lluvia Eh... ¿Cuál es el sonido de la lluvia, tío? ¿Ambiente, entorno? No Eh... Clima Clima, ¿no? Sí Ya ve como llueve, hermano Voy Voy, voy ¿Por dónde íbamos nosotros? ¿Por aquí, no? Para allá Sí, resto para allá Resto para allá La banda sonora así, tío Del Minecraft ¿Cómo se llama el tío? ¿C418 o algo así, no? ¿No? ¿No se llama así, tío? Sí Yo me imagino que ese será su nombre artístico Yo creo que se lo ponen su DNI, eh Le llaman C4 al chaval, eh Zipote Imagínate llamarte Zipote, eh Mira, un aldeano zombie con gorro Una bruja, ¿no? No, no, no Tira, tira, tira Eso para qué lo queremos, ¿no? Y tiene un creeper detrás, oye Mira, mira, mira Un templo de estos Cuidado que hay drownes, tío Y no tenemos respiración Ni agilidad acuática Hermano, un puto templo Pero de los grandes, ¿no? Sí, tío Parece un templo O sea Que sí, que sí Cuidado, eh Que aquí están los bichos que te disparan Sí, sí, sí Vete, vete, vete Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado la mierda esa A mí también tengo una cuchara a la derecha Eso que polla, eh Que va, que te quiere como una lenteja Que picas lento ¿Qué pasa? Que picas lento Que va, que picas lento Bajamos Está guapo sabe que eso está ahí, eh Sería bien señalizado de alguna forma Pillamos las coordenadas Eh, dos mil setecientos Trece mil setecientos Pero, ¿qué? Que picas lento Que te ha sido un escarmiento Andrés ha bajado, eh Sí, perdón ¿Dónde estáis? Yo estoy en el barco Bueno, vuelvo A ver, las coordenadas, hermano Pero es que loco ¡Oh, mira, mira! Setas Puto te lo ha dicho ¿Dónde? Vamos para la seta ¿Dónde, tío? A otra lado, a otra lado Eh, cerdo, cerdo Ven, ven, ven Vioma de seta, eh Que ahí nos ponemos hasta arriba Hostia, vioma de seta Y esos estos chungos de encontrar, ¿no? Sí Esos son chungos de encontrar, ¿no? Una cuevota Hostia, vioma de seta Eh, araña Si las matamos Con el hilo hacemos lana, ¿no? Oh, sí Sí, también ¿Ahí estás, Juan? Aquí, en la isla de Japón ¿Cuándo me encuentro por? Eh, a punto de morir No es broma, eh Puto chaval Estoy ¿Podéis hacer un horno? ¿Pero tienes tú? ¿Para comer? Toma Yo tengo, yo tengo ¿Dónde estás? Aquí Donde los barcos Donde los barcos Tengo ocho de cerdo Y cinco de ovejas Tenemos comiditas, eh Vamos a poner varios Pues yo también tengo Un montón de comida, ¿sabes? Vale Eh, avísame si viene alguien Que estoy muy jodido, eh Y yo en el bioma de seta, Andrés Y hermano Pero eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Lo dijo un día el RichMC No tanto, coño Uno de los gurús El que es difícil Es el de las vacas setas esas Ah, ah, ¿no es el mismo? No, no Veo una vaca seta allí, Andrés Veo dos, de hecho ¿Qué dices? Claro, coño El bioma de las setas Es el de las vacas setas No, perdón ¿Cómo se llama el bioma ese Que esto es raro? El de las vacas setas Eh, las tres mil No sé, tío Hay otro que creo que Solo hay uno o algo de eso, ¿no? El de Micelio ese El de Micelio Meseta, Meseta Se llama O Mesa ¿Micelio? ¿Qué es Micelio? No, Mesa no Mesa es el otro Mesa es el que Rollo cowboy Rollo western Digo el de El de Missy Potter ¿El de Missy Potter? Missy Potter Andorra ¿No lo cogéis? Claro Micelio, solo hay uno Ah, vale En cada seed solo hay un bioma de esos, ¿no? Ah, ahí está ¿El de Micelio? ¿Y qué es el Micelio? Yo qué sé Hola Mi boya hinchada, Elio Un bloque de estos de terreno Y hay allí No me acuerdo que había Era bueno por algo No me acuerdo por qué El de la... Ah, Juan Ahí sí que estaría guapo Hacerse en verdad la casa, eh En la... En Mesa, tío Oye Mesa es típico De rollo del cañón del Colorado ¿Sabes? Y yo ahí pregunta ¿Por qué no nos hacemos la... La casa en esa isla? Porque en la isla de las setas No salen mobs Es verdad No No aparecen enemigos En los biomas de las setas Porque no son bloques de spawn No salen mobs Entonces tendríamos una casa ahí Muy segura Podríamos destruir la isla Por completo ¿No? Y encima estaríamos en un sitio En el que estaríamos tranquilos siempre Porque no hay mobs Y tenemos aquí al lado El templo este Que es un objetivo chungo Al que conquistan Sí, es verdad ¿Por eso? El templo sumergido Hay que venir cuando Obviamente tengamos ya No, y los diamantes Diamantes y todo encantado Y nederita ¿Vas acordáis de la nederita, señora? Rollo encantado de conocer Hostia, la nederita Es verdad Tío Estás fuertísimo La cama No puedo hacerla Tengo... Ah, aquí ya toma Tengo uno de lana La he hecho con el hilo El hilo, Juan Sigo teniendo La maldición esa De que picó tolento, ¿sabes? Yo también ¿Dormimos rápido, señora? Sí, sí Ponlo, ponlo Y yo, ¿y la mía? ¿Qué, cabrón? Yo, pero no te la he dado No me la has dado, tío Ahí la tienes ¿Cómo que no? Yo no tengo más Yo tengo esta Que la acabo de hacer ahora mismo Dale, dale Bien, ya no salen phantoms A ver si deja de llover Buen vos días No se puede romper la cama Niño, niño, niño Hermano ¿Y yo por qué no puedo romper la cama? Que mate, puta perra Vale Vale Eh, aquí hay más, aquí hay más Vamos por ellos Los matamos, los matamos Voy yo con la araña Me quedo los hornos Vamos a la isla Vamos a la isla De la tentación Vámonos Let's go We made it. We're rich, baby. Te-re-te-re-te-re-te-te-te-te-re-te-te-te-te-re. Los delfines te daban un boost de velocidad, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Y el bonobús. ¡Y yo mira qué guapo! Hermano. Hemos dicho lo mismo. ¡Mira qué guapo! Sí, tío. ¿Nos quedamos aquí o no, queréis? A ver, el único coñazo es que o hacemos portales por el Nether para movernos… Y yo esto es la polla. Pero esto es Hermicelio, ¿no? Que no. Que esto es el bioma de la seta. ¿Esto queda ahí abajo? Ah, vale. Pero este material es el micelio… Este es el… Es que no sé, la verdad. ¿Es este el puto bioma que solo hay uno en cada sí? Pues será este, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Dice que sí, que es el mismo. Eso es Micelio. Dios, por la puta cara. Por eso te digo que qué suerte. A mí me sonaba que el bioma de la seta era todo raro. Y yo no, no. Pero también hay biomas de setas que no tienen esto. Que no tienen Micelio. Ni nada, tío. Claro, claro. Y yo, pues ya está. En plan, ¿no hacemos aquí esto o no o no? Sí. Pero es muy aburrido, ¿no? No sabía que iba a decir eso. Lo sabía, tío. Para, para. ¿Cómo se pillaba las setas para que te cayesen setas? Con… Ah, es que no en todas caías. No, no, no. Era por probabilidad. La forma se puede implantar estos árboles, ¿no? ¿Y crecen o no? ¿De setas? ¿O no crecen más? Es grande la isla, eh. Bastante grande, eh. Con tijeras, dice la gente. A ver. A mí me suena. Dale, dale. Mira las vacas, tío. No me suelta, eh. Que va, que va. Con tijeras por la cara. Esto es por probabilidad. Que con tijeras más rápido. Pero le suelta alguna, ¿no? No, no me ha soltado ni una, literalmente. Y hay un montón de vacas. ¿Las vacas estas que hacían? ¡Hacha! Las vacas… Podemos criarlas, ¿no? Porque esas vacas son una fuente también de comida… Con un cubo o algo así. ¿Cómo era para ordeñar esas vacas, tío? Sí, con hacha sueltan, eh. Champiñones, las de estas. ¿Con hacha? Ah, los árboles, dice. A ver desde arriba, un momento. Sí. Lo malo de la comida de la seta es que te tienes que hacer un cuenco… O sea, un poco. Claro, ocupa mucho. O como un huevo, claro. No puedes stackearlo. Es una mierda. Vas a llevar seis sopas de estas de mierda y no veas. Ahí está. Vosotros sois muy haters, ¿no? Sí. Literalmente lo dice el que acabo de decir. Esto es aburridísimo. Pero cabrones, ¿nos podemos quedar aquí? Todos solos. Hermanos, vamos aquí. Nos encontramos el bioma más chungo de encontrar. Y en plan… Y yo… Además, estamos en hardcore y ahora mismo no tenemos nada, ¿no? Yo creo que lo seguro. Luego nos podemos mudar o lo que sea. O por lo menos hacer alguna conexión con portales del Nether, ¿sabes? Claro. Pero tenéis una zona… Claro. Aquí la tranquilidad de que no vengan mobs por la noche, en verdad… La tranquilidad es lo que más se busca, ¿sabes? Y la vaca, ¿qué pasa? Si la mato, ¿qué me va a dar? Yo no las mataba porque creo que son importantes esas vacas, ¿eh? En plan… Es importante criarlas y tal. No, que diga la gente. A mí me sonaba que eran importantes, tío. A ver, 28 setas de la roja… Tampoco tengo tanto, en verdad, ¿eh? Me he hecho un cubito de agua, tío. Vale, hacemos… Illo… Vamos a ver. No hace falta hierro. Vamos a picar aquí para abajo, ¿no? Vamos en esta isla y picamos para abajo. Justo. Ok. ¿Buscamos hierro ya para hacernos full hierro? Sí, vamos a ser práctico, tío. Vale. Vamos a poner por aquí… Illo, es que además la isla se ha generado guapa, ¿eh? Con el acantiladillo este, así como cubierto, ¿no? Sí, tío. Hacer una casa aquí en medio que tenga una bajada a la cueva, eso estaría guapo, tío. No… Ah, si le damos con un cuenco, dicen… Ah, sí, le das con un cuenco, clic derecho y se te llena de… Y si le das un cubo… Mira, oye. Sí, pillas leche. Tocados champiñones, ¡yo! Eso está todo cheto, ¿no? Yo te digo. A ver, ¿tienes algún cuenco más? No. Ya los tengo todos. Toma, ¿quieres? Déjame uno vacío. No, si era por probarlo. Ah, toma. Toma, toma el lleno. Bueno… A ver… ¿Y son ilimitados? Parece. Hostia, ya ves, esto es comida… Easy. Y además de las mejores, ¿no? Porque esto llenaba un montón. Y… A nivel de alimentación… Vale. Y estamos cubriendo. Y yo… Cofrecito, cofrecito, ¿no? Mira, ¿hacemos por aquí la bajada? Sí. Por ejemplo. ¿Por aquí? Cofres. Sí, y yo… Bueno, sí, venga. Sí, sí, sí. Ahí mismo. Yo tengo cofres. ¿Y esto cómo se llama, André? ¿El micelio? Sí, el material que tenemos en los pies sí, pero que no se puede coger… Con toque de seda, ¿no? Vale, tío. Pues… Llevamos la cama, llevamos esto, esto y esto… Y al cofre, la mierda. Caña de azúcar, champiñones marrones… Más en cuanto. Juevecita. Sí. Cuevecita. Sí. La cuevecita, bebelín. Ja. Y bebe whisky… A ver, que quiero poner… Y yo, es que tengo un montón de mierda. ¿Habéis dejado un cofre arriba? Para dejar mierda. Sí. Cis. Cis jordani. Ponlo ahí. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale. El hierro me lo lleva por si es Cairo. Ah… Vale, vale, vale. Me llevo los hornos. Y… Esto aquí… Voy a marcar el camino de su vida para verlo. Me llevo la cama. Llevaos la cama siempre, eh. Sí, ¿por qué? Porque para dormir, mira, ¿no? Para… Ah, para dormir. Vale, sí, yo me llevo mi cama. Idiota, tío. Me la llevo. Yo, de verdad, que hay una cosa… Mira, yo entiendo todas las opiniones y todas las posturas, pero la gente que quiere que se juegue al Minecraft sin música, esa gente no se merece ni el agua que bebe. O sea, la gente que dice… Y yo quita la música… O sea, que tú juegas al Minecraft, ¿sí? Hermano… No tienes derecho a paro. Pase lo que pase. Paro. No tienes derecho a paro, tío. No lo tienes. Paro. Vale, aquí tiene que haber hierro a… A lo basto, ¿no? Me echo un cubo con agua, ¿vale? En plan… Tú sabes. All right. ¿Para dónde vamos? La cueva. Aquí sigue, eh. Vale, tenían torchito y eso, ¿no? Supongo, ¿o no? Sí. Sí, 48. Aquí acaba la cueva. Vale, pues picamos… Hacemos túneles rectos para pillar hierro, dice la gente. Por ejemplo… Rectos lo bajaría, tío. Yo también bajaría un poco más, eh. Para… Por si ocurre… Venía buscando hierro… Pero ponla… No sabía quitándola y poniéndola se quitaba. Cagada, por cierto. Por parte de Moya. Mal hecho. Siempre… En el Minecraft siempre hay alguien que pica para abajo y alguien que por detrás va dándole al tercer bloque para que no te vayas dando cabezazos, ¿sabes? Ahí está. De toda la vida, además. Desde… Desde los ochenta. Desde los setenta, incluso. Mira. Ay, perdón. Me he colado. Me he colado. Hierrito. Hierrito. Vale, vamos. Aquí hay más. Me adelanto para que no me des. Bien. Creo que se viene el full hierro, eh. Creo que se viene a la tranquilidad, que es lo que más se busca, eh. Full hierro era 45 por persona, creo, ¿no? Sí. Hostia, qué picha. El spawn de hierro ha cambiado. Depende de la capa sale más, pero ni idea de cuál es. Vale. No, perdón. 45 es mucho, ¿no? ¿Cuánto era? 25, perdón. La pechera son 8. Sí, me suena más eso, eh. Me suena más rollo 30. 24, 24, eh. Todo el mundo dice 24. 24. 24 por persona. Pero el spawn de hierro ha cambiado, eh… Entiendo que… La han nerfeado, ¿no? O sea, ahora sale mucho menos hierro, ¿no? Estamos ahora mismo a la altura 25, ¿vale? Vale, pues entre la capa 0 y la… No, entre la capa 0 y la 63… El gilipolle, yo me lo creo. Yo no bajaría tanto, tanto, eh. ¿Por qué no? ¿No queréis ver si encontramos diamantes? Vale. Vale, pajarón. En plan, que luego hierro por ahí vamos a encontrar por todos lados. Si es que el hierro al final es lo típico. Cuando uno lo busca, cuando uno lo encuentra. Ah, es que las capas han cambiado. Es que ahora hay capas negativas. Es verdad. ¿Te acuerdas? Es verdad. Lo dijiste tú. Habían puesto un bloque nuevo, ¿verdad? Que estaba antes de la Bedrock. ¿No? No había un bloque nuevo… No se sabe, Juan. Sí, sí. Había un bloque nuevo antes de la Bedrock, que es como una piedra así más oscura, que no sé cómo se llama. ¿Qué capa estamos? En la… 6. Ahora mismo Andrés en la 1. Andrés en la 1. Párate, 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 párate. Estras en la 1 ahora mismo. En la 2 ahora mismo. Vamos a la… Aquí está, aquí. 13. Vamos aquí. Tunelcitos. ¿Vale? Vale. Cada uno para un lado. Venga, yo para el otro. Cuidado con los pies y eso, eh. Lo típico que picas un de estos y lo mismo, ¿sabes? Hierro aquí. Te lo he entendido perfecto. Cuidado con los pies y eso, que picas un de estos y tú sabes. Y yo pues… A que me he entendido. Esa es la magia del Andaluz, tío. ¿Vale? ¿Cuántos ya retenemos en total, tío? 9 ya hubiera. La antocha la podéis poner en la mano izquierda. Ya sabéis qué es más magia. Yo llevo 12, Juan. 12, vale. Eh… Ok. He pillado un poco de cuevita. Una… Una… ¿Cómo se llama cuando hay madera? Maneshaft. Eso. Hostia, la mancha. Se viene… Ahí sí a lo mejor iría yo ya con, al menos, pechera y piernas, ¿no? Sí, porque aquí hay spawns de arañas venenosas, de esas y tal… ¿Cuántos tenéis? Yo tengo 12. Yo 9. 21. Se puede hacer una pechera que son 8… ¡Quille! Pícame. Pícame. ¡Hostia! 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 Pícame, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Hermano, estoy temblando. Literalmente, yo creo que me asusto menos si casi me atropellan en la calle. Total, total. Me lo tomo menos en serio, tú. Me lo tomo menos en serio si un coche está a punto de atropellarme y ha matado toda mi familia, tío. André, ha sido todo épico. Se me ha caído todo el techo. O sea, no se me han caído un bloque de… Se me ha caído 10 bloques de graba encima, tío. Y yo, pero que todo esto estaba cogido con un bloque de carbón que había aquí… Lo cojo y… ¡Qué… ¡Qué… Oye, hiciste un pico, ¿podíais hacer…? ¿Qué quieres, André? Ponerla… ¿Tenéis mesa? Sí. No. Te la puedo poner rápido. ¿Pongo una rápida? Sí, porfa. Pillar las telarañas para el hilo. ¿Y carbón tenéis? Sí. ¿Lo pongo un poco? Mete ahí, porfis. Mete ahí carbón y todo el hierro que tenga ahí. Y yo, las manchas han cambiado. Han puesto como que se sujetan sobre troncos de madera… O bueno, yo esto por lo menos no lo he visto en mi vida. Eso es la cueva nueva. Eso de ahí que estáis viendo, eso es cueva nueva. Vale, un momento. Es lo que dice André. La mancha es muy peligrosa. Hay spawns de… Mira, mira, más hierro ahí arriba. ¿Lo ves ahí arriba, Guille? Ah, no, eso es cobre, perdón. Hay spawns de arañas venenosas y eso estamos muy muertos, la verdad. Sí. Venga, vamos pillando hierritos. Eh… Pongo el mío, 25. Déjame dos, porfa, de hierro. Vale. ¿Podemos hacer tres pecheras? Gracias. Creo que podemos hacer tres pecheras, sí. Vale, ya tengo para mi pico. Sí, son seis. Tres por ocho, sí. Vale, sí, podemos. No, no, son ocho, eh. Cada pechera. Hostia, perdón, ¿tenéis madera? No. Déjame para hacerme el pico, vaya, dos palitos. Detrás, detrás tuyo. Podemos, podemos hacer tres pecheras. Te lo ha dejado André ya, ¿no? Sí, lo pillas, lo pillas. Nivel 10. Ufff. Ufff. Verdad. Triunfo. Triunfo esto, tío. Está bien. Vale, habría que hacerse un poco de antorchas también, macho. Un poquito de antorchas. Yes, baby. Vale. ¿Está en pacífico? No, no, no. Está diciendo la gente que en los biomas estos de mi celio este raro, no hay mobs arriba, pero es que abajo tampoco. Sí. O sea, que podemos hacer un poco de antorchas. Podemos explorarnos esta mineshaft entera gratis, como quien dice, ¿no? Vale. Sí. O sea, pero que no haya mobs significa que no hay spawns. Ah, pues eso es verdad. ¿Qué chetada es esa, tío? Hermano, es el único bioma en toda la sida, André. Algo bueno tendrá que tener, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad. Es el único. O sea, no vamos a encontrar otro como estos, ¿sabes? Como tú, Nido. Chorra hemos tenido, ¿no? Yo, ¿por qué estáis tirando sin pechar ni nada, pedazos de cap? Porque como dice la gente eso, pero espérate, vamos contigo, Guille. Pero un momento, el hierro, claro, el hierro. Vamos a hacernos las pecheras lo primero. Sí, sí, sí. Yo voy ya. Yo he terminado de hacer la pechera ahora. Me falta un lingot. No es el único. Pero no es el único de Micelio. Dos de hierro más he metido, ¿vale? Yo me hago la pechera y puedo ir. Aquí hay más hierro. Píllalo. Mira, mira. Cueva nueva ahí abajo, ¿eh? ¿Ese material es nuevo? ¿Eso es redstone? Es que han cambiado las skins de todos los ores, ¿sabes? ¿Tú cortarías esta lava, Andrés? Nada. A mí me parece que queda guapa, ¿no? ¿Para qué la creemos? Ya, para nada. Para jodernos la vida. Mira, mira la cueva, tío. ¡Qué guapo! Ahí hay diamantes. ¿En estas cuevas? Y ellos son la polla estas cuevas, ¿eh? Ya la cortamos. Diamantes arriba... No, eso es... Parece rubí, tío. A no ser que sea redstone, parece rubí. Rubí, ¿eh? Te lo juro, parece rubí. Rubí, 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 rubí. Hostia, qué temazo. Hostia, una cadena. Esto chaval hace. Hostia, vaya caída, ¿eh? Sí, sí. No puedes saltar. ¿A eso rojo que has dicho que es? ¿A eso del rubí? No sé si el resto no... No sé, no sé. Uh, ¿y como coño bajamos? ¿Tenemos agua? Siempre hay que llevar un cubo de agua. Eh... Guille, llevo un cubo de agua. Ah, perfecto. Yo llevo... Guille, ¿cómo va el hierro, tú? Me he movido un poco. A ver, ¿esto qué es? Oro en bruto, vale. El oro también funciona de la misma lógica, tío. Vale, me hago pechera. La tengo. Waterdrop. Toma, Andrés, toma. Para hacerte tu pechera. Yo creo que sí que hay spawns, ¿eh? Porque escucho araña y esqueleto. Pero lejos, ¿eh? Ah, no, no. Encima de la mancha. Encima de la mancha. Vale, pues entonces cuidado. No vaya muy tan confiado. Vaya a ser que nos llevan una sorpresita. Venga, todo el mundo pide waterdrops. Venga, te lo tienes que marcar, ¿eh? No, no, yo no voy a hacer eso. Es irresponsable. No, no, total, total. Déjame los lingotes, porfa. ¿Qué voy a hacer yo eso, hermano? En una serie hardcore. He hecho creo que un waterdrop en mi vida, ¿sabes? Lapis lazuli y más hierro. Let's go. ¿Lapis lazuli para qué lo queremos? Ah, para los encantamientos, ¿no? Hombre. Hombre, chaval. Agua, fiestas. Camitas y cuenco. De comida yo llevo cuatro de cerdo. ¿Vosotros? Yo ahora mismo seis. ¿Seis qué? Cerdos. Vale, entonces ya está. Tú estás bien también, ¿no? De comida. Genial, ¿y tú? Uh, lapis lazuli ahí. Ya estoy viendo yo... Vale. Vale. ¿Y el diamante también ha cambiado, tío? Pues, who knows. Vale, tú también tienes pechera. ¿Cuánto hierro ha sobrado? Dos. No sé, pero yo he cogido más. Solo dos. ¿Y cuánto...? Ah, y tengo tres, coño, que yo he cogido, es verdad. Tres, cinco, pues vale. Hazte si quieres algo, Andrés. Hazte botas, hazte... O dámelo... Pero no lo tengo yo. Me lo tienes que dar. Yo no, yo lo he dejado ahí. ¿Dónde? En el horno. Oh, redstone. Vale. Eh, Guille. ¿Quién tiene el agua? Yo. ¿Por qué no la ponéis aquí para bajar? Sí. Ah, porque estoy explorando para otro lado de la mancha, que es... Pero voy ya, voy ya. Lava drop. Estilla la mancha. ¿También se puede? Vale. ¿Qué es lo mejor que me puedo hacer después de la pechera? Piernas... Pantalones no me da. Cabeza... O botas. Cabeza o botas. ¿Qué es lo mejor? Huevos. Huevos. Ni huevos. Dos. Eh... Dos. Es lo mismo. Cuanto más hierro se necesita, mejor es, Juan. Mejor armadura da. ¿Sí? Pero pone dos. Mira, armadura más dos, casco de hierro. Y las botas, eh... Armadura más dos. Ah, es lo mismo. No. Yo me he hecho cabeza, tío, porque... Lo que ha dicho el André, que no tenía razón, pero me ha convencido, ¿sabes? Porque el tío este es que... Es que el André convence cuando habla, ¿sabes? Es un vendedor. Es un problema, tío. Un manipulador nato. Eh... Bajamos, ¿no? Sí, el agua necesitamos. Ah, y el... Ahora va el agua a esperarse. Bajamos por aquí, André, vente. Un coñazo. Ya, un poco coñazo, sí. Es que hay caídas. Sí, sí. O sea, yo creo que nos matamos, eh, desde aquí. Matamos. A esta altura. Y, además, no hay necesidad de quitarse corazones porque no tenemos comida para recuperarnos, ¿sabes? Yo tengo tres estofados. ¿Eso te pone full? Sí, ¿no? Te... Creo que cuatro o así. Cuatro muslitos. Tres, cuatro muslitos. Muslitos. ¿Dónde está el Guille? Yo qué sé, tío. Llegando, llegando. Y yo no hablo así, ¿no? No. No, creo... Creo que me he desubicado. Si a mí el Guille un día se me pone en pompa, no dudo. Embarazo. No doubts. Embarazo indiano. Te veo, te veo el nombre, te veo el nombre. Aquí. Estoy aquí. Justo encima, justo encima de ti. Uff, lo que más me gusta. What up? Vámonos. 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 No tengo antorcha ya, eh. Me la he gastado todo. Yo tengo... Hostia, yo no tengo carbón, eh. Vámonos aquí. El agüita aquí, por ejemplo. Mira, en este bloque. Espérate, espérate. Tengo el monopolio del agua. Y yo sí, ¿por qué no os habéis hecho un cubo? El monopolio del agua, eh. Vámonos. Vale. Tengo más hierro, lo voy a dejar poner. Uh, esos doce de hierro nos valen para hacernos dos casquitos más para vosotros. Y nos faltarían solo las piernas, eh. Vale. Que serían seis de hierro solo, ¿no? Ah, no, seis no. Son doce, ¿no? No. Son cuatro por... Sí, son doce, ¿no? Cada casco son cinco. Entonces, tenemos para dos cascos y nos sobran... Dijo Biatch. Lo dijo. Toma el hierrito, nene. ¿Qué? Ya, chaval. A ver si por aquí hay algo, tío. Mientras que eso se cocina. A ver si me encuentro hierro. Y yo, pero yo he visto la de hierro aquí detrás donde estaba yo, eh, justo. Solo que no lo he cogido porque me estáis metiendo bulla. ¿Ah, sí? Hombre. Puyaca, puyaca. ¿Pero habéis cogido el agua? Aquí. Pero pararse que se cocine esto, ¿no? Sí, pero yo si traigo cinco más o diez más… ¿Y ya el agua? Sí, sí, la tengo yo, pero tranquilo. Pero déjamela, cabrón. No, no puedo niña. Estoy nervioso. ¡Hija de puta! Me reviente el culo. ¿Vale? Esto aquí, esto aquí, pues ya está. Como nadie me mira, pues lo hago ya. Es que nos vamos a hacer full hierro ya, tío, ya nos vamos chill. Ah, vale. Sí, a mí me faltan los pantalones. No, no, no te falta. Es que ya es más arriba, Andrés. ¿Te falta tefal? ¿La marca habrá quebrado o qué, tío? Ya no… ¿Quebrado? Aquí hay más agua, eh. Más hornos. Para diamantes. En verdad, sí. Pero no, para ti ahora mismo el agua es lo más importante, tío. Mira, mira, mira. ¿Aquí hay un lago arriba o qué? ¿O esto será el mar? Vale, tengo catorce más de hierrojón. Un segundillo. ¿Esto qué es? ¿Oro? Que os perdéis y no llego, tío. No sé… Faltan dos de hierro para que se haga. Sí, hierro en bruto, Andrés. ¿Cómo se llamaba el horno que hacía más rápido los minerales, señores? Eh… ¿Qué, Guilla? Inductor. Es oro en bruto, Andrés. ¿El ahumador era? No, ahumador no era. ¿Cómo se llamaba el horno ese? Sí, el ahumador es el que hace los alimentos más rápido. Alimento… Alto horno. No, alto horno, Andrés se llama. El otro es el alto horno, el que hace los minerales, ¿no? Me da para hacerme esto. Aquí hay más oro, Andrés. Pues… Tengo para cocinar, ¿no? Y yo y yo estamos en verdad todos perdidos ahora, eh. Y yo… Bueno, pues ya no sé si voy a llegar. No, no, sí, sí. Vale, os veo, os veo los nombres. Si no os movéis mucho más… Me estoy esprintando para allá, eh. Sí, estamos cogiendo… Vale, por aquí se… Se extiende mucho la cueva por aquí, eh. Por allí… ¿Por dónde habéis bajado? Claro, habéis hecho… Habéis bajado con agua, ¿no? He subido, eh. No, no, sí. No, no, no hemos bajado con agua. ¿Habéis subido? Mira, mira, mira. Aquí hay más maisha. Ah, ahí está Juan. A pararse, a pararse, a pararse. ¿Por dónde coña habéis ido, loco? ¡Juan! Hostia, aquí hay arañas venenosas, eh. No, no, fuera, 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 fuera. ¿Dónde estáis? Fuera, fuera, fuera. O sea, ¿cómo llegáis ahí? Con agua. Un sitio que hemos encontrado agua en el techo, Juan. Espera, vamos para allá, vamos para allá. ¿Por aquí? Sí. Vamos para allá, Andrés. Vamos para allá. Y venimos, eh. Sí, sí. Yo voy a poner hierro ya, eh. Esto ya aquí no hemos pasado. Esto es oro. No hemos pasado… Va, ya estamos, mira. El oro ¿para qué lo queremos, tío? Para ciertas cosas, sí. Mi pregunta no ha sido ¿nos hace falta el oro? Para ciertas cosas, sí. No, no, mi pregunta ha sido ¿para qué lo queremos? Para ciertas cosas, sí. Típica respuesta de padre que no quiere dar detalle a los hijos. Para ciertas cosas, Daniel, no me molesta. Ay, Dios mío. Especta de político, ¿eh o no, tío? ¿Dónde es, macho? Para acá, para acá, quita el fondo. No, pero ¿dónde estaban los otros? Aquí, aquí. Ah, no. Juan, ¿qué haces? Estoy aquí con vosotros, coño. Vale, vamos. ¿Dónde vayáis? ¿Dónde llegamos al horno para poner todo el hierro que hemos pillado? El horno lo he quitado, lo tengo yo encima, tío. Toma. Vamos a ponerlo por aquí. No, no, no. Ponlo por aquí en medio. Sí, sí. ¿Dónde vas? Aquí en la del agua. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Aquí en medio, ya está. Ahí está el horno. Te dejo ahí el carbón. Pon la mesa, pon la mesa también, que quiero hacer otro horno para cocinar a tu pedir rápido. Vale. Ahí estamos. Y yo, mira, Andrés, cómo ha cambiado el oro. La skin. Sí, sí, lo he visto. Lo hemos picado también. Vale, el cuenco por aquí, esto por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Tengo redstone también, que ahora mismo pues no hace mucha falta, ¿no? Lo bueno de aquí es que si por lo que sea te pierdes o algo, tío, puedes pilla siempre madera de la mineshaft y haces otra mesa, ¿cierto? Cierto, Juan Alberto. Cierto. Estamos bien, ¿eh? ¿Estás contento? ¿Has puesto dos hierros tú, Juan? O sea, ¿te las has quedado tú? Yo no tengo hierro, yo no tengo hierro. Yo tengo dos lingotes de hierro nomás. ¿Dónde coño están las arañas? ¿Están encima? Sí. Sí, están arriba, Juan. Ahora vamos a por ellas. Vamos a haceros la armadura, cabrón, que te has hecho todo. Ya está, ya está, yo ya voy full. Yo ya me despreocupo. A ver. Claro. Estamos listos. Tienes seis de hierro, Juan. Ah, no, el Guille se refería a si yo lo había cogido del horno, que si yo había cogido los hierro en bruto. Yo tenía hierro cocinado. No sé si hay generación de cristal, señores, que soy muy finito. Este ya idiota. Y yo, ¿dormimos? ¿Para qué, no? A mí me faltan doce de hierro, Andrés. ¿Y a ti? A mí me faltan pantalones y tal. ¿Los pantalones cuántos son? ¿Ocho? No, son tres y uno. Tres, siete, siete. Tres, siete, siete. Tres, tres y uno. Pues me faltan siete y cuatro, once. A mí también, ahora me faltan once. Vale. Bueno, que tenemos hierro aquí a tope, ya para buscarlo. Sí, mira, uno, aquí, 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 aquí. Vale, eh, hago aquí un caminito, a ver si encuentro por aquí o qué. Eh, Juan, mira, mira, que aquí tenemos zonas sin explorar, aquí, subiendo el agua para arriba. Subiendo el agua para arriba. ¿Peligroso? No, hasta que llegas a un punto que sí. Súper concreto, eh. En plan, no tengo ni puta idea de cuándo me he encontrado en peligro, ¿sabes? Es que por ahí hay un spawn de araña venenosa, pero más por delante. Te lo dice para que vaya con tensión. En plan, no, pero hay un punto que sí. ¿Cuál? ¿Ah? 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 ¿Dónde, coño? Yo creo que voy a bajar un poco, eh. Voy a terminar de pillar el hierro, tío. Ah, vale, pero por aquí también tenemos más hierro, sí. Por ahí hay bedrock, pero hay más camino por abajo. Eso no es bedrock, claro, es que es otra piedra ahora, Guille, no sé cómo se llama. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a la cueva nueva. Ah, por aquí. Ah, no, por aquí no es por donde yo ir. Es que no me queda mucha antorcha, eh, Andrés. Andrés, estoy yo por aquí, vuelve, vuelve. Y arriba también. ¿Dónde? Ahora por ahí, Guille. Pillamos hierro aquí, Guille, pillamos hierro aquí. Venga, perfecto. Ay, coño, qué susto los pasos, cojones. ¿Eh? Esqueleto, ¿no? Sí, pero por encima aquí no están, tío. Por debajo igual. Cuidado, cuidado, Guille. Me he caído. Lo estoy tirando abajo. Guille, esto no, esto no para. Guille, tengo la impresión de que va a venir un de estos por cualquier lado, eh. ¿Y esto qué es? Mira, los rojos. ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Detrás, detrás! ¡Párate, párate! Me estuve encima. Detrás, Guille, 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 hermano. Me estoy pegando con uno de cara, tío. Ayúdame, ¿sabes? Vale. Sí, sí, te ha ayudado. Puto idiota. Oye, oye, ¿dónde? Creía que quería decir uno de cara. Es la esquina, hija puta. Creía que quería decir uno de cara. Está el campero. ¿Muerto? He tirado las antorchas, tío. ¿Quién las tiene? ¿Alguien las ha cogido? Yo tengo las mías. Yo no. ¿Aquí no hay nada de hierro, coño? Sí, sí, seguro que sí. Toma. ¿Dónde las has tirado? Voy iluminando, eh. Tranquís. Yo también. Eh, ¿otro esqueleto? Mira. Sí, sí, vamos iluminando y así vemos bien los ores y eso, tío. Sí. A ver, para aquí. No aparece nada. Pesto, men. Vale, camino cerrado y aquí no hay nada. Nada, camino cerrado. ¿Estamos siendo eficientes? Yo creo que no mucho, ¿no? Sí. Mira, aquí hay carbón. Eh, hierro aquí, hierro aquí, hierro aquí. ¿Sí hay hierro? Sí. Mira, hierro aquí también. Allá vamos a Villarrillo, ¿te acuerdas? Sí, está. Allá vamos a Villarrillo, eh. ¿Cuántos lleváis, tío? Bueno, yo solo llevo dos, coño. Yo cuatro. Yo llevo… A ver. He escuchado un Enderman también, eh. Cero. Toma, toma, Andrés. ¿Los quieres tú, los hierro? ¿Quieres los hierro? Vale. A mí me hace falta cinco de hierro. Y ya está. Que hemos mirado… Y que no, tío. A ver, a partir de aquí podemos picar hacia algún lado, ¿sabes? A ver si encontramos. Tampoco miramos mucho el techo, eh. Espera, aquí tenemos… Guille, ¿dónde fuimos antes, Guille? Aquí. A ver… A ver, espérate. ¿Lo está pasando bien? Aquí. Aquí es donde estaban las arañas, Andrés, por ahí. ¿Vamos a por las arañas? ¿Me esperáis un segundo que traigo los hornos y la… ¿Pero para qué vamos a por las arañas, Andrés? ¿Qué nos va a dar? ¿Para qué? Mmm… Porque mi imagen… Pues ya, no sé. Pienso que… ¿Muchas veces cerca de las arañas no hay cofres y eso? ¿De la mancha? Supongo que sí, ¿no? En plan… A lo mejor siempre en una mancha… Pero deberíamos ir los tres y yo con un cuidado… Tú sabes, eso está rodeado de telarañas. Tienes que cargarte las telarañas, entrar… Ahí está. Ellas van saliendo… Es muy chungo, eh. Ya. Tienes dos espadas de piedra, ¿no? Yo… Yo tengo de hierro, pero… Ah, ¿de hierro? Pues entonces deberías ir tú delante. Por aquí no es, ¿no? A ver. Necesitamos cocinar un poquito más de hierro. Sí. Aquí es, Juan. ¿Dónde es aquí? Ve, ahí están. Ahí están. Pero tenemos algún tipo de puya para allá. Pero, Andrés… No, no, no. ¿Qué pasa? ¿No vienen o qué? No se pasa. No, porque están abajo. Están abajo. Pero escalan, ¿no? Yo creo que sí. A ver, un momento. ¿Pico aquí arriba? Un momento, eh. ¿Por dónde hemos bajado lo primero? Por aquí. Vale. Vamos a despejar esto un poco, ¿vale? Vale, perfecto. Me parece buena idea. Vamos a despejar esto. Van a morir seguros ahí. A mí este sitio me da… Mira, voy a picar una… Voy a picar… Quítate, quítate. Voy a picar esto, ¿vale? Mira, que están justo aquí debajo, sí. Desde aquí podemos ir quitándote las arañas, ¿vale? Vamos a ir quitándote las arañas poquito a poco. Vale, perfecto. ¿Es un spawn? Ve picándome. Sí, es un spawn, Guille. Cuidado que suben, André. Cuidado que suben. Les das esto y suben, eh. Vale. Lo importante es quitar las telarañas. Cuidado, eh. Cuidado. Y yo aquí nos empezamos a pegar. Espadazo entre nosotros y nos morimos, ¿vale? Espera, espera, Guille. No peguen, no peguen, no peguen, no peguen. Que uno… Yo voy a quitar telarañas, ¿vale? Yo solo las quito. Tirad un coste el molotón, un coste el molotón. ¿Te imaginas? Vale. Mira, me voy a poner aquí abajo, ¿vale? No piquen más, no piquen más, no piquen más. Me voy a poner aquí. ¿Y si tiro agua hace algo? Desde aquí me ha dado, me ha dado, me ha dado. No sé cómo cojones me ha dado. Huye y come, eh. Nada, nada. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Escucha, ¿el agua quítate la araña? No, pero echados un poco para atrás ahora, ¿vale? Podríamos tirar lava también. Ya veis. ¿El veneno me mata? Curaría… Bueno, en difícil puede que sí, ¿no? Vale, ya está, estoy bien, pero un segundo, ¿vale? Está enganchada la pared, la muy puta, o sea, al techo. Mira, mira, ¿le ves la patita ahí que asoma aquí, aquí? Pero… Guille… Pero… ¿Veis el spawner? Sí, lo veo, lo veo. Desde aquí, mira, podemos picarlo desde aquí. Oh, perfecto, sí. Cuidado, cuidado, ¿vale? Ah, mira. Sí, sí. Está ahí abajo justo. ¿Me puedes picar? Sí. No. No te piques en los pies. Es spawner fuera, es spawner fuera, es spawner fuera. Vale, ahora con cuidado, ¿vale? Con cuidado que son muchas, ¿eh? Poquito a poco, hay que ir cargándosela desde arriba. No, no, gente, no sirve de nada no cargarse ese spawner. Con esto no se puede hacer una trampa, ¿no? Pero ¿y cómo vamos? O sea, lo que queremos ahora es pillar los cofres que haya y tal. Claro, que granja, ahora mismo eso no… Están aquí debajo, ¿de aquí debajo, Andrés? ¿La ves? A ver, aquí ya. Están debajo de este bloque, cuidado. Cuidado. Buena. Vale, otra ahí. No le puedo dar. Pico este, pico este. Otra detrás. No, no os mováis, eh. Guille, no te muevas. No. No, no te vayas para atrás, Guille. Vale. Tienes una ahí justo debajo. Vale. Tienes justa… Buena. Cuidado, eh. No te pongas nervioso. No, no, me aparto, me aparto y seguid vosotros. Y comes, eh. Buena. Sí, sí, no me vas a la vida casi. Hay otra aquí, eh. Mierda. Mierda. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Está encima, está encima de vosotros. Está encima, está encima, está encima, eh. Hostia. No, no, no. Ahí. Buena. ¿Aquí queda alguna? Sí, queda ahí. Ya me empieza a hacer falta comida, eh, tío. A mí me queda un estofado, si lo necesitáis, yo estoy bien de comida. Yo tengo dos filetes, Juan. ¿Quieres uno? Déjame uno, por favor. Tuyas. Tuyas. Ellas se mueven entre las tres arañas rápido, ¿no? Sí, ellas no, claro. A ellas les da igual. Vale, me acabo de cargar dos aquí. Vale. No hay cofre aquí, Andrés. Yo tenía... Una araña ahí, eh. Me daba la impresión de eso, de que en estas mineshaft, o sea, en este spawn no había cofres, ¿sabes? Hay cofres en las mineshaft. En plan, si las explora suena haber cofres por ahí, ¿sabes? Es que no veas. Es una mineshaft rara, ¿no? No hemos visto casi caminos de estos de vías ni nada, ¿no? Hay una araña ahí a la derecha al final, Andrés. Mira, mucho hierro. Vale. A la derecha al final hay una araña ahí, que yo la he visto. Vale. ¿Así? ¿Aquí hay oro? ¿Pillo el oro? Píllalo, sí. Sí, es verdad. Buena, Guille. Que la típica, que estás todo escondido. Me ha dado. Vale, reventa, reventa ya. ¿Tienes comida? ¿Tienes para curarte? Eh, sí. ¿Dura mucho el veneno? No. Tú ve comiendo, eh. Tú ve comiendo. Si te baja del hambre comi... Mira esos bloques de ahí abajo, ¿eso qué es? Sí, de las cuevas nuevas, tío. ¿Miramos a ver? Ya estoy bien. Cuidado, eh. Gente no sé dónde. No tengo yo ya ni antorchas, eh. Yo poquita. ¿No tenéis carbón? Eh, no. A ver, carbón hay por aquí un montón, ¿sabes? Y madera también. Lo que no hay es madera, tío. Ah, sí. Sí, sí. Madera tenemos un montón. Os doy palitos, si queréis. Voy a hacerme unas cuantas torches, ¿vale? Ahora os busco. Vale. Qué puta tensión. Más hierro aquí, un montón. Pilla, pilla, pilla. Cuidado. Un creeper. Vale, ya tenemos para... No os preocupéis. Para que os hagáis full hierro, creo, eh. Sí, yo también creo. Sí, pero... Creo que haría un momento... ¿Por qué no venís para atrás un momento? Hacemos parón. Sí, sí. Voy a pillar este hierro y voy. Voy poniendo los horno y tal, ¿vale? André, ¿qué? No, bien, bien, bien. He salido por arriba por una zona en la que ya veníamos, eh. Se ha conectado de donde veníamos. Perfecto. ¿Antes os suena haber visto flores rojas? Eh, no. Sí, en verdad, sí. Sí, sí. Pues esto está unido. Sí, sí. A lo mejor... Yo ya me he perdido, eh. Yo también. Buscar mi nombre, que estoy quieto. Ah, mira aquí. Buscarme un nombre, que estoy quieto. Veo... Antorchas. Aquí veo antorchas. Te he visto pasar, te he visto pasar. Yo estoy en los tres hornos. Y ahora mira a tu derecha. A mi izquierda, ¿no? Los tres hornos, la típica ciudad de un juego RPG. Estoy, estoy, estoy aquí, estoy aquí. ¿Diamante dónde? Hay una araña aquí arriba. . Qué perro. Pero de maravilla de puta. Qué diamante. Qué diamante. Está ciego, dice, hermano, pero si está todo oscuro. Que no hay diamante bro, que no. Vale. ¿Dónde estáis? Vale, voy contigo Guille. Vamos a... Toma, toma, toma el hierro Guille. 10 de hierro llevo encima. 10 de hierro. Vale. Vale. Perfecto. Voy, es aquí. A la izquierda. Que aquí están todas las arañas. Vale. Hierro, hierro. Hierro. Ponemos más hierro. La clave es separarlo, tío. En varios hornos. Entonces se hace bola. Qué guapo. Aquí va a ir hierro, tú. Yo tengo... Tengo dos hornos yo. Ah, no. Uno. Vente para aquí, André. Que tengo hierro para ti. Yo creo sin problema. Lapis lazuli. Vale, sí. Eso sin problema es seguro. Vale. Toma más hierro. ¿El oro ahora sirve para algo más que antes? ¿O es lo mismo? No sé. Ahí no. Te he dado el lapis lazuli, coño, si querés. El hierro, aquí está. Vale. Vale. Ahora cuando nos vayamos de aquí, vamos a hacer una... Organizamos nuestro inventario para priorizar. Porque estaréis hasta arriba de mierda, entiendo, ¿no? Más lo que hay arriba en el cofre. Entonces pillamos materiales, ores y tal. Y ya nos vamos. Yo voy a tirar aquí... Para el infierno, es verdad, ¿de acuerdo? Es verdad, que hacía falta para el infierno, André, el oro. Para que no te pegaran y no sé qué polla, ¿no? ¿Cómo era eso? Ah, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Toma, aquí ya hay más hierro. Para tradear, es verdad, que se podía tradear. Es que hace ya un año que no... Que no jugamos, tío. Y yo hay muchas cosas de las que ni me acuerdo, tío. ¿Tenéis hierro ya entonces? Sí, toma, André. Creo que ya tenéis para haceros full hierro. Sí. Yo lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Me voy a hacer una espada y un hacha de hierro, ¿vale? ¿Me lo has cogido? Voy a hacer una espada, un hacha y un pico. Y todo lo que sobre ya es para ti. Lo que no tengo es palo. Qué guapo, ¿eh? Pizarra. Mira qué guapo este bloque, tío. Sí, sí, lo he visto antes. Está chulísimo. Esto es para hacer una ciudad chula y tal. ¿Qué quiere, André? El hierro. Se lo he dado todo al guille. No te voy a dar nada, ¿eh? No. Espérate. Ah, toma, toma. Tengo siete. ¿Quién me ha dado siete hierro ahora mismo? Yo tengo uno. Se lo habrás cogido sin querer. Sin querer. Entremos a comillas. Vale. Tienes más atrás cocinándose, André. Ya deberías poder hacerte full hierro sin problema, vaya. ¿Era diamante eso entonces? Pues no lo sé, hermano. No me he fijado, tío. Si era diamante no... Ya estoy full. ¿Full tú y full el guille? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y yo? ¿Sabéis qué? ¿Te puede hacer ahora un catalejo? Ah, te he escuchado antes, sí. Para poder hacer zoom. Mira, busca en el libro catalejo. Ah, no, porque no tiene los materiales, ¿no? Vaya mierda. Bueno, da igual, que se puede. Hacedme caso. Vale, pues nos vamos para arriba cuando queráis. Ah, me voy a hacer la espada. Eso es. Buah, es que esto... Y en esta mineshaft es verdad que tampoco hay ni un puto cofre, ¿eh? Suele haber cofres en las mineshaft, ¿no? Sí, tío. Con algunas gilipollas, tío. En esta mineshaft no hay nada. Si queréis venir para acá, que es que he visto una parte más profunda. Vale. Venimos el tío, si podéis. Vale, yo lo que me iría ya preocupando es por la comida, ¿eh? Sí. Sí, es verdad. Venga, después de esto nos piramos, venga. Vale, sí. Ya nos piramos. De todas formas, ¿tenéis carne de zombi? No. No, tío. ¿Tú qué me has llevado de la vida? Hostia, no hemos echado antorchas. What a stupid big. Claro, nos estamos saliendo del bioma de setas. Si picamos para arriba, lo mismo acabamos en el agua, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Dios, el zombi ha mirado para atrás en plan... ¿Qué hace, cabrón? Si estoy contigo. Mira, aquí. Ahí hay como que continúa la mañanza. Mira en plan... Hijo de puta, ¿en serio? Es puto traidor. ¡Qué guapo está esto, loco! Pone antorcha, que es que yo no tengo, tío. Yo que tampoco, tío. ¿En serio? No estoy haciendo el camino caminable para volverlo. Dios, qué chulo. ¿Tenéis carbón? Sí. Espera, yo tengo antorcha. Y yo veo esto en la boya, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, hierro también. Parece un castillo bajo tierra. Sí, es hierro, pero incrustado en una piedra de esas, ¿sabes? Entonces te cuesta un poco más picarlo. Sí, es verdad. Creeper, ¿eh? Ya. Es que no puede pasar. No puede pasar. Yo, 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 pero está increíble de guapa. Y yo, antorchita, antorchita, ¿alguien? Para dejarme o para... Yo tengo palos, no tengo carbón. Toma, Andrés. Vale, yo he pillado 25. Mira, aquí hay agua. Vamos juntos, ¿vale? Vamos a explorar juntos, que después nos perdemos. Venga, vamos juntos y miramos todos juntos. Venga, ¿para dónde queréis que vayamos? Por aquí yo creo que camino, pero ya no sé. ¿Son mods? No, no, no. Esto es como una preview de lo que van a sacar en diciembre de las cuevas y tal. Un snapshot. La nueva generación. Perdón, perdón. La nueva generación de cuevas de Minecraft y tal, ¿sabes? Van a poner como muchos tipos de cuevas distintas. ¿Cogemos el lápiz lazuli o qué? Sí, ¿no? Sí, sí, para encantar después y tal. Bueno, no puedo salir del agua. ¿Aquí hay algo detrás? Hay cosas, ¿eh? Sí, sí. O sea, cada cruce de esos tiene un camino. Bueno, en verdad, dos. ¿Y cómo no encontramos ni un cofre? ¿Esto qué es? Ya, ya. Esto tiene que estar... O lo han cambiado. Mira qué hecho chulo, tío. ¿Y el diamante ahora aparece en otra capa o algo o qué? O es lo mismo. Y yo, pero mira esto, tío. ¿Cofre dónde? Y ahora la gente dice cofre, tú, por la cara. Yo creo que había un cofre, sí, pero aquí, mira. Donde el agua, hacia la izquierda. Aquí. Aquí, hijo. Aquí, al final, me ha parecido como distinguir una vagoneta, pero es que no se ve en nada de estar lejos. Pero es que parece que han quitado los cofres de las mineshaft o algo así. ¿Qué es esto? Hierro, eso es hierro, Guille. Deberíamos hincharnos a pillar piedra de esta, en verdad, porque hacer una casa con esto tiene que estar guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. O los caminos. Es que ellos estarían guapos hacer como una especie de pueblo medieval, ¿eh? Ellos siempre decimos, hace un pueblo y nunca lo hacemos, tío. Vamos a hacer un puto pueblo. Sí, sí, estaría todo guapo, ¿eh? Pero no enfadéis que tampoco os planto. Hombre, coño, es que ya basta, ¿sabes? Esto es más lápiz lazuli. ¿Dónde lo buscamos, tío? Bueno, aquí abajo estamos, tío. ¿Dónde estamos? En menos 15. Capa menos 19, tú. ¿Qué coño? ¿Eso qué es, lápiz lazuli? Y en la capa menos 13, ¿qué sale? Espérate que no me quiero quemar, ¿sabes? Ya ves. Yo tengo agua, de todas formas. Muy bueno, soy un zipóter. Cuidado, creeper, 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 creeper. Diamante, diamante, ahora de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Venid para acá y así lo vemos todos juntos. Vale. Espera, que hay un crispe. Hostias. Y una pedazo de cueva aquí, tú épica. En plan que lo ve y dice... Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? Ahí. Aquí. Comida, ¿eh, señores? No hay que empanarse. He visto el diamante este, pero mira aquí. Aquí viene aquí. A ver. Hostia. ¿Y yo ondiva? Qué guapada. Sí. ¿Y yo? ¿Picamos esto? Sí, vamos a picarlo. ¡Oh! No me digas que solo hay uno No, no, hay tres Para el piquito, loco Es verdad que ha cambiado, Juan Para mí está más guapo ahora Ha cambiado muy poco Pero no sé, está bien el cambio Tanto no te ha ido a mí, no tú no Si antes era más azulito claro ¿Y cuando lo pillas y tal? ¿Es distinto también? No, es lo mismo, toma, toma, que alguien lleve los diamantes No había tres, yo pillo solo dos Es un texture pack, no hay ningún texture pack instalado Tienes que tenerlo tú, André, los tres Ha muerto un murciano ahí al fondo Solo había dos, Guille ¿En serio? Y yo que estamos en la capa menos 24 Bueno, ¿y aquí está el bicho ese? ¿Y aquí dónde está el bicho ese, loco? ¿Te imaginas? No, no, ya no, el bicho O sea, no está metido en el de esto Pero aquí es donde va a aparecer el mob ese nuevo que es Ciego, que seguía por el sonido Ah Que guapo Y yo parece el nether, ¿verdad? Sí, tío Mira tú, ha caído aquí un pescado Hostia, pobre Cuidado, dos arañas y un zombie Mano, pero ¿Qué están cayendo los zombies del cielo? No, estarán spawneando aquí por la oscuridad, ¿no? ¿Cómo vais de comida? Yo estoy muy jodido, ¿eh? Yo, yo, pues dilo, dilo y nos vamos Sí, sí Ah, no, espérate, que tengo comida de zombie Bueno, pero eso es una mierda Yo me iría ya, tío Yo creo que ya estamos tentando un poco a A la avaricia, ¿eh? Porque vamos full hierro Tenemos además hierro de sobra Hemos pillado diamantes Yo subiría y haría un descansito Pero el pescado sube por aquí Esto lleva al mar, ¿no? ¿O qué? No, a lo mejor han spawneado, ¿eh? Simplemente en la corriente de agua Han spawneado porque están subiendo y bajando Ah, es verdad Mierda Me he quitado vida y no tengo comida, ¿eh? Pues mierda Carne de zombie, ¿no tienes? No Bueno, pues espérate Y yo con los pescados, ¿no? No, no Bacalao crudo Vale, ¿tenéis horno? Sí Sí Aquí, mira Para cocinar Es que no tengo ni carbón, hermano No tengo ya lo básico Mira, ahí hay un zombie que lo estoy viendo No se lleva a por vosotros Sí Tíralo ahí a la lava A la lava no Bueno, digo para la carne ¿Y yo? Yo tengo carbón, Juan ¿Y el pescado, tú? ¿Qué pescado? Y yo he puesto un pescado en un horno Ah, yo, perdón Perdón, perdón Yo lo he movido sin querer Ahí tenéis tres Tengo champiñones ¿Tenéis boles para champiñones? Sí, tengo uno Tres Dejadme uno porque tengo 17 Vale ¿Os preparo? Sí, sí, sí Vale ¿Nos preparamos y nos vamos entonces? Hay lápiz azul y hierro, oro Y yo, vamos bien, ¿eh? Para hacernos ya una casita y empezar ¿No? Sí, sí Pero ¿cómo se hace, tío? Ah, hay que tener setas de varios tipos Claro, es una seta Es una roja y una marrón ¿Tenéis roja? Yo solo tengo marrón No, yo no tengo setas encima Yo tampoco, tío Otro Another one Eh... ¿Me lleno un poquito de esta piedra, tú? ¿O qué? Vale, sí Si puedes Si te queda pico ¿No pareces todo el seño de los anillos, tío? ¿Tas cueva? Sí, sí, total Mira en Miriam Miriam por la cara Es una puta tienda Es una puta tienda Ahí está Minas Miriam Tu carbón al mejor precio Moria Moria Las minas de Moria Es minas Tirith Ahí está Es que he mezclado Tirith y Moria Y he dicho Mirith Puto loco, tío Minas Miriam Hostia, una zombile Dos zombiles Y yo lo que me da rabia Me encontró dos diamantes Y no tres, tío ¿Cómo? ¿No eran tres? No, eran dos, tío Joder ¿Y ahora el diamante sale En las capas negativas o no? Es que no tengo ni idea Bueno, lo hemos pillado En capas negativas, sí Eh... ¿Dónde estáis? Y también Parece que la redstone También es menos común, ¿no? Aquí picoteando Pero vámonos, Juan Estamos detrás de ti ahora mismo ¿Detrás de mí? Ah, que yo creo que estabais aquí encima No, no, pero vámonos para arriba Ya voy Vámonos para arriba Hacemos un poquito de base ¿Hacemos un para arriba? Sí Parece un porro que te sube pechaza ¿Es o no? Un para arriba En plan, si llega al cielo No, no, por aquí no es Por aquí no es Y yo, es que hacer un para arriba Tiene varios peligros Lo primero, acaba enterrado en grava O lo que sea Y lo segundo, acaba en el agua No poder salir Ahogarte Y penoso, tío Lo primero vamos a subir Todo lo que podamos Vamos a hacer un para arriba Pero estilo escalera No estilo... ¿No? Un momento Más hierro, más hierro aquí Un segundillo, señores Sí, sí Sí, sí, hay que pillar Hay que hacerse piquito Y poquito Uh, dos creeper ahí al fondo Dando una vueltecilla ¿Estáis conmigo? Meme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Qué guapo Y encima más suena la música Justo, tío Y yo, Cristonita Aves Estos son los matistas, ¿no? Sí ¿Qué? ¡Hombre, venenosas! ¡Fuera de aquí! 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 ¿Sum morí? Tapa, 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 tapa Tapa con algo Esto es ficado ¿Tienes pa' comer? ¿Tienes pa' comer? No Hay que irse Sí, ¿tenéis pa' comer? No Hay que irse ¿No tenéis pa' comer? Hay que irse ¿O habéis comido los pascalados, cabrones? Eh, yo tengo carne de zonviendres Déjamela, porfa ¿De dónde han caído las arañas, lo primero? Ni idea, tío De ahí, araña Que están justo encima Tú, ahí están No, no, no Cuidado, cuidado Vuelven a caer Como los peces en el río Aquí, Andrés Detrás de ti Están justo encima De la mierda esas moradas, eh Déjame a mí alguno, por favor Dale una, Juan Que yo tengo una pa' mí Acabamos de encontrar Planeta Vegetta, eh Yo no, tío Yo he cogido Cuatro fragmentos de amatista ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Y la música? No sé por qué coño No suena la puta música, tío Pone ahí Carbón si tenés No tengo Ahí va Cuatro más de hierro Yo he puesto Todos mis hierros También Todos mis hierros Y todas mis buenas intenciones El telescopio se hace Con amatista A ver Pásame un amatista Guille A ver si me sale la receta Claro, bro Ten cuidado que sube Qué guapo Pero cómo se llama el catalejo No se llama catalejo, ¿no? Puedes hacer velas Ah, pero esto es con un panal Escuchame Nada, bloque de amatista solo Toma Nada más de comida Estoy a cuatro corazones, eh No Sí, mira, catalejo Con una amatista Y dos de cobre Dame, dame, dame Ah, ¿no teníamos cobre? Yo lo he tirado todo Podemos hacer dos catalejos, tío Podemos hacer dos catalejos Yo tengo seis de cobre en bruto Vale, problema Hay una araña justo al salir de aquí, eh Hay una araña pequeña Yo la mato, yo la mato Si es que yo entro por aquí Vale, pues sal tú y cárgatela, Guille Porque están cayendo de encima Y nos tendríamos que ir Porque no tenemos comida Vamos Juan, un momentillo, por favor Es que he visto un cofre de estos Un cofre en un vagón ¿Sabes? En una vagoneta Vale Vamos todos si queréis Pero Andrés Vamos a pillar primero los materiales, ¿no? Mira, ahí está Bueno, de hecho no sé si Dos cofres Vení Pues si tenemos No nos olvidemos de este sitio, eh Que tenemos aquí mucho Vallas luminosas Minas Una etiqueta Carbón Vale, miro aquí Lo pillo todo ¿Y el otro? Etiqueta y también No, qué pena, tío Digo, a ver si encontramos Delante a veces sale Las vallas luminosas se comen, ¿no? ¿O qué? Coño, el murciélago Me ha acojonado No me suena eso Hostia Por aquí, vení por aquí Aquí es donde estamos, eh No sé, vaya luminosa ¿Me la como o qué? Sí, esto es para comer Come, come Dejadme una, porfa Solo una Yo me voy otra vez, eh A donde estábamos Aquí, aquí estoy yo Donde estábamos Estoy con loquitos Es que, tío Tenemos mucho material aquí Cocinándose, ¿sabes? Habría que... ¡Guau, guau, guau! ¡Araña, araña, araña! ¡Cuidado! Buena No paran de caer ¿Podéis tapar esto? ¿Podéis tapar esto? Sí Voy a ver por qué no paran de caer, tío ¿Qué pasa? Porque están justo encima ¿No ve que el spawn está justo encima? Ahí arriba No lo veo, tío Esta madera Este puente de madera Ahí está el spawn ¿Ah, en serio? Sí, ese es Bueno, entonces voy a subir a romperlo Eh, tú solo, Guille Te fumas porros Sí No, no, no Párate, 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 Guille Vale Yo lo taparía Lo intentaría tapar como sea Vámonos, vámonos Es verdad Está ahí arriba El fucking spawn Vámonos, vámonos de aquí, ¿no? Mira, ¿sabéis lo que podemos hacer? Pero no sé si va a funcionar ¿Qué le pasa al ratón? Para de irse Sería esto Mira, párate A ver Coño, oro Lo pongo aquí ¿Qué quieres hacer? ¿Habéis pillado esto de esqueleto? Porque no puedo Ah, agua necesita, ¿no? Claro, coño No tenemos agua, ¿no? ¿Araña? Me he olvidado Vale Y yo estoy muy jodido, ¿eh? O sea, no tengo nada de comer y tal Yo me iría, por favor Vamos a descansar Y volvemos a bajar si queréis Pero vamos a subir, tío Es que no tiene sentido Que acumulemos mierda y mierda y mierda Venga, sí, sí Subamos A la azada, hombre Estamos muy abajo, ¿eh? A la azada, coño Es verdad No, pero agua también necesita, claro Déjame el catalejo O sea, déjame la matista, Guille Toma Mirada, ahora con esto Se pone uno aquí Y dos de cobre Mira, catalejo Os hago catalejo a todos Sí, yo tengo cobre también Si no Déjame, déjame Tomas de cobre Toma Nada Un catalejo para ti Y ahora mirada con esto Gracias, Juan ¿Veis? ¿Has cogido, Guille? Guille, déjame una valla Yo he cogido uno Yo no tengo comida, Andrés Hostia, qué chulo ¿Has visto? Mira que es una chorrada Pero hacer zoom da todo el gustito No, no, esto no vale para nada Andrés, no tengo nada de comer, tío Lo siento Ah, no, creí que Juan ¿Te hubiese soltado vallas ahora? No, no Eh, sí No, no, he soltado el catalejo No, no, vallas he soltado Yo he soltado dos vallas Pues yo no tengo vallas Vallas, vallas Vallas luminosas se llama Alguien las tiene que tener Yo no las tengo Yo no sé ni cómo son ¿Y yo? ¿Alguien se la comió entonces? Yo no No porque no las he visto Si no me saldría el logrito ese arriba Es que yo lo he visto Que la ha soltado el Juan Pero bueno Hostia Es que estoy A mí me faltan cuatro corazoncillos Bueno, el loquito también, en verdad Claro, claro, tío Si es que estamos igual a todos Vámonos Vámonos, por favor, venga, sí Vámonos, gracias Dale al F1 para quitar los bordes Oh Claro, quitar la interfaz entera, ¿no? Sí, pero no ven ni el pico, ¿no? Vale, ¿por dónde queréis subir? Por aquí, venid por aquí Que eres mi puto hermano ¡Estoy borracho! Por aquí a la izquierda hemos venido Por la derecha A ver Todo lo que nos quitemos así mejor, tío Ya, qué ganas tengo de comerme una polla, tío Me caigo un noise ¿Qué capa es esta? Esta capa es la cuatro La tres, la cuatro Ah, bueno, no está mal Pues venga, vamos a subir así Yo diría de subir aquí Pero rollo escalerita, ¿no? Sí Vale Voy a ir tirando mierda que no quiera Eh... Vasanto, liso Esto está antorchoso, eh Vente, Juan, vente Eh... Voy ¿Dónde estáis? Por aquí no hemos estado Pero me suena, Andrés, por aquí ¿Dónde estáis? Hemos estado, pero me suena Me suena de haber... Yo no estaba, pero me acuerdo, eh Aquí, Andrés Y yo, pero que estáis cada uno por un lado ¿Dónde vais? Ya, perdón Es que por aquí también hay subida Pero vale, voy para allá Y yo hierro, hierro Pillamos todo el hierro que podamos, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si os cabe, sí Parece que hemos hablado en castellano antiguo también Hostia, ¿a mí dónde estamos? ¿Dónde, al principio? ¿Te imaginas? Salimos y estamos en el tiboli, ¿sabes? Y yo, yo, yo En la cara, tú Estas cosas me llaman la atención ¿Dónde estamos? Ah, coño, al principio ¿Y yo? Claro, claro Y eso, pero mira Parece que hay unas gradas, eh Aquí sí, tío Parece como un coliseo Se pelean abajo Coliseo para abajo, eh No veas, todo incómodo Un coliseo enterrado, tío Vale, y ahora era por aquí, ¿no? Sí Y yo, a que subimos sin hacer nada Qué puta locura Pa' acá Pa' aquí, ¿dónde vas, hon? ¿No? Haz de la vuelta Estos convencidos, pa' acá Y estoy yendo para otro lado Está yendo recto y pa' abajo, ¿sabes? En medio y pa' arriba Comer, eh Impresionante, importante Corazones tan guapos We did it, boys Señores Probablemente el mejor jugador de Minecraft Sinceramente Hemos bajado por aquí por algo O sea, yo no sé si ustedes conocéis al Rich A mí ni me suena Ahora mismo Aquí, aquí Que lo he marcado bien a tope No me suena el nombre No, no sé Un chavalillo que dicen que juega y tal No me suena Vale, no ve si tenemos mierda, loco Bueno, mierda Ha puesto diamante, pero Mira, hay carne aquí para cocinar Y además podemos estar aquí tranquilitos Porque no hay bichos, tío Bueno, vamos a organizarnos un poco, ¿no, tío? O sea, esto no puede ser André, toma Pruébalo por si quieres verlo, ¿vale? Que es un objeto nuevo y tal Está chulo Toma ¿El qué? Hostia El catalejo, tío Y mira la animación de cuando lo usas Sí, sí, qué guapo, tío Esto pirata, ¿no? Pero se puede No tiene aumento ni nada, ¿no? Eh... No, o sea Clic derecho y ya está Pero está bien el... Claro, si quieres ver si hay algo en algún bioma Pues está guay Pero vaya, tiene menos uso esto que los cojones Aquí hay espada de piedra Pico de piedra Hacha de piedra ¿Quién coño ha tirado esto, tío? No sé Para mirarle el pito al Guille ¿Y esos guantes, Guille? Ah, no, son de la skin No, pues yo estoy rayado Vale A ver, organización ¿Qué nos llevamos de aquí, tío? ¿Y qué dejamos? Obviamente los minerales todos, ¿no? Estáis haciendo la comida, ¿no? Eh... Pues hay cosas aquí crudas, tío No, no, yo no estoy haciendo nada, tío O sea, yo ahora iba a hacer cofres Para guardar las cosas No, no, pero más cofres no Si... O queréis estar aquí entonces A mí me asumo No, 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 pero Para dejar mierda en un cofre de mierda, ¿sabes? Mierda Déjame los cuencos, por favor Los quito Los quito Ay, me equivoco Claro, hacemos cuencos Y nos vamos de aquí con comida de vaca Lo malo, que ocupa un montón, tío En plan, para dejar aquí En este cofre de aquí de la izquierda Toda la puta piedra y cosas Vale, aquí toda la mierda inservible, ¿no? Ok Eh... La toba, la roca Yo me llevaría la piedra La pizarra profunda rocosa Me la llevaría para construir Pues entonces déjala en el otro lado La vaya afuera Yo me la llevaría para construir Eh... Hermano, eres tonto Madera no tenemos, ¿no? Yo tengo dos Madera de ganador ¿Para qué lo quiere? ¿Para palos? Para estofado de champiñones Para dar por culo nomás Eh... Hostia, claro Aquí no hay madera, ¿no? En este bioma Ah, ya no gusta tanto el bioma, ¿eh? Pero si tú eres el cafón bolleado Con el bioma, cabrón Lo de macabrón, chaval No tiene problema La... Los raíles ¿No hacen falta para algo? Yo lo estoy dejando aquí Me parecen mierda Fobal 30 y catalejo A ver Fobal 30 Y catalejo ¿Qué pasa? Que haces más zoom todavía, ¿no? Lo vi que agobio jugar con el Fobal 30 Chaval Sí, sí A ver Parece casi... Casi, ¿qué? Dios Qué puto agobio, tío Y yo lo veo igual Qué coño pasa Vale Pues cuando queráis Yo estoy ready, creo Vamos a juntar estos dos picos Para que se mejoren un poquillo Eh... La pólvora Toma por culo ahora mismo La verdad, ¿no? A ver, mira Bloque de amatista Nos lo llevamos, ¿no? Para construcción y tal La pizarra si quieres Sí, eso me lo llevo yo La pizarra profunda rocosa ¿La llevas tú? ¿La quieres destaquear tú? No, no Tú ¿Cómo son las mochilas, Diego? Yo llevo 22 ¿Alguien tiene hierro? Yo tengo 15 de hierro ¿Cómo se hacían las mochilas? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Ahí tiene 22 No sé qué me has dado Hierro, 22 Hierro, 22 años Vale Aquí Piede conejo Conejo no hemos encontrado ¿Tenéis espada y pico y todo de hierro? Pico de hierro y espada de hierro, sí Necesito palos, tío ¿Alguien tiene un palito? Yo, toma No, tío Solo un palito Toma Me hace un piquito de hierro así de repuesto Y yo un bloque de césped, ¿o no? Sí, perfecto para irnos, ¿eh? Ya cuando queráis Yo también, si pilláis los diamantes y cosas O sea, que hace falta coger cosas importantes Diamante, oro Me lo llevo yo, si queréis Vale, mismamente Las tijeras, la etiqueta Aquí hay 27 palos en este cofre, cabrón Sí, me lo llevo Para plantar, la caña de azúcar La caña de azúcar importante La caña de azúcar La cojo Todas las semillas Semillas de calabaza De remolacha Bueno, remolacha es una mierda Alimento, en verdad Y la calabaza también, en verdad, tío El pedernal Me llevo las setas Me llevo las setas Andrés, ¿tú tienes los boles esos de los champillones? Sí, tengo cuatro Que en verdad, cada vez que me como uno Me lo puedo rellenar, claro Pues quédate la seta Que te la he tirado aquí encima Cógelas Y el carbón, ¿qué tal, tío? El carbón yo tengo ¿Tú tienes marrones, Guille? Ah, sí, me lo has dado Perfecto Te he dado todas, sí, sí Dejo los raíles Que en verdad, ¿pa' qué, no? Ahora mismo Déjalo ahí, tío Eso es mierda Yo me voy a coger un stack de roca Por si de caso Vale Yo me voy a coger también Las semillas de calabaza Que eso yo creo que es importante, ¿no? ¿O no mucho? ¿O qué? No, no sé El hilo Llevo yo una mesa de crafteo, ¿vale? El pararrayos y el espeleotema puntiagudo ¿No llevamos? No, el pararrayos quizás El espeleotema, ¿no? Tío, hace una noche que no dormimos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es verdad Si queréis dormimos Bueno, es de día, coño Vale Pues nada, va Yo ya iría a hacer a casa Vale Nos hacemos antorchita Que creo que es lo único ya que creo que falta Creo, 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 creo Sí, es verdad Eso necesitamos Los huesos, Guille Los huesos puedes hacer los polvos de hueso ¿Y me los llevo? Sí Está que haces la pilazuli ¿Quién lo lleva? Yo llevo la pilazuli 58 Toma Llevaba, no sé dónde está Coordinadas de esto Mirad 2, 9, 6, 9 1, 3, 7, 8 Son las coordenadas de esto Mira, yo llevo muchísima comida Porque llevo 64 de estas de cada Así que tenemos para hacernos como Tenemos para hacernos 64 estofados Yeah En verdad En verdad no ocupa tanto, claro Porque puedes Stakear los champiñones Y en verdad Con tener un solo cuenco Ya te vale Lo vas rellenando En borda, sí A ver En borda Vale Juan, ¿nos dejan un poquito de carbón Para hacernos antorchitos? Yep Toma Crack, sí Oye, ¿los barcos dónde están, tío? ¿Los dejamos en el agua o están...? Aquí hay un barco En este cofre Andrés, ¿tienes antorchas? No 28 solo Toma Y toma Gracias, tío Nada, campeón Ah, mira, aquí está el otro Aquí están los barcos Tengo que comer, Andrés ¿Me das un par de bolitos? Toma Crack, quédatelos Ahí está A ver El pararrayo me lo llevo Vale ¿Sabes que puedes rellenarlo Rellenarlo en la vaca De todas formas? Ahí, sí Ahí está Ahí hay una ¿Por qué a mí ahora no me suena la música Del Minecraft, tío? A mí hace rato Que no me suena, tampoco Hostia, ¿metemos una vaca en la barca? Dios Mi idea mía no Eso del chat Que lo ha dicho uno Pero en verdad Es buena idea, ¿no? Hombre, ya ves Llevarte Y yo incluso Dos vacas Y que follen ¿Cuál es tu objetivo? Pues criar vacas de estas Y tener una granja de vacas de... En cualquier lado F3 más T Para cargar los sonidos Nos estamos yendo de aquí Para siempre Eh... Apuntar coordenadas O captura de pantalla O algo Sí, yo ya he hecho coordenadas De esto, ¿eh? Vale Perfecto Vale Como lleva los hornos, ¿no? En verdad Para dejarlo Sí, los hornos Sí, los cofres Este no Aquí hay un catalejo No, supongo que no lo queréis Y... Y... Nada Materiales los que queráis Y tal Y de aquí Pues no sé Qué más queréis llevaros La verdad Yo no veo nada más De provecho aquí Te va a hacer la mesa La mesa, sí Me la llevo Venga, pues los barcos Los barcos estamos por aquí Está quedado, tío ¿O no? ¿Alguien tiene los barcos? La música es aleatoria Ya, ya Pero que hace un montón Que no suena, tío Lo habremos dejado fuera, ¿no, Guille? Ah, pues sí Puestos Vale Pues Están aquí, están aquí los barcos Están aquí Vámonos ¿Para dónde vamos? Está guapo lo que hemos dicho Lo de la nieve, ¿no? Biomita de nieve Con montaña Venga, sí Qué guapo Eh... ¿Cómo salimos de aquí, tío? ¿Por dónde hemos entrado esta isla? Y mira, mira, mira ¿Y estos pulpos? Sí, esos son los que yo he visto antes Y me he rayado Como luminosos, ¿no? Y ellos brillan, ¿no? A lo mejor por el bioma, ¿no? ¿Pero dan algo especial o qué? No sé No están guapos, tío Eh... Te he perdido, ¿eh, Andrés? Ah Y yo, y yo ¿Estás yendo por donde hemos venido? ¿O no? Sí, de ahí hemos venido No Sí, sí, sí Hemos venido de allí Vamos a rodear a la isla por aquí Vale Vamos por aquí Podrías intentar meter una vaca, Andrés Si vas tú solo Vale ¿Verdad? Y están al borde aquí en la orilla Te bajas Empujas a una Que se meta en la barca Y nos la llevamos, tío Venga, tío Colegas Ahí Ahí Bien 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 Y yo, ya está, ¿no? ¿Por qué no se mete? No Parece que esta no es ¡Dale! Uy, que entra la otra Cuidado ¿Entramos una aquí y me hago un barco? Es que no tengo barco, tío ¿Cómo se hacía? Con una tenemos, en verdad, Juan ¿Para qué queremos tener más, no? Si con una ya para el estofado Claro, pero es infinito, ¿o no? Sí, sí Pobrecillo, en verdad, ¿eh? Dejale que se despide de sus amigas, tío Tira la cabeza ¡No! Y yo, le han dicho adiós ¿Dónde te están llevando, Susana? No lo sé No lo sé Os recordaré siempre Vámonos Nos vemos, guapas Venga, se llama Susana, ¿vale? La vaca De hecho, tengo una etiqueta de esa Le podemos poner Susana, de hecho, encima Es la cabeza Es verdad, es verdad Yo tengo otra Pues eso se hace en el yunque, ¿verdad? En el yunque le ponías el nombre Sí Hostia ¿Seguro? Mira, ahí hay un templo, ¿eh? ¿Qué? Ahí Andrés es donde nos han atacado, ¿no? ¿Por eso te digo? ¿Entonces que estamos volviendo o qué? Ey, yo Creo que vamos bien A lo mejor hay dos templos Sería la polla, ¿no? No, no, sí, hombre Una polla Vamos para allá Sí, hombre Una polla A ver si encontramos un puto bioma O sea, un continente En vez de tanta isla, tío Sí, tío La isla está muy guay Pero cansa un poco esto Ir en barco Nos pillamos caballitos Los montamos Ahí está, tío Estoy totalmente destruido ¿Y yo? Qué pesado ¿Y eso qué es? ¡Un barco! ¡Un barco, un barco! ¡Barquero! Yo, yo ¿Qué me da? Catalejo y barco, ¿eh? Full pirata Ahí está, tío ¿La serie de piratas? No sé cuál es, la verdad Yo solo veo Team Hardcore De Lil Boquerón Lil Guillem Y Lil Johnny Hostia, me he caído Hostia, he sumergido, ¿eh? Vale ¿Quién quiere...? Yo no tengo ni un hueco Ah, te has caído Perdón Yo no tengo hueco, ¿eh? Yo no tengo hueco, ¿eh? Me he caído Yo no tengo... Guille, Guille, Guille Nada, para arriba que te aboga, hermano Calla, hombre Yo no tengo nada Yo vivo en el inventario lleno, ¿eh? Voy Como si respiraba yo Cuidado a ver si hay... Drawnes de esos, ¿eh? Hostia, zanahorias Tenemos un... Un libro O sea, perdón, un mapa Hermano, bloque de musgo ¿What? No hago ¿Queréis que vayamos al mapa directamente? Vale Pero espérate Vamos a investigar a ver si hay algún algo de eso Y yo zanahorias, ¿eh? Sí, yo tengo zanahorias Eso es la polla para plantarlo, ¿eh? La zanahoria... Cuidado ¿Qué pasa, Susana? ¿Cómo estás, hermanita? Hostia, puta Tiene una cara de... Hermano, ¿dónde voy? ¿Esto es para la tele? ¿Te has encontrado alguno, Guille? ¿Algún cofre? He encontrado uno, sí Al otro lado Que he cogido zanahoria y cosas Vámonos Ah, pues ya está Pues ya hemos encontrado los tres ¿Hay solo tres? Creo que solo hay tres, sí Y en los pequeños dos Vale Tienes el mapa, ¿no? ¿Para dónde íbamos? Ah, sí, es verdad Oh, se hace de noche, tú Cagadón ¿Dormimos aquí, tío? ¿Hincimos de las maderas de esta rama? ¿Y yo? Sí, sí, en verdad sí, ¿eh? ¿Dormimos rápido? Venga ¿No? Ya que podemos Eh, habría que poner bloquecitos Yo creo, Guille Intenta poner... Ah Espera, que me suba aquí Y yo, hermano, hijo de puta Yo la que estoy liando, ¿eh? No, Andrés No, no, no Tiene que ser más... Ahí va ¿Para aquí, hermano? Vale ¿Qué cabrón? Pues yo la pongo aquí Vale, te he acostado Bueno Susana duerme en el barco Uy, ¿qué he hecho? Andrés, tío Buenas Estoy liado No se sabe relacionar Buenas noches Buenas Están saludando Venga, mapita, Andrés Tú dices Vale A ver Pues hay que ir Al sureste Qué guapo Y aquí ya con el catalejo A ver Arrr Southwest, south-est Vaya South-est Puede que estoy apretando Muchas horas desde Izeta, hermano Deberíamos orientarnos con la polla Vaya Eh, mira, sabana a la izquierda ¿Dónde? Sabana A la izquierda Hostia Sí, sí, sí De puta madre, ¿eh? Y yo, Kenia, ¿eh? Kenia Kenia Que niña más guapa ¿Qué niña más guapa? ¿Qué niña? ¿Qué niña? Mira lo del pique Vámonos ¿Te estábamos yendo bien, Andrés? Sí, sí Te estábamos yendo perfectísimo Oh, very good Oh, very good Y yo, un... Un de estos... Guille, hermano Un de estos de nieve, ¿no? Corre, que el Andrés tira para adelante Y se me pierde Andrés, si le das al control Corre en más Puede ser o no Sí, sí, sí Uy, pues ahí hay otro de esos Ah, no, no, no Eso sí que no es monumento De los grandes No, eso es templecillo pocho Pero ahí hay... Creo que hay cofres Que mira Cuidado que ahí hay draunet, ¿eh? Sí, eso sí A ver... Draunet, ¿quién es eso? Los del tridente Acercaos si queréis un momentillo A ver si hay cofres Yo es que no tengo espacio En el inventario, ¿sabes? Entro, entro Si me dejáis Cuidado con las burbujas, ¿eh, Guille? Aquí hay cofre, Guille Aquí, justo donde estoy yo Debajo Guille Me han pegado Súbete, súbete Súbete Vámonos de aquí Súbete Súbete Clic derecho ¿Estás? Vámonos Andrés Me han roto Eh... ¡Susana! Corre, Andrés, corre Vale, nada para adelante Nada para adelante Sin parar Nada para adelante sin parar Cuidado con la respiración Cuidado con la respiración, ¿vale? Aquí ya no te atacan, ¿vale? Andrés, corre, corre, corre Sí que vienen, ¿eh? Pero corre Tú vas más rápido que ellos Sí, sí ¡Susana! Ahora voy a por ella Ahora voy a por ella Mira cómo vas andando Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, que siguen ¿Que siguen viniendo? No, creo que ya no No, no ¿Tenéis madera? Eh, a ver Yo no tengo Tengo mesa Pero madera no Qué cagada, Illo Illo, vamos a una Tierra más cercana Hay que ir a una isla, claro ¿Dónde hay? Guille, mira con el catalejo Claro, Illo, ¿de dónde veníamos? De por ahí ¿De dónde estás? A ver, estamos cerca De donde tenemos que ir Tenemos que ir ahora al este Que es para allá Ah, para donde vosotros vais Ahora venimos a por Susana, ¿eh? Vale Voy para allá un momento A ver si veo tierra Sí Buah, André Sí, que no, André buceando Que llevan más rápido Illo, pero André En medio del mar No sé yo, ¿eh? Sí, que aquí hace frío, ¿eh? Vale, estamos ya aquí Sí, vaya a ver una isla ahí O sea, una... Sí, estoy tomando otra vuelta Veo la isla, veo la isla Susana no desaparecerá, ¿no? Espero que no Susana, the rescue No hay árboles, macho Qué mierda Guille, bájate y voy a por Susana Vale Bájate Ahí está Sí, sí Lo que pasa, Juan Deberías intentar matar a esa gente Porque si no Te van a romper el... El... El de ese Hostia, cómo me lo cargo, tío Con dos pelotas Con flechas Ah, pues mira Eso es buena idea Venga, pues voy para allá No tenéis madera todavía, ¿no? Si paso por al lado de Susana ¿Se sube? No sé ni cómo será Prueba, prueba, prueba Prueba ahí a... Eh, eh, eh Todo el mundo, un puto grito ¡Susana! ¡Susana! Pues el cofre está aquí, tío Ahí delante Ah, vale, pues vamos Vamos a picarlo, vente Vamos, Susana Vamos, Susana, hay que irse ¡Susana, hay que irse! ¡Me voy! A ver Tengo a Susana ¿La tienes? ¡Vamos! ¡Vamos! Rodea que no te lo rompan No me rompe nadie, nada Juan, donde está la islita Avance un poco más para adelante Que estamos en las islitas de delante Que están a 10 metros Aquí es No, no te rompas Para lo malo No te rompas el suelo para picar rápido Ah, claro Es verdad En plan, ¿sabes? Si quieres picar para abajo, pica de ahí Mi héroe Igual es el que de aquí debajo Aquí estoy Pasa con estas putas piedras Que duro, ¿no? Que raro, ¿no? Que esté debajo de cosas duras Eh... Sí, creo que de hecho Tiene que ser de arena No de los otros Pica más para acá Ay, que me caigo Esto era complicado, eh, tío Había cofres todos Sí, tío Todos escondidos ¿Está Susana en el chat? Grande, Susana Gracias por rescatarme Gracias, señores Yo no sabía si iba a salir viva ¿Estás aquí seguro, Andrés? Sí, sí, sí Segurísimo ¿Cuál es el punto exacto, tío? Justo donde tú estás Susana, mi lady A ver si puede estar Debajo de piedra y eso Suele estar entre arena, eh, creo El cofre Sí Guilla, la respiración Cuidado Right to the limit, baby Hay que hacerse otro barco, eh Tía, pues no es verdad ¿Por qué no te vas a buscar Madera, Juan, alrededor Y vuelves mientras? Vale ¿En esta puta isla No hay madera? Qué hijos de puta, tío No, no, son dos islotes Los que estamos muy pequeños, tío Vale, estáis aquí Voy a ir hacia esa dirección, ¿vale? Para guiarme y darme la vuelta A por madera Para que salga el Andrés un barco Macho, la puta mierda Del cofre este No sé yo No sé yo si estoy yendo en la mejor dirección En verdad, eh Claro, tengo saplings No me acuerdo cuánto se podía mover Paula o pa otro Ay, perdón, perdón Vamos, que estamos Míralo Estamos justo A lo mejor está más profundo, eh Sí, sí, o sea Es que el sitio exacto Es literalmente esta altura Pues nada Pica, pica, pica Justo ahí Pica ahí Tengo mesa Cuidado, Guille, eh Guille, 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 cuidado Ya, ya, perdón Se me ha ido la perola Es que sí, que sí Es que se te va la olla Con lo de la respiración A veces, tú no te das cuenta, ¿sabes? Voy a plantar árbol, ¿vale? Vale ¿Quién es la misma? Puta madre ¿Quién tiene hueso? ¿Quién tiene hueso? Yo tengo Yo no aquí, tío Dame, Guille, por favor ¿No tienes pala? ¿Qué te pasa? Yo no tengo pala, tío ¿Tú tienes palitos? Sí, te la hago rara Déjame el hueso, Guille, por favor Un momento, chaval No, no Toma el hueso Te lo pongo aquí a la derecha Para que no... Ahí Tía, se está yendo para el fondo ¿Dónde, René? Lo veo Ah, perdón Que soy gilipollas Me han roto el barco Pero lo tengo yo Mmm... Vale, menos mal que lo he dicho a tiempo En verdad, eh Porque me iba a estar todo el puto... Todo el puto hueso, eh Todo el puto polvo de hueso Vale, perfecto Ay, Dios mío Bien, bien, pues ya está No lo sabía Quería que cuando todos los rompían Se rompían Vale, ¿cómo vas? Ehm... Guille O sea, ¿no encontréis el puto cofre o qué? No, tío Lo ayudaron ¿Eh? Casi se muere Susana ya, tío ¿Qué cojones, tío? ¡Música! Guille, ¿tú me has dado la pala? Sí, te la he tirado al lado Música A ver, vamos La he cogido La he cogido, ahí está Te la he tirado detrás ¿Y yo, Guillem? ¿Dónde me la has tirado, hermano? Al fondo del mar Hermano, espuérdate un poco Vale, eh... Voy a romper yo por aquí A lo mejor que se puede mover Un poco más para acá Un poco más para allá Corre, puta Miren mala suerte A ver dónde nos ha tocado Ayúdales Es que no tengo... Ganas de ayudar No tengo pala, tío Creo Ah, sí, tengo de piedra Y yo toco complicado, ¿no? A ver, ¿me dejáis el mapa? Bueno, decidme dónde es el punto exacto Aquí El punto exacto es, literalmente, aquí Esto es piedra Cuidado con la respiración ¿Puedes estar debajo de la Sancto? ¿Puedo que sí? Entre arena siempre, Andrés Ah, vale Arena, arena Sí Hay que bajarlo, sí Es de noche, ¿eh? De noche, ¿eh? Vamos a la islita Así Me llevo la vaca Me llevo a Susi De noche, de noche Yo antes me he quedado ahí tirado ¿Pongo camita? Sí Ah, tengo zanahoria En verdad el catalejo está chulo Para ver lo que hace otro de lejos y tal, ¿no? Andrés, vamos a dormir, porfa Venga, duermo Uy Uy, llenándonos Déjalo por quieto aquí Vamos allá Estamos pillando Clay Que también está guapo para hacer casas de ladrillo y tal Ya ves También está entre tierra, dice la gente ¿En serio? Pero nunca bloque duros, ¿no? Bloques duros Like Johnny Cipote Lo dice así al Jeb en una conferencia Imagínatelo por un momento, tío Flipando la altura Está borracho Claro, a ver si va a ser el típico cofre que va a estar tú abajo Y vamos a morir ahogados, ¿sabes? Por... ¿Cómo que abajo puede estar, tío? ¿Hasta cuánto de abajo estás dispuesto a bajar, Andrés? Tengo preguntas raras de entrevista En el Chunk 9 Y yo como coño miro qué chunk que estamos, tío Chunk 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 Este es el Chunk 9 ¿No? Es aquí Es aquí Que es donde te he dicho, ¿sabes? Que era como el puntito aquí Eh, mira el delfín, qué guapo Eh, ¿qué dices, tío? ¡Bum! Estos guapos Estos putis son muy muertos, chaval Ah, 9-9, vale 9 ¿Tenéis comida? ¿Y cómo sé yo, hermano? Comida, sí, un montón, tío Tenemos infinita comida, eh Tenemos un montón de champiñones Me da dos bolis 9 Aquí, 9-9, justo aquí Sí Este es el Chunk Para que te lo voy a tirar Este es el Chunk 9-9 Vamos para abajo Ahí tiene otro bol Y ahí tiene otro Pero si aquí no hay Aquí suele ir cosas duras, tío Puta la inviodad subirse aquí, en plan de abajo Y yo de verdad que hay un cobro Estoy trolleando, tío ¿Lo has visto tú? Toma Toma, ¿dónde estás? Dime Es que está la X justo aquí Sí, está justo aquí, tío Hay que picar piedra, ¿no? Que no sé, por eso estoy preguntando Que si puede salir en la piedra ¿A dónde? Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Yo es que con estas cosas siempre pienso Ya, ya Que justo cuando nos cansemos Y digamos, venga, nos vamos El cofre estaba al otro lado Estaba a un bloque Ahí está, tío Y es lo típico Que cambia la cámara Y se ve el cofre En plan, a un bloque Nah, pues yo creo que tiene que estar entonces Entre piedra dura y tal Piedra dura No sé qué, no sé qué No sé qué No sé qué, no sé qué No sé qué Cómo se siente, cómo se siente Cuando me coge y me da un beso Vicente No te va a bajar, ¿eh? Todo lo que pueda Sigue funcionando el truquito este De ponerte una antorcha No No Es nueve X nueve Vale, o sea El de la puerta, sí Si pones una puerta Creas un vacío Y respiras Nueve ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí Eso sí funciona, verdad Hola, traptor Ahí estamos Nueve, no sé qué Nueve, es aquí ¿Por qué sabes que justo ahí? Encontraré yo el cofre, ¿vale? Si te ayudo en verdad Hacemos loco Yo el cofre, literal Lo acabo de leer en el chat Nos ahogamos Me ahogo Hermano Como no hay adentro No sé Un paginator automático Como no encontramos el cofre Y nos ha dado una paja Es que te juro que no sé Qué estamos haciendo aquí Vaya Pica la grava y tal también Y no es que ahora Parece que ahora Hay menos Como se dice Respiración Que antes, ¿no? No vas a todo rápido De hecho, podríamos hablar Eh, para respirar aquí Como se siente, como se siente Esa puta mierda Con el verde Yo no soy mala de mí ¿Dónde coño está esta mierda, tío? No voy a que tiene gole a Sobaco Que no voy a Y yo, ¿tenéis algo para comer? Y a Gatón Sí, un montón Oye, ¿tenéis algo para comer? Oye, por favor, algo para comer Por coño Toma, pero me tenéis que ir dando los cuencos para rellenarlos Toma Toma Pica hacia allí Pone que está hacia allí el cofre, ¿vale? Mira, hacia donde estoy mirando Detrás de ti Toma, Juan Y tiras el pico Me dan mi pala, por favor ¿Tu pala? ¿La tengo yo? Sí, de piedra Para allá, Guille, para allá Es que es increíble ¿Cómo puede estar tan perdido esto, tío? No, no abras todo, tío Ah, perdón, perdón ¡Aquí! ¡Vamoo! Sí, aquí, aquí, aquí Ahí abajo, justo Justo debajo Hostia, madre A ver, que lo quiero ver Ahí Y lo cierro Ahí Aquí, aquí, aquí Allí Hostia, un diamante El diamante déjamelo para tener tres Ahí está El oro Me muero, me muero Me muero, me muero Hierro Y hermano, me cago en la puta No veo dónde estaba Sí, sí, todo chungo, ¿eh? Vale, lo tenemos todo cogido Nos podemos hacer piquitos de diamante Puta madre ¿Voy a coger yo con esa también? Bueno, tampoco me cabe mucho La única de cuero no me la he podido coger Da igual Por culo, ¿no? Ok Voy a llevar esto Andrea, vamos para la isla Sí Por culo ¿Dónde está el barquito ese que yo he puesto antes? ¿Lo habéis llevado? Aquí, aquí, aquí Corazón de mar y tal Habéis pillado todo, ¿no? Sí El mapa, la mierda Hay que romper el cofre, tú Es verdad Es verdad, es verdad Voy, voy El mapa lo he tirado, rompe el cofre Yo pechaba arena Me la había llevado para los cristales Sí Yo he tirado la que tenía Pero tenía solo medio stack o algo así ¿Sabes? No pasa nada, ¿no? No, no Yo tengo dos estas Vale Pues venga, ha buscado una islita buena entonces, ¿no? Ha rompido Sí Es que creo que no tengo nada que debería tirar ahora mismo, ¿sabes? Vamos con Susana Piedra Graba, ¿sabes? Graba Tierra Yo tengo arena, André, también Sí, tira mierdecilla y tal Pues vamos a quedárnoslo por si queremos hacer muchas cosas de cristal Que luego de a palo tenés que pillarlo En conmeraldas Qué bueno para los aldeanos y eso Yo tengo ocho, sí Si quieres dármela, yo la saqueo Eh, Susana ¿Tú me puedes dar un poquito de lo tuyo? Eso es, nena Como me gusta Bueno ¿Te vienes? Give me that shit, girl Voy a quitar esto y esto y ya Venga, te sigo, Guille No, para allá es de donde Busca el bioma helado, si podéis Voy a pillar otra cerveza Sí, bioma de nieve Venga, pues vamos ¿Me sigue, Juan? Eh, o no me sigue todavía Seguro que de aquí es de donde O sea, esto es zona sin explorar No es por aquí por donde hemos venido, tío No es por aquí por donde hemos venido, tío Me suena, ¿no? Y yo no veo al chapapote Mira la tortuga Hombre A la derecha, ¿no? Sí No puedo usar el catalay Isla de tortugas, nada más, ¿no? Típico 7 para que pongan huevos, ¿no? Y yo no veo si hay cosas debajo del agua, eh, tío Pecha de... De luces por todos lados, tío Mira, 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 mira Joder, otra isla de estas de mierda pochas, tío Algo de nieve, Guille Vale, pero ¿bordeamos entonces o vamos a atravesar el continente un poco? Eh, un momento Esto no ha sido donde hemos spawneado, ¿verdad? Claro ¿No? Hombre, no ¿Te imaginas, tío? Pues sí, me lo imagino, la verdad No podemos atravesarlo, yo creo Mira, mira, pollos y cosas, ¿eh? En verdad ha sido una cagada irme así, tío Porque si te rompen el barco algo igual que me ha pasado antes Me muero ahogado Hostia, ¿eh, o no? Claro, claro ¿Cómo te salvamos? No podemos, ¿no? Ya, oye Lo tenemos que matar Mira, más vacas ahí a tope Mata, 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 mata Yo es que no tengo hueco, ¿eh? Pero mata para comida, tío Venga, voy Mira, Susana, estas no son como tú Así que las vamos a matar Son distintas ¿He cogido el filete? Sí, creo que sí, supongo Sí Se parece a nuestros pavos, la verdad que sí ¿Tenéis cubos? ¿Podéis pilla leche? Sí La leche, ¿para qué? ¿Era para... Para quitarte los efectos negativos? ¿Te acuerdas, tío? Es verdad que estás lo de los pillagers esos, tío Sí, sí, sí Ah, sí, lo de los asaltos esos raros, ¿no? Sí Las aldeas Señores, caminamos un poquito y buscamos montaña Yo seguiría con el barco Porque es que lo mismo es toda otra isla, ¿eh? Va a ser un poco coñazo Bordeamos mejor Y si vemos que es muy, muy grande Nos bajamos, ¿no? Mira Ah, no, no Fíjate que eran estos de abeja ¿Había abeja? Ah, es verdad Eso era nuevo, ¿no? Sí, metieron una abeja también Se hace de noche, ¿eh? Dormidita de chill No se astiñe Let's go La cama está húmeda Lo de la cama es un alivio que no veas, ¿eh, tío? Es así, pim, pam, pum La has cogido tu mi cama, ¿no, André? Dale a like Ah, sí ¡Qué susto! Toto, guiño Ok Toto, guiño Mira otra tortuga Mira, mira Veo ahí montañas altas, ¿eh? Bueno, veo una solo, en verdad Mira cuántos cerdos, tío Mira, mira Ah, no, pero no son montañas Y yo, ya verá, tío No queremos en ninguna serie Un bioma de nieve Y ahora que lo estamos buscando Es que no va a haber, tío Es que no va a haber ni uno, tío Eh, barquito O mesa, ¿eh? Mesa también estaría todo guapo, tío Barquito, señores ¿Dónde? Oh, my goodness Musical Oh, my goodness Aquí está el cofre Oh, my goodness Patatas a muerte Tú, trigo Zanahoria Impresionante Yo puedo coger zanahoria Que tengo algo stackeado Por si no cabe, ¿vale? Toma, toma Espera, que no puedo subir, me hecha Toma tú Zanahoria Zanahoria Pa' ti Perfecto, loco Y yo, hermano Vamos bien, ¿eh? Con la tonteridad Con la tonteridad No, no, me voy con la Susi Con la Susi Potter ¿Habéis pillado cuántos cofres? Dos Dos, bien ¿Y tú, Andrés? No, yo ninguno Pero este es pequeñito Seguro que ha habido Ya vi Yo ninguno Vale, sigo bordeando un poquito Lo podemos hacer rollo Skyrim, ¿no? Mano 53 de hierro Pepitas de hierro 53 de hierro Venía, venía, venía Let's go Y yo, además, to guapa a la montaña Parece un bicho ¿Dónde estás? Sigue bordeando, Guille Y creo que no, ¡qué guapo! Parece un bicho ¿Dónde, dónde? No, yo lo estoy viendo en el directo Llévame Como uno de tus mujeres francesas Llévame, tío Estos siervos Estos siervos Estos siervos, hermano Estos siervos, ¿eh? Qué bono A ver el bicho, ¿eh? Mira, ahí yo todo He picar la puta montaña Siempre me imagino aquí una música Siempre hace la misma, tío Era de la discoteca Bailando ahí Guapo, tío De repente, imagínate Se empiezan a mover los bloques ¿Sabes? Y se levanta con un tentáculo Para arriba Ahí está Se levanta un tentáculo Y sale En la vida real, ¿eh? Bienvenido, viajero ¿Sabes? Tú te motivas Hostia Voy al parque de la paloma Y me imagino que pasa eso Rodeamos por detrás, ¿no? ¿Entramos por aquí o qué? A ver, mismo La vaca va a ser un Va a ser un coñazo Llevar la vaca por aquí Necesitamos una cuerda Para llevarla, tío Y para eso te falta Es live, ¿no? No despaunea Si está en un barco No despaunea, creo, ¿eh? No Y de todas formas Puedes poner Susana Con el tentáculo Pero hace falta un yunque Eso como era con hierro, ¿no? Pero yo tengo 53 de hierro Hostia, ¿cuánto? Tiene que hacer dos bloques Tres bloques O dos de hierro Pues toma, toma Nueve más A ver, tengo dos bloques Espérate Vamos a ver cómo se hace un yunque No me deja todavía A ver, llevarme esto Por favor Barco atrás ¿Dónde, tío? Ya lo hemos cogido O sea, gilipollas Yunque son Tres bloques de hierro Veinticinco de hierro en total Dice la gente Sí, tenemos Tres Pam Rakatan Vale, tenemos el yunque Lo pongo Barco hundido Coño Vale Eh... Name tag La pongo Pum ¿Cómo lo llamo? Susana, ¿no? Lógicamente Su... Susana ¿Pero Susana ya está O le añado algo? Susana, bro Susana, 92 Susana, 83 Susana, hay punto, ¿no? ¿Qué pasa? Ah... Susana, Ori A ver, eso es muy típico, ¿no? Un poquito, ¿eh? Ahí va Susana Let's go Acaba de nacer Nombre de Patria De Fligrio Espíritu Santum Bendecida Por los dioses Yo te vacuno La vaca elegida Voy a apuntar para allá En verdad Sí, sí A ver si está la vaca Arrega, tío A ver si se la apoya Vale, pues aquí está Susana nos va a despaunear, ¿verdad? Pues venga Vámonos para arriba, ¿no? La cara en plan En serio Me voy a dejar aquí Claro, es que necesitamos Una cuerda para llevarla Tío Ahora mismo Vámonos a no ser que aplanemos Toda la puta montaña Nada, nada Olvídate Olvídate, pero mucho Uh, cuevecita aquí también Mira, mira, mira Esmeralda Quedaos también con Con estas de estas, ¿eh? Con las ¿Cordenadas? Coordinadas Ya, he hecho así un poquito Subimos arriba o O donde empezamos A ver Uy, mira Es que la nada No es el bioma este De montañas altas De nieve Aquí está la flecha A ver La nieve está ahí Hay llamas Hay llamas al fondo ¿Lo veis? Con el catalejo Son llamas, no caballos Sí, tío Y yo Es que esto es muy freaky, tío Con trigo te sigue ¿En serio? ¿Qué pasa, Andrés? En las En Milagujas Es un sitio que hay Como este tipo de montaña Y entre las montañas Hay puentes colgantes, ¿sabes? Molaría hacer todo esto Lleno de puentes colgantes Entre cada pico y tal Pero un segundo Milagujas, ¿qué es? Es un sitio del Guauti Ah, vale Cree que era un pueblo De, yo que sé De Cáceres, ¿sabes? Villanueva de Milagujas Milagujas Además parece también Un mesón Mesón Milagujas No voy a bajar todavía La vaca del barco Porque como no sabemos Dónde vamos a empezar a hacer la casa Hasta que no lo sepamos No la traigo, ¿sabes? Tenemos muchos cerdos, tío ¿Por qué no hacemos un paroncillo Y cocinamos carne y tal? Eh, vale Pero ¿por qué no buscamos ya el sitio Y hacemos el parón allí, tío? Y si lo hacemos ya el parón, ¿no? ¿Queréis arriba de la montaña aquella? Con puente Y conectamos todo Con puentes y tal Hasta aquí Como ha dicho Ya ves, sería la puta polla, Juan Vale Pues... Venga Hay que llegar para allá A pie Vamos por aquí, ¿no? Pero regla número uno No nos carguemos la naturaleza, ¿eh? No empezáis a pica-pica Pica-piedra, niña Pica-pica-pica Regla número uno A ver Fucking hippie Primo de Greta Cuando no empecemos a cargar la naturaleza, ¿eh? Y yo, mira qué guapo, hermano Mira, mira esta cuevita de aquí, tú Y este puto abismo letal Tres Mira qué chulo, tío Hostia, qué mirador más guapo Guapo, tío Vamos a intentar entrar ahí Que en verdad me da curiosidad Yo estoy subiendo Vale Aquí lo malo que hay no es Y esto un poco goñazo Por aquí podemos hacer un pedazo de putísimo castillo, tío Con salas que se meten por dentro de la montaña y tal Ahí estás colado Ahí estás colado Que mi padre tiene uno Ahí estás colado Mi padre tiene uno Y no son tan grandes Dos No, pero sí, sí, sí Se ha calentado A ver, tío Uy, verás tú Con la tonte Con la tonte Con la tonte herida A ver Salta al agua ¿De aquí se puede llegar al agua? Qué guapo, tío Andrés, cuidado, cuidado, cuidado No, no, ni de coña Aquí va, aquí te metes No, no, no No se llega No se llega No se llega Vale, que estamos con las nubes aquí arriba Vale Venga, señores Hacemos aquí dentro Esta cueva natural Andrés, no te vayas a matar por eso Te lo pido, por favor, tío No, 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 para nada Pero dan todas las putas ganas Tú eres muy de que no te tiene que influenciar la gente Porque aquí te está influenciando la gente No, aquí te empezará a decir la gente Salta, salta, salta No, mira el chat La voz en mi cabeza Vale, esto ¿Cuál es el gran problema que tiene? Hacernos una casa aquí Que un día que nos conectamos del chill Jaja, te caes, te partes el cuello Y se acaba la serie ¿Eso sabes cómo se soluciona? Haciendo que nunca tengamos que pisar esto Es decir Haciendo un portal arriba Yo haría mucha escalera Mucho puente con mucha valla Que proteja Mucho quita miedo Por así decirlo, ¿sabes? Pero sabéis el riesgo que eso tiene Yo aviso ya Mira, me voy a tirar y me voy a matar El riesgo Vale A mí me parece muy buena idea Tendríamos que Coger mucha madera Mucha Vale, sí, pero la cosa es ¿Dónde queréis que empecemos a construir O a dejar ahora un cofre con mierdas Y empezar a pillar materiales? Aquí Justo al final, ¿no? En plan, donde vayamos a empezar a hacer los puentes Vale O sea, ahí al principio, ¿no? Sí Vale Tenemos patatas para cultivar, zanahoria O sea, de comida no tenemos ya problemas nunca Darme eso Yo me voy a encargar de hacer un poco de cultivillo por aquí ¿Pero dónde? Claro, es que nos tenemos que poner de acuerdo ¿No? A ver dónde Mira, mira ¿Sabes lo que podemos hacer? Vení Y este Perdón Perdón ¿Yo qué hago, coño? Yo no voy a hacer Es que también fue salta Perdón Perdón a mí Aquí, yo estaba pensando lo mismo Hacer aquí como mítico granja con una casita ¿Sabes? Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas ¡Oh, sí! Hay nadie para aquí en esta party Mata a los cerdos, ¿no? Calma, calma Yo los mataba, tío, así Vamos para comer, ¿sabes? Pero si no los matamos Dime tú dónde nos vamos Lo que podemos hacer es hacer que fallen Como cero Noche Andrés, ¿me das mi cama? Dormí, 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 dormí Eh... Toma Cabrón, me la deja ahí, ¿eh? Perdón The motherfucking rat Duérmete, puta Molones El padre intentando... Vale, aquí, granjita del tío Paco, ¿no? Y allí arriba, castillo épico Conectado por puente En rollo medieval Ahí estás, tío ¿Dónde estoy? ¿Esto qué, Guille? Casita provisional para dejar mierda, ¿no? ¿Y tal? Sí, justo Es que voy a empezar a hacer... Y yo, pero haz la más grande, ¿no? A ver Es para traer a la vaca también, ¿sabes? Si se puede ir haciendo un cerco Para guardar a Susana No, André, tío Un poco más grande, ¿no, tío? Sí, tío, yo esto lo haría amplio Si total, ahora mismo no tenemos problema de espacios, ¿sabes? Claro, tío Esta pared la vamos a dejar un poco ¿Esta cama de quién es? Del André, seguro Es mía, es mía La he hecho yo Vaya, hombre, en toda la boca Pues sí, por puto listo ¿Tiene el cofrecito, Guille? Es lo que voy a hacer ahora, tío Cállate ya, ando A Susana un castillo, no un cerco No tengo madera, coño Uy, aquí es para un animalito, eh Oye, las llamas, ¿para qué sirven, tío? Hola Aprende Para quemarse Y yo, mira, tiene mocos Hace Y yo, qué asco de ruido, ¿no? Mira, hasta aquí ya Va con la madre pegada, eh Mira, si la madre se va, ya se va con él, ¿no? Mira, mira, mira Joder, mi Dios, qué ruido más desagradable Parece que está a punto de vomitar Vale ¿Cofrecito? Uy Uy, que me ha hecho tanta gracia, tío No sé ¿De qué te ríes? Del ruido Yo te lo juro, acércate Nos matamos y dime tú, ¿dónde nos vemos? Vale Diamante, ¿voy haciendo el pico o no? Pala Yo lo que tú quieras, Juan ¿Sí o no? ¿Dejó el pico hecho? Sí, sí, déjalo hecho Sí, sí, déjalo hecho Échalo Échalo Échalo, déjalo, déjalo Vale Pues nos matamos, ¿no? Entiende Estoy flojito ya, tío Yo estimo a Flo que Flo Jones, the master of the universe The master better The master better The last better, entendido El último que apostaba Flo Jones, the last better The master of the universe Entendido el masturbator Flo Jones, el masturbator ya en cine Vale, aquí va la mierda, ¿no? La mierda puta No, no, no Minerales y tal, ponlo en el cofre de la izquierda No me toquen los huevos, ¿eh? Hierro y todas estas cosas aquí en el cofre chico En el cofre chico Aquí todo lo que son minerales, pepitas de oro, de hierro, bla, bla, ¿sabes? Vale, voy a por Susana ¿Alguien tiene un cuenco? ¿Yo? No, tío Toma Hermano, todos los cuencos que tenía, os los he dado, me he quedado yo sin cuenco Soy el mejor Sí, sí, tenemos cuatro Bueno, podemos hacer más, coño Eso es como punto final de la frase El puto erusto, tío, desgraciado Total, tío El erusto de hijo de la gran puta Que no tiene nada en la vida Vale, nenita, sígueme Vente, Susi Vale, ¿qué voy a hacer? Esa Susana, con todo tu coño gordo Dale para arriba Buena, Andrés Dale, reina Díselo, tata Hostia, por aquí no me tata A ver, ahí, perdón Vale, ¿te hago una azada aquí ya? Justo me estoy haciendo una azada De hierro, ¿tienes hierro? Eh, no llego de hierro, ¿no? Vale, pues ya lo hago yo Díselo, tata Madera no tenemos, ¿no? Venga, ¿me ocupo yo de la madera? Señores, llega Susana Espero que esté todo eso presentable Para que esto lo vea, ¿eh? Bueno ¿Y cómo has pillado al final? ¿Cómo te la llevado? Con trigo Te pones trigo en la mano Y te sigue como una vaca normal Ah ¿Dónde la dejo? Dentro de la casa ¿Le hago un cerco o qué? ¿Madera oscura? Hazle un cerquito, tío Y ya luego miramos ¿Un cerco o un lejos? Yo le haría un templo o algo así, ¿sabes? En plan Todo el lore, ¿sabes? Es que no tenemos madera No, ahora no Digo, en plan Más pa'lante Hacerle un templo o algo Ya está Susana aquí dentro, tú Pongo una puerta, ¿no? Eh, ¿no había una puerta por algún lado, tío? El Andrés ha ido por el otro lado Hostia, nos la dejamos allí Joder Vale Vale, aquí Susana, quédate aquí Ahora ya te daremos cosas Eh, vale Puertita, Andrés, ¿puedes poner una puertita esto? Que se va, que se va Que se va Ponle piedras, Juan Vale Vamos a cocinar esto también No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí Corre, puertita That's it Puerta de castillo total esa, en verdad Sí, sí Castillo total La película Déjala libre, no va a despaunear Ya, pero si se empieza a mover, tío Y se va pa' allá, la perdemos, ¿sabes? Claro Y yo, esta gente aquí Estorba un poco Porque hacen ruido como de vomitar, ¿no? Y yo, tú margina, ¿ave? Tío, yo no he escuchado a alguien reírse, tío Como que se me corta, ¿sabes? ¿Por qué se me corta? ¿Me oyes bien? Sí, si te pegas así Además me gusta más ¿Por qué se corta, tío? Aarón, no, pa' El yunque y tal Ok Los diamantes Venga, voy a hacer ¿Hay madera por algún lado Para hacer palos, tío? Andrés Voy La tengo yo, tío Si te puede acercar un momentito aquí Te la doy ¿Dónde es aquí, tío? Ah, si aquí hay palos ¿Qué es esto? Hay palos aquí en el suelo ¿Qué cojones? Voy a hacer el pico de diamante Y lo dejo Lo dejamos ya hecho Ahí está Vale, piquito de diamante Tenemos Podemos O incluso podríamos ir al infierno Lo que pasa es que, claro Ya eso es jugárselo un poquito Pero vaya Que tenemos Hemos avanzado mucho Un montón Un montón Etiquetas y todo Esto ya son pijadas Pero bueno El catalejo Otra puta pijada El barco aquí dentro El trigo y la comida y tal Yo la metía por aquí también Vale Hay que organizar todos estos cofres bien Patatas también Salmón Esto para que crezca los cultivos Tenemos 10 de cuero Vale A esta mujer Donde tenemos las camas Cagándose encima de todo Yo la voy a pelar A cocinar patatas No Me va a escupir Mátala Mátala Yo te lo veo Vale Yo me he rayado Tío Acababa de ver una vaca Y había dicho Mátala Digo ¿Qué? Barbería de la clase A domicilio Hay más nieve Andrés Si avanzas un poco Hay Ah ya te veo Ya te he visto Sí Te tengo ahí al lado ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Una cabra! Esto es nuevo también Tú Mira, mira, mira Guillo ¿Qué dices? Una puta cabra Tú Habla como el Guille Habla como el Guille Dice Digo Habla como el Guille Y el Guille dice ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Por qué dices eso? Y otra cabra allí ¡Qué guapo! Guillo de Cabram Yo voy pelando Dame cositas Bien, hay un montón de animales ¡Hostia! ¡Qué bonito! Esto como se... Mira, ¿cómo se llama El bioma este de... Que hay pecha de flores? Tiene un nombre, ¿no? Pradera Floristería Floristería, eso Pero tiene un nombre, ¿no? Creo, cuando salen muchas flores Florilán Eso Froilán Froilán Vale ¡Y yo! ¿Habéis visto el bote que ha pegado? ¡Qué guapo! Pega otro Se puede montar ¿Aquí va a hacer los cultivos, Guille? Sí Va ¿Para que le haga más lejos o qué? No, 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 que va Voy a... Es para poner esto En plan, para tenerlo justo al lado de la casa Para dormir y todo Para no calentarnos y andar 40 grados Sí, sí Perfecto, tío Era dos bloques alrededor Vale Salta Perdón, pero salta Salta Salta, coño Bueno, que te den por culo Vale, voy a pillar la esmeralda que veo por aquí también Se está haciendo de noche, ¿eh? ¿A qué te refieres con dos bloques alrededor de hoy? ¿Era sí o eran tres? Eran tres, ¿no? O sea, si lo hago aquí, ¿verdad? No, no, muchos más, tío Llega hasta... Mira, si lo pone aquí El agua Llega todo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, le llega a todo Joder, en serio Vale, un montón de vacas también Que voy a asesinar ahora mismo Para tener comida Iríamos bastante bien también de comida ya, tío Yo creo que vamos sobrados, tío Sobre todo con los cultivos y tal ya En verdad, ¿para qué? Vale ¿Voy para allá? Seguro que llega todo Lucecitas le hacen falta a la casa, tío Aunque sea... A ver Esta casa de mierda es provisional, ¿sabes? No os rayéis Esto es para ahora mismo Guille, no sé si eran cuatro bloques o cinco Juraría que eran cinco Un, dos, tres, cuatro A los cuatro seguro Y a los cinco no recuerdo bien ¿Cuánto llegaba? ¿La gente del chalo sabe? Son cuatro Ah, vale, cuatro, Guille Entonces a los de cinco no Esta última fila no va a llegar ¿Quién tiene... La zanahoria, tío? Yo lo pongo, espera Vale Espera un momento Vale, planto patatas aquí en esta esquina, ¿vale? Vale Son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Aquí no se puede plantar, ¿eh? Dale aquí, dale aquí con la zada Aquí Vamos a poner un agua aquí ¿Qué hace, Andrés? ¿Qué hace, Illo? Que aquí no llega, aquí no llega Ah, vale Que va a poner agua ahí Que sí llega, sí llega Incluso sin el de esto Llegaba ya, ¿eh? Hostia, hemos perdido una semilla, creo No, no da igual Es a cuatro Qué guay, tío Lo vamos a poner Aunque sea un poco Poco geométrico Poco bien repartido Da igual, ¿sabes? Me duelen los ojos Viendo eso, tío Ya, pero Ahora lo calculamos Por lo menos Para que esté todo Que no se pierde nada ¿Sabes? Ya no puedo creer Le han hecho un puto Instagram a Susana Esto que es broma ¿Esto que son patatas, Juan? ¿De verdad? Susana.hardcore en Instagram Y ha subido una foto, tío Espero que el secuestro Varga la pena La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío ¿Alguien que no corre? Vuela Échale Quítate Vale Siestecita o ¿O qué? Estoy Ahí Siestecita de chill Aquí con la vaga Con todo el pestazo A truño de vaga Sí, total, ¿eh? Pestazo a ubre Vale Ok Vale Objetivos Podemos O empezar Podemos Hay que afiliarse Objetivos podemos Creeper, eh Cuidado ¿Dónde? We Hostia, los árboles Vale Vale, Juan Vale Podemos o hacer ya la casa Y empezar a mirar Cómo podemos hacer los puentes Para conectarlos ahí arriba O con el pico de diamante Buscar obsidiana O sea, ir a eso O ir ya a lo relajado Hoy de Oye, venga Hacemos esto Construimos esto por aquí No sé qué ¿No? Como queráis Como absolutamente queráis Motherfucker Vale, yo lo que haría es con una pala Ir quitándote la mierda Hasta de aquí, Guille Porque a mí esto me da coraje Tío Claro No sé si se le ha cuadrado Hasta aquí ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Ahora mismo no estoy poniendo bonito Estoy poniendo Vale Todo planito Aquí podemos hacer megacultivos De caña de azúcar De patata De zanahoria Claro Esto es lo que coge un poco de rindillo ya Hermano Si vivimos encima de la montaña Con puente y todo Y aquí tenemos esto Parece el cuartucho de los esclavos Ahí está ¿En serio no? El cuartucho del Guille Ahí vive el Guille Que tiene que parme a piedra Y tú y yo arriba Sin hacer nada Nada, me duele un poquillo En verdad No, te raya Y me raya Sí, pero bueno Pero te voy a poner esto aquí Y yo El puto ruido Todo ese agradable, tío El castillo de Dimitrescu Tío, vamos a hacer eso Eso es del Resident Sí Falta la gótica culona adentro Que en este caso sería el Guille Ya ves Vale Mira que el chat es muy variado Y hay de todo Pero hay un chaval Que ha escrito Minecraft Y ya está Ha llegado Ha escrito Minecraft Y le ha dado al intro Y lo ha enviado Ahí está No sé qué pretende decir Ya está No sé qué pretende decir Pero ha escrito eso ¿Sabes? Susana ya tiene más seguidores Que yo, Sabge Guapa ¿Vamos madera que haya sobrado? Aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Aquí Vale ¡Guapa! ¡Guapa el guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Susana! ¡Guapa el guapa! A ver Le vamos a hacer Un pequeño acerco ¡Qué bonita eres madre! ¡La reina del mar de santo! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero Para ti, para la calle! ¡Reina! ¡Qué bonita eres madre! ¡La madre que me parió! En realidad Si una ventanita Le vendría bien a este A esta casilla Uy no Que por aquí se sale La madre que la parió En el techo Ponlo en el techo si quieres Para que entre la luz En el techo Vale Eh ¿Cómo se siente? Depende De cuando yo estoy adentro ¿Y tú estás enfrente? Exacto Eh Vale Necesito una pala A ver ¿Hierro tenemos de sobra? ¿No? ¿O no? Ahora mismo De sobra tampoco De sobra tampoco A ver 31 de hierro Tenemos hierro Tío Tío Vale Vale Con uno vale ¿No? En plan Aquí Exacto Tengo más pavo que pavón El jugador de Real Madrid Vamos a ver tío Esto lo quitamos Vale Esta mierda de aquí Fuera 700 seguidores Tienen a su zona En Instagram ¿Qué dices? Sí tío Y ha puesto uno Eso Ha puesto uno Antes Tiene más seguidores Que yo Y una carita triste Una vaca Del Minecraft Eso eran todos fuertes Los bloques ¿No tío? Vamos a ponerlo A la cincuenta Y todo esto Momentos chill De Minecraft Esto es muy típico Tío Total Típico de Hemos sufrido un montón En las cuevas En plan Morimos o no morimos Y ahora un ratito De Tranquileo ¿Sabes? De Aplanar un sitio Haz una casita Vale Vale Si muere Susana También se acaba la serie Me imagino Todo esto Matan a la vaca Y todos en modo espectador Exagerad Ah ¿Queréis plantar Arbolitos alrededor? En verdad Esta casita Está guay Tío Rollo almacén ¿No? Esta casita Sí, sí Esto aquí Vale Voy a dejar el etiquete Aquí dentro Pasa guapa A ver Echete para allá Coño Esto aquí Vale ¿Para qué servía el cuero? Para hacer cuadros Y cosas así ¿No? Cosas así Sí Para muchas cosas Coño Pero era necesario Para los libros Muchas cosas Coño Vamos pillando Mucha madera Para ir haciendo el puente Y tal Voy a hacerme una hecha de hierro Para hincharme a madera ¿Vale? Sí De hecho Si quieres Hace que crezcan Ah mira Ya han crecido algunos ¿No? Sí Yo tengo Tengo polvo de hueso ¿Le doy a tope? Sí Aquí sí 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 ¿A cuáles? A todos estos de aquí ¿No? A todos los que pillamos Es para pillar ese colo de madera Ahí está Es que no sé cómo hacer el puente colgante Para que quede realista ¿Sabes? Para que tenga un poco de caída ¿Sabéis? En plan un poco curvo Eso va a ser chungo Ya a ti Eso te mete en Instagram hermano Y pones Construcciones Minecraft En Instagram En YouTube ¿No? Y yo te lo juro En Instagram flipas En Instagram Miras construcciones de Minecraft Pero tú quién eres tío Cada noche Soy el ceja Soy su primo El patillo ¿El patillo? ¿Quién coño? Mira construcciones de Minecraft En Instagram Yo bro El Eyebrows Cuando jugaba a la Switch Con un medio Mano Me dio más fuerte Que sí Guille Que tiene la Switch No es todo eso Que es un chupito de tequila Vale Voy a pillar Tres de estos Para hacerme una chita Oh my goodness Vale Voy a por madera a tope ¿Qué madera quieres tú Andrés? ¿De qué color? A ver En los cofres Esta güey también mezcla madera ¿No? En plan Da como sensación de antigüedad Vale Eso es que no ¿En qué? ¿En los qué? En los puentes Mola a veces mezclar maderas ¿No? Colores de madera a veces y tal Y queda como más Como sensación de Te parece que es antiguo ¿No? Eso a lo mejor con hierbas O algo así ¿No? Con hiedra No sé La verdad que no sé Voy a pillar Allá hay roble a tope Tío Hay un bosque de roble aquí al lado Mira tío Aquí tienes un bosque entero Vaya de estos Pues nada A deforestar Roble no es el oscuro Tú lo sabes Y yo Es la madera normal y corriente La estándar de Minecraft ¿No? Eso es Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Esta de aquí ¿No? A ver Perdón Joder, Juanti Es que me acuerdo Cuando nos veían Mil personas Eructaba Y yo no pedía perdón Pero ahora me da cosas Ya Ahora eres un poco más decente Antes me daba cosas O sea, antes no me daba cosas Me suda la polla Ahora me da cosas ¡No! You fucking Paquita Stupid Stupid ass Oye Me hincho a madera Pero como un hijo De la grandísima puta Que le huele la boca A peste Vale Eh, manzanita Y yo Me ha despauneado en la cara Hija de puta ¿Dónde ibas? All right CR si te han ido a jugar La serie de Hardcore No ha podido Tío Tenía partido Y no sé qué Me ha dicho Y no No podía Aparte que tenía Un compromiso Con no sé quién Y tal El PC le va mal Diz últimamente Que le está dando Al Genshin Y se le laguea Y me ha dicho Que al final Que no Que no puede ser Entonces Pues bueno Cortamos 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 Llevo pecha de madera Tú Voy para allá No Es al revés Ahora que lo pienso ¿Quién ha metido Susana allí? Yo Ah, pues Lo malo Como entre un gripe Un gripe Un gripe Explota Un gripazo Como mente Un gripazo Vale ¿Quieres el tronco virgen O el tronco cocinado? Yo cocinado Pero bueno Vale ¿Te doy los stacks Andrés? ¿O qué pasa? Sí Nube Ya tienes stack Hermano Pero si en un momento Te pones a la árbol Que hay un bosque entero A dormir A dormir Hostia voy Hostia voy El nuevo superhéroe El superhéroe español ¿Sabes? De verdad Llega y lo dice ¿Sabes? En plan tososo Llega Pum Hola Soy hostia voy Pum Te encuentro la hostia ¿Sabes? Y ya está ahí Se va Toma O sea voy Dormir Pum Olviendo apoyo aquí dentro Te lo digo Se filtró lo que venía para Kirin Tampoco ha podido Tío También se le lagga el PC Me ha dicho Tío Ahora últimamente el PC Le va mal a todo el mundo ¿No? ¿Esto qué coño es? Vale Esto aquí Toma Toma Andrés Toma 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 No te vayas Toma 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 la madera ¿Tú qué coño es? Esto como coño era Tío Control Q Sí Y esta ya la Las amplias tú Vale ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer el amor Queremos ¿Quieren Tienes la verapón para mí? Sí ¿Qué a mí es, bitch? Yeah ¿Dónde estás? Aquí Toma ¿Qué madera quiere esta? Toma Sí Madera por saplings Vale Vale Y yo Miro un mal En verdad Que mal le hemos pasado Al principio Bueno yo por lo menos Esta gente se ríe Pero yo lo pasaba mal Que me lo quiero tomar en serio En plan No quiero Que muramos Y sea como Illo Venga otra vez ¿Sabes? Quiero que esté la tensión De Illo No se puede morir ¿Sabes? Ya, ya, ya Te entiendo perfectamente aún Hostia puta ¿Y yo? ¿Tiene lazada? Echa aquí de esto Que me he caído Lancaster La cagaste Vale Las patatas están recogibles Las patatas están recogibles ¿No? ¿Las patatas están recogibles? ¿Eh? No, yo creo que no No, no, no Guille No, no Se ha soltado una Debería soltarte más Hay que esperar a que tal Ah, vale Tal, ¿no? Pero Andrés Sí, sí, sí Literalmente ¿Cómo se llama así o no? Chatting Estoy mirando, tío Lo de los puentes ¿Qué estás mirando? ¿Vídeos de puentes en...? ¿En YouTube? A ver Tiene que haber puentes Estos guapos seguros En el Minecraft, tío Puente, mira Puente Minecraft medieval ¿Cómo hacer un puente medieval? Puente básico Guau Qué guapo Ey, pibe Bienvenido de nuevo A Emmanuel Games ¿De hecho? ¿Pepino? Ey, pibe Ey, pibe Bienvenido de nuevo A Emmanuel Games Espero que se la estén pasando El matrimonio Que estén teniendo Un bonito día Espero que todo esté yendo De lo mejor Mira qué puente más guapo, Andrés Aunque esto no es de madera Esto es piedra Joder, si se necesita material La madre que lo parió, tú La madre que lo parió, tú Vale Más madera que tengo Voy a subir a darte la madera, Andrés ¿Vale? Y yo ¿Queréis que hagamos aquí Una bajadita a una cueva? Mientras el Andrés hace eso Hacemos una bajadita a una cueva Aquí y aquí Para pillar Hierro, carbón En fin, materiales Pilla un poquillo Si puedes, Juan De madera oscura ¿Vale? Un poquito Toma Madera oscura Vale Dame un segundín Que termino de hacer esto Y ya está Que es nada Un pelín de madera oscura Un pelín de madera oscura Pero Andrés la tienes detrás de ti Porque si te hace falta Madera oscura Que aquí hay árboles de No sé cómo se llama esta mierda Temazo, ¿eh? Que le subió a la música Está sonando la mítica canción Donde tin Tin, 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 tin Sí, sí Y lo subo, tío Y erusta el guilleto fuerte, tío Perdón Ha sido tu anticlímax ¿Sabes? Vaya escoria Esta canción me recuerda Tanto al verano de 2011, tío Yo jugando al Minecraft, tío En verano Recién vuelto de la playa Qué guapo, tío ¿Vas a llorar? ¿Y con trazos Cómo quedaría, tío? Baja el grupo de cosas Toma, Andrés Toma, Andrés Toma, Andrés Toma, Andrés Toma, Andrés Yo cómo puedo hacer Es que no sé Cómo hacer el suelo de un puente ¿Sabes? En plan las tablas Esa tabla la has puesto tú, ¿no? Sí, sí Y si pone ¿Cómo se llama esto? ¿Vallas de madera? No, no queda bien No, qué onda Vallas de madera O sea, los laterales Sí sé cómo hacer Los laterales van a quedar chulos Replantar, hermano Estoy viendo lo que hay aquí En plan No hace falta, ¿no? ¿Dónde pisa? No sé Fogatas apagadas Es verdad, tío Ha ido, puto Lleva, muchas gracias Vale, vamos a pillar dos esto Fogatas Lo que pasa es que las fogatas Se hacían con paja, ¿no? Y carbón Bueno, Andrés No hay problema, ¿no? Experto en ello Experto en ello Vale, Guillén ¿Vamos a la cuevita o qué? ¿Hacemos bajadita? Esperate, puto campeón Oye, ¿dónde está Susana? Ah, allí Mírala La ha metido allí en un Le ha hecho como un cerquito Y un poquito de paja, tío Le he hecho yo a monstruo Sí, sí Digo, le ha hecho O lo ha hecho Guille, estas escaleras son un poco mierda, ¿eh? Porque dan justo al huerto, tío Ya, me he dado cuenta, tío O sea, que habría que hacerlas más atrás O espabilar una de dos Lo que tú veas, vaya Quitamos huerto O la echamos más para atrás Más para atrás Quitar huerto ahora mismo no Porque jodemos la plantación, ¿sabes? Estos son zanahorias, patatas Es que esos alimentos son buenos, tío Claro, hacerla para el lado En plan, entramos por aquí, ¿sabes? Hacia aquí, Guille Ya paso Hacia aquí, ¿sabes? Se sube por aquí, ya está Yo es que soy... Capatá de obra Ya te veo, tío Entonces, chicos ¿Cómo ves de momento la actualización? Hombre, la actualización no está... En la que estamos jugando nosotros De hecho, en una semana sacan la 1.17 La primera parte, ¿eh? Estamos jugando con un datapack O sea, estamos jugando con una especie de alfa, ¿sabes? La actualización tocha sale en diciembre A ver qué tal Yo ya te digo Todo lo que sea añadirle aventura al Minecraft Me parece increíble Todo lo que sea añadir bloques Me parece un puto coñazo Porque yo no soy de jugar así al Minecraft, ¿sabes? Pero todo lo que sea Meter enemigos nuevos Dungeon nueva A mí eso me flipa Por eso tenemos tanta gana también del Hytale, ¿sabes? Porque tiene pinta de que va a ser Pues Minecraft Pero con aventura por mil, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me hace falta en este juego ¿Sabes? No tanta construcción Y tanto survival técnico Y cosas así A mí eso me cansa mucho, tío Bloques sí Ya, pero ellos llevan años Centrándose en eso, ¿sabes? En meter bloques y bloques Y cosas de construir Y cosas de... Los andamios esos que metieron y tal Y yo ¿Qué pasa? La puta llama Que no puedo, tío Estoy hablando y digo Yo que fea la escalera así Horrible ¿Cómo se apagaban las hogueras? ¿Cómo se apagan? Sopla ¿Te imaginas que se apaga? Rayada, ¿eh? ¿Clip derecho? No ¿Con agua? Tiene que ser Con agua Con agua Gilam, the gillam, the kissem, the callem ¿Nos vamos? Dime, niñata Vale, vamos Espérate, me voy a hacer... Ah, no, pala tengo A ver, ¿tienes comida para llevarte y tal? O sea, si simplemente en realidad Haces la bajada, ¿sabes? Tampoco es... Claro Hay que iluminar esto un poquito y ya está Antorchas Comida Y herramientas ¿Con la pala también? Con una pala Ah, vale ¡Ay! Puta vaca Como suspira, ¿sabes? Vale Madre mía, la vaca, cabre Vale, ¿dónde hago la bajada, tío? ¿Aquí mismo, no? ¿O qué? Venga, donde te pique El puto culo Aquí mismo, tío Pasa que esto no está simétrico, tío Hay que quitarme una línea de aquí Si quitamos una línea de aquí, sí está simétrico Yo para esas cosas soy un gilipollas de mierda, tío Como el puto guillo Y para unas cuantas más, pero bueno Pues me voy yendo ¿Vale, señores? Así, ¿no? Lo hacemos doble, ¿no? Sí, me parece bien Ahora abajo Dame un sec Ahora no está simétrico No, porque está la puta casa ¿Esta mierda para qué? Vale, pues sería uno para acá Tú o del... Pues lo hacemos de tres, ¿eh? Me sube la polla, vaya Vámonos Nos fuimos Busco una minicueva ya hecha ya Pero molaría tener eso, pues este acceso Si al final las cuevas son infinitas, ¿no? Como quien dice Es por tener una cueva en cada sitio, ¿sabes? Para poder bajar Pillar lo que sea Subir, ¿sabes? Todo eso es necesario, ¿sabes? Sobre todo teniendo ya el pico de diamante Yo creo que ahora podríamos Si por lo que sea Encontramos lava y tenemos agua Pillamos ya los sirianas, ¿sabes? ¿Por qué no, tío? ¿Y no? Happy World A tomar por culo el pico, tú ¿El pico? ¿Te hago uno? Sí, necesito pico y antorcha Pero vaya que... En verdad hay materiales para hacerlo, ¿no? Sí, hacerlo, hacerlo Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Voy a pillar... Ra, 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 ra Ra, ra No, hombre Esto aquí, esto aquí Eh, vamos a ver Comida llevo, ¿no? Vale Voy a llevar bacalados Baracalados Y ahora también... Es de noche, ¿dormimos antes? Vale Vamos a ver Pequeña polla Dame un pico Dame otro pico, de hecho Y dame antorchas también Gimme that shit 56 antorchas Ahora, ¿a dormir? Sí, a dormir ¿Estás bien, Andrés? I'm sleeping Sending Ahí lavan la superficie, es verdad Hay amores que matan Y eso nunca se olvida Y otro nunca se olvida ¿Andrés? ¿Duermes o qué te pasa? Perdón, perdón Voy Que quería colocar dos... Ya te voy ¿Cómo pongo el director 1.5 No te voy a decirle ¿Qué digo, tío? Quería hacer la coña De que ya estaba puesto Pero como no se habla de normal Imagínate al 1.5, ¿no? ¿Cómo se pone el director 1.5? André, hermano, está en la cama. ¿No lo lleva encima? Ah, sí. Joder. El niño más choncho de la galaxia. Fuck. ¿Y lo qué? ¡Ah! ¡Ah! Darme mi cama. Llevo yo tres camas. André, André. ¿Qué? Toma, André. Yo no llamo ninguna. Me cago en marrón, hermano. A veces me he cagado en la... Vale, yo estoy, ¿eh? Vale, antorchitas. Ok, voy para abajo. Quita esto. ¿Madera tengo? Tengo palos. No tengo madera ni palos. Te acabo de mentir. No es sorpresa. Vale. Oye, ¿podéis conseguir un poquito más de carbón, Porfis? Sí, yo tengo, André, 42. Ah, bien. Bueno, déjalo ahí, que ahora lo cojo es para hacer hogueras. Pero las hogueras que pasan, André, no lo entiendo. O sea, para decorar, ¿qué hacen? Quedan súper bien. El que me ha dicho esto, vamos, le como la poe a los huevos y todo a la vez. Pues yo, si te quieres, te conseguimos dirección, ¿eh? Ojalá hubiera sido yo. Bromas homosexuales hacen gracia. ¿Por qué? Pues porque somos homófobos. Pero a muerte, además. No tiene otra aplicación, ¿no? Pero hasta la puta muerte. Guille, tío, ¿qué pasa, hermano? Dime, niño. Estoy aquí detrás de ti, pero es bueno. Dime, niño. Es triple ahora, de repente. Esto lo bueno sería poner escaleritas, ¿sabes? Sí, pero claro. Lo bueno a veces, lo bueno si breve, por la cara. Pero, Guille, son tres, son tres, cabrón. Cabrón. Claro, claro, son tres de estos, tío. ¿Tres de? Son de amores. Amores que matan. Ya te has cargado el de esto, Guille. Es que eres un gilipollas. Ya te has cargado el de esto, ¿sabes? ¿Lo ves? ¿Cómo te has cargado? El de esto. Puto gilipollas. Todo tóxico, tío. Staff, hostia. Bueno. ¿Quién hay de staff aquí? ¿Quién hay de staff, señor? Mentira. ¿Qué habla del staff? Las vallas de piedra no me hacen, tío. Es todo yonki. Yonki, gracioso. Típico yonki que cae bien, ¿sabes? El horlo. Ay, este es joven. Por eso de abuela, tío. Y yo, capa 54, Guille. Llegamos mañana por la tarde, te lo digo. Estamos a la altura de la montaña. Nah, venga, vamos. Bajamos en verdad de una y luego ya vamos arreglándolo. Es que si no, no vea, ¿no? Tú me arreglando, yo tal. Yo voy arreglando. Vale. No, baja tú, yo arreglo. Vale. Hay amores que matan, ¿eh? Como era. Menos mal que me echo dos picos, ¿eh? Si no. ¿Cómo era? Vaya. Ey, yo, hasta en el libro, André, en el libro verde. ¿Más fácil? Ya. Sí, sí, es verdad que sí, pues. Confirma. Ah, vale, que solo son dos. A Beto. Dime. ¿Todo colombiano, no? Bueno, a Beto. No, todo cubano, ¿no? El Ulises, y yo, el del comedor. Buenas Peto. Buenas Peto, macho. Buenas Peto, macho. Buenas Peto, tío. Vas a venir a multidesportes, Buenas Peto, macho. Y yo, más hierro aquí que en… Puto. Puto, ella está ahí se calla, ¿eh? Puto. Puto. Todo lo odio. Hostia, que con la F. ¡Hostia! La Ra, la Re, la Ri, Ro, Ri, la Rabin. ¿La Rabin? ¿La Rabin? ¿La Rabin Bobban? Y yo, bastísimo, ¿eh? Rabin basta. Rabin basta. Parece un plato, ¿eh? De un indio. Una cola cero y una Rabin basta. Parece el típico Dante de un drop de Breakbeat, ¿no? Rabin basta. Con la cara, tío. Joder, me hace gracia todo. Rabin basta. Oh, es como un Melky Pondent. Podemos saltar porque hay agua, pero vamos a arreglar primero la bajada. Pues bajamos directamente una Rabin. Esto podría ser, pues, un éxito, ¿no? ¿Directamunte? ¿Directamunte? Pero Guille, ¿te has arreglado las rimas, puto gilipollas? Sí, puta basura de mierda, escoria. Venga, yo izquierda a tu derecha, ¿vale? Así vamos más rápido. Y representa muy bien la rabia. El puto Guille, como lleva fachaleco. Claro, tío. Y yo se... Waterdrop no es eso, ¿no, señores? Waterdrop no es eso. Waterdrop es... Que os calléis. No, perdón, ¿eh? Lo siento. Waterdrop es tirado un cubo, ¿no? Hostia, vaya Rabin Basta. Rabin Basta. Música. Vale, Guille, ¿qué hacemos? A esto había que hacerle escalerita, tío. Sería la polla, la verdad. Ya ves. Gilipollas. Dame la fuerza. Yo. Papá. Me he cagado, ¿eh? O sea, he abierto los ojos, ¿sabes? Me he típica cara de susto, Guille, de abrir los ojos rápido, en plan de... Hostia. Sí, sí, no sé. Hermano. No he mirado para atrás. Me he tirado para atrás sin mirar lo que había. Y mientras estaba cayendo he mirado. En plan, hermano. ¿Qué hay, o sea? Que no sé lo que hay. Hostia, puta. I'm crying like a baby. Like a baby too. Rabin Basta, ok. Vale. ¿Esta qué capa es? La capa Rabin Basta, la 4. Ey, 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 ey. Ociliana, Guille. No me he bajado el pico. Seré gilipollas, voy para arriba. Voy a por el pico. Guille, estás muy borracho. Párate. No te dejes ir solo, eh. No he quemado nada, tío. Sabía que no me iba a concentrar, digo, no. Para mis nenes a todo. Hostia, un bicho de los del portal del End. Del End. ¿Qué? Los blancos esos. ¿Qué blancos, tío? Los bichos esos que son orugas que te pican. ¿Cómo era esto? Guille, ¿te imaginas que estamos cerca de la Stronghold? Partiría el Nabote. Eso hace mucho daño, ¿no, Guille? ¿Has visto eso o no? Bueno, no te pegan. Me han pegado, pero no me han quitado ni un corazón. Vale, voy con el pico para abajo. Let's go. Ahora me he forrado de experiencia eso. Pero hacen ruido. Ahora venís para acá y veréis. Vaya flipad. Da un mal rollo que quieras. Aquí estoy. Me pongo a picar a obsidiana, ¿vale? Como un motherfucking bastard. ¿Dónde está la lente? Mente fría, tío. El puto logro de pillar a obsidiana. Todo raro. Y yo, el agua está a la mierda, tú. Que no veas el coñazo, ¿eh? Tengo que cortarlo por lo sano, tío. Ahí está. Ahí está una polla, ¿eh? Que pésame de rey me doy en el ciroco. En ciroco, ¿eh? Que pésame de rey me doy en el ciroco. La discoteca, Rona. No que te quemas, que no me quemo, coño. Si es para que no haya tanta mierda por aquí, ¿sabes? Para yo poder picar tranquilo. Esto lo puedo tapar y ya está, ¿sabes? Si yo no quiero tanta obsidiana para nada. Solo tapo tranquilamente. Tengo que tener mucho inérrimo cuidado, ¿eh? ¿Y yo? Vale, es que el leto creeper me piro. Está bien. Vamos con calma. Vale. Vamos a ir poniendo también un poquito de esto. Le doy un toque a Buzz Lightyear, ¿eh? Vale, Guille. Y donde la obsidiana de antes. Picándola. Vale. Pues yo estoy un poquillo rodeado de bicho, así que voy a volver. Sin problema. Siempre controlado, pero volviendo. Creo que me sigo. Un caraleo. Está haciendo, ¿eh? A ver. Te copas. Picando esto. ¿Dónde hay agua? Que me la cojo. ¿Dónde hay agua? Que me la cojo. Es un puto colgado. ¡Hostia! La puta. Es un puto colgado. No, no, no. Joder, se lo han dado pie a los tres Claro, si tengo yo solo OP, eso tú no lo ves, ¿sabes? Si tenemos OP los tres Pero no entiendo Nada, que es como el sonido de un creeper, ¿sabes? Pero no era un creeper Yo pues sí, te vienes pa' acabar, flipas, escuchas Mira, mira, mira ¡Está Harry Potter hablando, parcero! Mira, mira, es que ven aquí, hermano, da todo el mal rollo, mira, jueganme Voy, voy, ¿dónde, dónde? A detrás, a detrás, a detrás, a detrás, a primo ¿Cuánto osidiana hacía falta, André? Mira, escucha Creo que 10 Para hacer portal 10 Suena suki suki, ¿no? Suena eso, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? No sé, pero da un susto que te cago Y yo a ver si va a estar Astral Hall por aquí Por eso escuchamos los gusanos eso, ¿eh? Bueno, yo he matado por aquí como 10, ¿sabes? Esos son los bichos que salen de las piedras, ¿no? ¿Será que salen ahora por todos lados? Los lepismas, eso Y yo los lepismas, ¿sabes? Hermano, me ha salido lepismas Con qué cagada, ¿ves? Decía eso, tú Me cago, tú ¿Qué? Y yo tener lepismas ¿No suena algo to' chungo? 7 veo si Diana llevo Eran 10, ¿no? ¿Qué es Stronghold? La Stronghold es una estructura que se genera En las cuevas Que es como una especie de De dungeon, ¿sabes? Donde está el portal Para ir al end Que es donde matas al dragón El end es el mundo donde vive el dragón Y para ir a ese mundo Tienes que encontrar un portal Que solo lo encuentras en la Stronghold, ¿sabes? Y encontrarte la de chorra Pues está guapo Porque para ir a esa Stronghold La tienes que buscar tú Con ojos de enderman Y un movidón La verdad es que sí Una vez la de chorra Varias veces Ya no es tan movidón, ¿eh? No, en realidad Es simplemente farmear a enderman ¿Cómo lo farmeamos nosotros, tío? La gente que hace speedrun Lo hace en los cerdos del infierno, tío Que si le das oro Te sueltan 16 en alguno Perlas De esos te la voy ahorrando O 4 o 8, no sé Te sueltan algunos stacks 10 para el portal 14 para la mesa de encantamiento Vale, llevo 13 Me falta uno, ¿no? ¿Qué versión es? Es la última snapshot La última Con el datapack metido De las cuevas nuevas Pero es la última Sí, vamos para arriba Y voy a dejar La obsidiana Que tengo que echar Vámonos No, no Yo es para pillar obsidiana Y si quieres Exploramos algo Pero yo era por pillar La obsidiana sobre todo ¿Sabes? Ah, sí, está bien ¿Qué coño es toda saltar esto todo el rato? Sí, tío Por eso es que Tengo un montón de piedras Voy a craftear Arriba de hecho escalera Andrés de noche Y estás solo Tú estás bien, ¿no? Estoy perfecto, sí Y hermano Qué puente más guapo, tío El que has visto El que estás haciendo Sí, tío Está muy guapo Porque hay como una especie De bug raro Con las puertas Y queda todo guay, tío Queda como un A dormir Vamos a dormir, Andrés ¿Tienes la cama a mano? Ah, perdón No Ah, sí, sí A dormir, hijo A dormir Voy Rápido Había un esqueleto aquí Dos ¿Estás durmiendo? Sí Menos más ¿Qué haces? Creeper Creeper ahí al lado, ¿eh? Te suben ¿Dónde, Juan? Al lado Hostia, sí Lo voy a matar Vale, tenemos Sidiana El Carabón aquí también Guay Ok McKay Vamos a hacer Escaleritas De estas Exactamente No se estaba quemando ¿Por qué? Los Creepers no se queman, Andrés Guille No me llames Andrés, por favor Los Creepers no se queman Vale Pues nada Ahora toca cambiar todo esto por escaleras Que yo creo que lo mejor es ponerte las escaleras aquí, ¿verdad? Y hacer así Ahí está A ver si vas más rápido Podéis hacer mochilas Necesitamos conejos, tío No tenemos conejos Tenemos cipotes, perdón Eh, tenemos O sea, no No hay conejos, tío Si pillamos conejos nos podemos hacer sacos ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? Ah, que lo estoy haciendo en plan Ya, ya Que en vez de ponerlo Que podría haberlo puesto encima, ¿no? No, porque si lo pongo encima Tengo que picar también el techo Dejarme Yo sé lo que estoy haciendo En verdad no lo sé Pero bueno, da igual Yo tengo un montón de escaleras también Claro, lo hago para que no choque arriba en el techo Si pongo el bloque encima Luego también tengo que picar lo de arriba, ¿sabes? Ve así mucho más cómodo, eh, tío Yo voy a poner Joder, desde abajo Casi da gusto bajar por aquí, tío ¿Qué haces, tío? El puto ruido raro Pide perdón ¿Yo por qué? Yo no tengo que pedir perdón Pedir perdón, ¿vosotros? Yo estoy haciendo las cosas bien El Minecraft tiene algo Que da gusto poner cosas, tío, ¿no? Sí Poner bloques y tal Da gusto, tío Los sonidos y tal Será ¿Cómo vamos? Ya estamos ya casi aquí, ¿no? Ya estamos Joder Joder Y yo, cagadón Bueno, da igual Aquí hay como una interferencia Un descansillo Un descansillo, ahí está Pero está bajando Vamos, vamos Y aquí para y dice ellos Descansamos Ahí está Vale, pues aquí, claro, Guille ¿Veis lo que ha pasado? Guille ha hecho Lo que yo no he hecho Y ahora lo que tenemos que hacer Es picar cada bloque de esto ¿Sabes? O sea, Guille es gilipollas Nada, polla va a tu muerte Ofensivo, chaval No, déjalo así, tío Da igual Vale Vale Esto por aquí Esto por aquí Ahora voy a tanto, coño Está al lado Está al lado ¿Y cómo? ¿Os acordáis cómo se hacían las Las lámparas esas, tío? No era difícil Los candelabros ¿Candelabro? ¿Candelabro se llama? No sé cómo se llama Sí, será hierro y antorcha Me suena que era algo de eso, sí Para colgarlos por el lado, ¿no? ¿O por arriba también? Sí Uh, give me that shit Antorcha y pepitas Vale Esto aquí Ok Esto aquí Me cago en la puta que te parió Aquí Perfecto Hostia, esto me da cosa, eh Vale Vale, y ahora ponme aquí Andesita de esta mismo Yo qué sé Vale Pues ya queda poco A ver, necesitamos Vamos a recoger un poquito Tapa el agujero ¿Para qué? Si no se ve, tío Ya no tenemos más hierro Sí, coño En la casa, Andrés No, en la casa ni nada Ah, me lo he llevado yo, perdón Ah Vale Bueno, no pasaba nada, ¿no? Me caía Mira, pero ahora mira esto Buah, qué gusto, tío Subí por aquí ahora mismo, loco Esto es... Vaya Relájate Súper cómodo, tío Sube por aquí Vale Y yo, Susana, ¿cansi sale, eh? No, no, no Toma el hierro, Andrés Perfecto No lo voy a dejar ahora aquí Ahora mismo voy Vale, yo lo dejo también aquí Perfecto Eh... Ok Más hierro aquí Ok, ahí va Tengo yo 11 más de hierro Que voy a meter aquí 6 de tierra por aquí Landecita por aquí No sé si tengo mierda, tú Y yo la música porque suena tan alta Si la tengo ¿Y no había unas cadenas de hierro o algo así? Sí Sí, eso también De hecho, antes en la mancha había un huevo ¿Ah, sí? No hemos cogido, pero... Vale ¿Y cómo se llama? Cadena de... O sea... Alambre o algo así, ¿no? 2 Chainz Vale Y es que hay carbón en algún lado, tío Sí, Juan Donde los oros y los diamantes Vale Vamos a cocinar Guille, cuando eso bajamos si quieres, ¿eh? Claro Déjame que... Voy a dejar aquí el rollo de trigo Ah, te llevo, te llevo comida Para dejarlo aquí, ¿sabes? Que está aquí todo lo del... Llevo vallas también para allá, ¿no? Para allá, ¿dónde? Para el huerto Y semillas y tal, ¿no? Sí, ahí estamos, tío Todo lo que sea semillas y mierda de esto Vale, voy ¿Dónde lo quieres? Aquí en el cofre de aquí ¿Dónde? Vamos a ponerle aquí mismo Bueno, en verdad Aquí esto Manzanita No hay que... Las vallas también las llevo Por si hay que hacer aquí Alguna remodelación del huerto, ¿sabes? El puente de Andrés ¿Qué pasa, tío? Está guapo el puente, sí, sí A verlo A ver, hermano, qué guapo Lo que pasa es que hacer esto No voy a por todas las montañas Verás tú Pero va a quedar todo chulo, ¿eh? Pero a mí lo que me molaría Que fuese un poco Claro, que eso es más complicado Que en vez de ser recto Que fuese un poco colgante, ¿no? Claro, claro Pero es muy complicado, sí, tío Y yo, pero esto es todo Y yo, pero esto es todo raro, ¿no? Queda todo raro Está chulísimo, tío Sí, tío, parece... No sé, como que no parece un puente, ¿no? O sea, el suelo, quiero decir A mí se me gusta Se me hace lo más real que hay, tío ¿Sí? Típico puente que está como colgando, ¿no? ¿Abaja? ¿Abaja? Claro, uno más de ancho a lo mejor Ya, a ver Te mueren Pero eso va a ser mucha locura, eh, tío Te puedes caer, tío No, no ¿Qué es lo que podemos hacer, Andrés? Si no quieres matarte con esto Intenta hacernos la casa como podamos Y hace aquí un portal al infierno, ¿sabes? Al final del puente, bueno No, no, pero estaría... Es que de verdad Si logramos hacer, rollo... No sé cuántos serán al final Y yo, que te puedes caer, ¿eh? Que te puedes caer ¿Cómo? La valla de al lado no te protege, ¿sabes? Ah, si saltas, claro Claro, pero en las otras vallas Por mucho que salte no te cae Aquí sí, aquí vas saltando Por aquí todo contento No sé qué Y te matas, ¿eh? Bueno, a ver Hay que ser un poco gilipollas Para caerse, la verdad Desanimando a topear En plan, ya hay que ir En plan buscando el matarte, ¿sabes? Pues sí, Juan La verdad Un tío más tonto Clip Hagan clip de eso Por cuando mueren Vale Eh, ok Esto aquí Que no en cuanto Bla, bla, bla Ok Guille Dime, niña Eh, vamos, ¿qué? Esto aquí Venga El hierro lo guardo Estaba recogiendo un poquillo los árboles El cuero me lo guardo aquí Y comida llevo esto Y la que hay aquí cocinada Ok Antorchas llevo, ok Eh, vamos a Reparar esta espada Que tampoco me he compensado hacer eso Pero bueno, me suda el pitote Esto aquí Dos picos de esto Las tijeras ahora mismo Bueno, me hacen falta Por absolutamente nada El pararrayos tampoco El resto, todo lo que tengo Me hace falta Let's go Bueno, no Las de estos de piedra tampoco A tomar por culo A ver De aquí hay algo que crece Y yo, ¿no tenemos hueso, tío? Pues sí Deberíamos tener un montón Digo yo, ¿no? Ah, el pico de diamante lo dejo Sí, sí, claro ¿Para qué lo quiero, no? Si con el de hierro me basta Y me sobra, ¿no? Ya, a ver ¿Quién tiene el hierro, tú? Yo no Yo Perdón No, no da igual, aquí hay Aquí hay Eh... Lo que quiero son palos Y hacerme otro pico de hierro Vale, lo tengo A ver Vamos Vale ¿Me voy a llevar a la mesa de crafteo esta, no? Y claro Bueno, llevamos algo de roca y tierra ¿No? Para poder subir y bajar rápido Pide perdón a Andrés Y dale otro ordenado ¿Por qué? Pues a la gente Porque he dicho que es raro el puente Y empezó a la gente No le gusta, no le gusta Pobre Andrés No sé qué ¿El Andrés va borracho o me voy? Yo voy ultra fogo Cuando me pongo en estas cosas, tío En verdad Modo autista Hierro aquí ¿No sería mejor que esto estuviera abierto de agua, tío? Sí, yo no sé por qué lo has tapado Es lo que te iba a decir Es más seguro, ¿sabes? Pero vaya, Guille Que tú siempre sueles hacer cosas de estas, ¿sabes? Yo voy to the limit, brother Me refiero sin consultar con los demás ni nada A ver Para consultar una opinión que valen una puta mierda Facts ¿Vámonos, no? ¿Qué opinión de este dictador? Vámonos ¿Qué necesitas? Ah, necesitas las puertas estas, tío Aventuras Y aquí están los ¿Dónde, tío? Los buscamos, tío Imagínate que en las tronjos, ¿eh? A ver, no creo No sé Me parecería muy raro, tío Así de random El escudo en la mano, ¿eh? Siempre, bro Con la bandera España Ah, y nos podíamos hacer... Sí, es verdad que te podías personalizar los escudos, ¿no? Sí, tío Pide hierrito Más hierro aquí Nos vamos a hinchar hierro, ¿vale, André? Para... Aquí hay oro Bueno, hace falta para el puente, ¿no? El hierro Eh, sí, pero muy poquito, ¿no? Con el que tenemos, tenemos Capa 14 Hostia, hay que dormir, ¿eh? ¿Hay que dormir? Sí, sí, podemos Yo puedo Yo también Perfect Hay enemigos fuera, tío Perfecto, tío Ok Thank you Vale, Guille, bajamos Bajamos, nos matamos Los lepismas se generan naturalmente en el bioma de mountains Yo, porque hemos puesto todo en español y montaña en inglés, tío Aquí está más alto Aquí está más alto O sea, que vamos a picar más abajo ¿Qué sentido tiene, no? O sea, una frase entera en español y montaña en inglés Capa 4 Y yo, si nos venimos aquí, estamos en la menos algo, ¿no? El millón And by the way ¿Para dónde vamos? Donde quiera, tío Aquí mismo ya estamos perfectos, ¿no? Porque estamos en la... Capa 0 Capa 0 El origen, ¿eh? ¿Qué estáis buscando? ¿Para acá? Eh, hierro Diamantillos también miren bien, ¿eh? Para la mesa A ver si podemos tener una mesa, ¿no? Ya podemos, ya podemos Ah, no podemos Ah, jajujes, ¿eh? Guille, por aquí, mira Tú ve iluminando Aquí hay piedra de la... ¿Stronghole? No, esto no es Stronghole Pero es la piedra nueva esta A ver si nos encontramos la típica cueva así ¿Dónde te has encontrado tú antes el diamante, Andrés? En la... En la menos algo, ¿no? Sí La peizlazuli por aquí Mira, mira, mira lo que hay aquí abajo Le me diría que me parió Cuidado, ¿eh? Hay una selva bajo tierra Están diciendo Sí, hay cuevas que son como de selva ¿Sabes? Qué guapo Con lagos y tal Aquí se lía, ¿eh? Cuidado, Guille, cuidado Vamos a ir picando poquito a poco Aparta, aparta, aparta Aparta, yo tengo agua Ah, ¿tienes agua? Vale, pues un momento Que me quito de aquí Con esto Ahí está Vamos a hacer esto un poquito más ancho Y ya tiras el agua, ¿vale? Tengo otro lado Sí, hoy es el 31 de mayo Hoy es el cumple de Rafa, tío Hostia, es verdad ¿Tenemos otro pico? Eh, yo tengo uno Hoy te refieres a mañana, ¿no? Bueno, sí Técnicamente ya es hoy, ¿sabes? Me disparan, ¿eh? Sí, Guille, tú tienes Eh, hostia ¿Por qué no le hemos hecho un arco, tío? No lo entiendo, la verdad Yo tengo un arco, sí ¿Ah, sí? Pues si puedes ir dándole No está Cuidado, cuidado, Guille Con el agua y tal, ¿eh? Que el agua es muy traicionera, tío Que no tiene movilidad ninguna No lo veo, tío El pavo Espérate, ponedlo Lo voy a grabar al Rafa Que le va a hacer ilusión Ahí está Se lo estoy grabando al Rafa Para el WhatsApp, tío Que le va a hacer ilusión Felicidades, Hulk Grande, Rafita Guille, ¿qué vas? Todo el mundo A ver, uy Esto es que le va a hacer ilusión Guille, ¿bajamos? Sí, estoy aquí haciendo de baiteo Vamos Hay muchos zombies, ¿no? Hay muchos Qué guapada de cueva La madre ¡Qué locura de cueva! ¿Te mueres? No, no, estoy bien Qué barbaridad Guille, aquí hay mucha gente, ¿eh? Hostia puta, tú He matado al esqueleto ¿Dónde estás? ¿Estás matando o estás escondido? No te veo, Hulk Tranquilo Sigue las antorchas ¿Me ves? Sí, estás hiper rodeado ¿Qué hago? ¿Podrías venir? La poli súper poco profesional Voy contigo, voy contigo, ¿vale? Voy contigo, voy contigo Vale, vente Muy fácil morir aquí, Guille Va a ser infierno, bro André Lo fliparías con esta Y yo Juan, Juan, Juan Antes de flipar Subamos bien, tranquilo Ahora flipamos Venga, cuéntame qué haces Estoy pegando No, pero ¿por qué? ¿Dónde subo, Guille? Ah, vale, aquí es el agua Voy, voy, voy A ver, ahora podemos Sabiendo que no hay más esqueletos A ver, si solo son zombies Les damos, ¿eh? Vamos a matar este Y vamos a poner antorchas, hermano Sí, sí, impresionantemente importante Poner antorchas, ¿eh? Por todos lados, Guille Por todos lados Hostia Guille, escudo, escudo, escudo Sí, con arco encantado Con arco encantado Tira para arriba si puedes, ¿vale? No, 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 espera Si es que cuando rebotan las plantas Da igual A ver si lo sueltas Oh, qué pena He puesto la cama ¿Se puede dormir, no? Mano, esto es una puta pasada Qué guapo, tío Es una normalización en la polla, ¿eh? Mira, mira, mira Esta puta cueva, loco Ponte el catalejo Y mira ahí ¿Qué es esto? ¿El qué? Parece como... Mira, mírame Para allá Fíjate No, ahí al otro lado justo Ponte el catalejo ¿No ves como un esqueleto Con una armadura de malla Y las botas así encantadas? Hermano, parece como un boss Aquí sí ¿Y para allá qué hay? ¿Aquí sí? Qué barbaridad de cueva, tío Andrés, ¿por qué no te vienes ya? ¿Y esto qué es? Yo lo estoy viendo en el directo de este hombre Vale, perdona Es que este que ultrafoco una mierda esta ¡Diamante! Sí, no ¡Ole! Sí Dos, veo dos Vale, ¿dónde? Allí ¡Juan, detrás de ti! ¡Detrás de ti, Juan! ¿Y aquí también? ¡Sí! Hostia, solo uno Solo vuelo de las cuevas así, grandes, tío Claro, se ve mucho Se ve bien donde hay Voy a darle una vuelta aquí donde lo hemos roto, pero vamos No, solo había uno Bajamos, Guille ¿Dónde ha visto? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Cuidado que hay lava, ¿eh? No te confíes Vale Voy iluminando, tío Y yo, pero estas cuevas son una barbaridad, ¿eh? Lo malo es que no estoy recuperando vida, tío ¿Me dejas algo? Tengo, tengo para comer Tengo para comer Ah, no, yo también, yo también Ya está Creeper, ¿eh? Dos más Dos diamantes más, vaya Vale Es un mod Que no, que no Que esto es el oficial O sea, es un datapack Que está en la página de Mojang Pero así va a ser la siguiente actualización del Minecraft La que va a salir en diciembre va a ser así, ¿eh? Y aparte de la generación nueva de cuevas Van a meter bichos nuevos y tal Espérate Como va por ti, ¿sabes? Claro Lo malo es que esto es muy difícil, ¿eh, tío? Hay mucha gente, tío O sea, yo no me confiaría Hay un montón de mobs La dificultad es subida y se nota Y también mola, ¿eh? Te quiero decir Esqueleto, ¿eh? Vale Vale Yo lo tanqueo Los esqueletos van cambiando el agro según quien le pegue, ¿sabes? Eso está bien Esto parece como una especie de catacumba, ¿sabes? Sí, tío Una araña por ahí Te quiero decir Y la manita así para arriba Y la de agafar Que viene la lava aquí arriba Y yo, ¿por qué está la lava flotando aquí, hermano? Esto es un bug, ¿no? Tengo todos los miedos, ¿sabes? En plan temetic Y yo, lo que sí está es súper oscuro, ¿eh? A ver en qué capa estamos La menos 47 Vale, vamos a volver a subir, ¿no? ¿No hay fin o qué? Sí, sí que hay fin Pero ahora creo que hay como Si hay 64 capas positivas Habrá 64 negativas también, ¿sabes? Eh, zombi Enderman, cuidado con el enderman, ¿eh? Digo, ¿y ese zombi qué le pasa? Si hubiésemos traído barco, tío ¿No? Pero tenemos agua, ¿eh? Mucha agua alrededor Cuidado Uy, lo que quita este tío, ¿eh? 256 positivas Tenemos mucha agua alrededor, ¿eh? Podríamos aprovechar Mucho Ah, 256 positivas, vale Eh... Buscamos algo más de diamante, tío ¿Qué hacemos? Zombi a tu izquierda Venga, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué coño es eso que hay ahí? ¿Eh? ¿Lo ves? Mira ¿Qué es eso? Ah, eso es de un pulpo de esos que brillan Que se ha muerto ahí Tengo que comer, tengo que comer Vale, pero hace muchos materiales Sí ¿Y yo? ¿Por qué no se queda? Ahora sí Venga, pues subimos por donde hemos bajado y buscamos más diamantes O... Vamos por aquí Vale Aquí un flechazo es de... No tengo agua, tío Tengo que coger con el cubo Yo voy shifteando Ahí está Estoy ¿Cómo era, tío? Sí, pues coger agua de ahí y no ve a saber cuál es el origen, ¿sabes? Que esto es una pedazo... Es que mira la cueva, ello Es que es bastísimo Es que no se ve ni lo que hay, ¿eh? No, no, no O sea, en verdad sí sirve el catalejo, tío Para mirar minerales en estas cuevas y tal Aquí me sirve, pero vamos A muerte, tío Y aparte, como la piedra está en oscura, no se ve nada, tío Tío, mola un montón que haya una pila de esqueletos y de creepers quietos, ¿sabes? Rollo como si fueran la armada de los muertos, ¿sabes? Esperándote Vale, tú estás ahí Ok, aquí hay mucho hierro también Demasiado mob, ¿eh? Demasiado mob, diría yo, para meternos aquí Illo, 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 que basto Ay, coño, que susto me he dado Y yo, las estalactitas, si caes encima de ellas te pido Cuidao, Guillén, muchos esqueletos, ¿eh? Muchos Lo he visto Voy a ir volviendo, John, ¿eh? Sí Eh, ¿qué pasa? Ah, me he pinchado con una estalactita, tú Yo también Lo acabo de decir, ¿eh? Los muros de piedra Ah, sí Ahí No me podéis ¿Podéis dormir? Eh... Muchos bichos cerca ¿Aquí ya vienes? Sí Nos disparan Nos cargamos... Cuidado, ¿eh? Vale Vale, duerme, duerme, duerme Tenemos un zombi detrás Dale, 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 te deja, te deja De lujo, tí Vale Menos mal, chaval Vamos para allá, aquí ya ve que hay Venga Mira esto que es, tío Saco de tinta luminosa Tío, mira para allá Es que mira la de peña que hay, ¿eh? Sí, ahora vamos para allá Véltima, vámonos Las arañas, cuidado Que son hijas de puta, ¿eh? Parece que no, pero... Espera Buah, 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 buah Que va No puedes ir corriendo, tío Empiezas a acumular gente y es muy jodido, ¿eh? Ah, coño Me he hecho todo esto Eh, dos arañas, un creeper Andrés, eh, guille Vale Siente Vale 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 Vale, aquí te hincha de experiencia, ¿eh? También te digo Vale, vamos a ir con calma aquí Vale, otro esqueleto Le voy a por él Cuidado que hay caídas, ¿eh? Y zombies Tira para abajo, coño Se me ha roto la espada, se me ha roto la espada, ¿eh? Pausa aquí Pausa para pensar Toma ¿Tiene espada? Eh, de piedra Vale, yo también tengo una de piedra, Patinto Imagínate el bicho nuevo aquí total ¿Cómo se llamaba eso ahora? Las vigas esas había también, ¿no? O no sé cómo era Eso que se utilizaba para construir Andamios Andamios, eso Andiamos Los andiamos Pero eso al final Bueno, el que construye cosas súper altas y tal Tiene utilidad Pero nosotros no mucho, ¿no? No ¿Ves diamante, guille? Es que lo importante sería Estoy viniendo pa' acá Mira, mira, mira Ven pa' acá Ven pa' acá Todo lo que hay aquí Eso es un... Eh, mineshaft Mineshaft ¿Dónde? Guille, en verdad el catalejo tiene todo el uso Pa' estas cuevas, eh A ver, no lo veo, tío ¿Dónde es la mineshaft? Allí Allí Ay, sí, sí, sí Qué barbaridad las cuevas nuevas, tío No tengo antorchas, tío Qué pena, eh Hostia Pues hay que pillar carbón, eh Porque yo tengo una Mucha gente a tu derecha, guille Corre, corre, corre Corre a la mineshaft Corre a la mineshaft Me ves Sí, sí Pero tenías una araña y le he pegado Uf, esqueleto, gripe Vamos, eh, Juan Estoy Te he roto la mancha Te ayudo, te ayudo Vale Oh, mierda Te sigo Vale La mineshaft está por aquí abajo, eh, guille Parece que por aquí sigue Guille La que me ha dado la araña o ha sido tu quizá, ¿no? No, no, yo no he sido, creo, eh Da igual, he volado Sí, esto hay que iluminarlo todo, claro Tú imagínate iluminar todo esto, tío O sea, locura, eh Lo que voy a hacer con un poquito de cabeza es coger lava Coge lava Porque carbón no hay por ningún lado, tío Es que no se ve el puto carbón, ¿no? La mineshaft sigue por ahí Hostia, una bruja ¿Cómo? Corre, corre, corre Ven aquí, ven aquí ¿Me ves? No Aquí, debajo, debajo de ti Debajo de ti justo Está ahí la bruja justo Hostia Y esto es muy hardcore, eh Guille, vete, vete, ¿vale? Vete, 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 vete O sea, tío Va detrás de ti Tú corre, ¿vale? Sí Que pierda el agro Que pierda el agro Creo que ya la perdí No, no, no Sigue, sigue detrás de ti Sigue detrás de ti Sigue, sigue detrás de ti Tirado de cosas Tú corre, ¿vale? Que no me acuerdo de dónde me voy a ir Estoy contigo, ¿vale? La tía no para de seguirte, ¿eh? ¿Tú me ves? Sí, sí Corre, corre, corre Que no para Le pego una ¿Y ahora se gira por ti? Mierda, viene a por mí Voy Voy a ayudar ¿Tienes arco, Guille? Sí, justo Métele, métele, métele Por favor, Guille Ay, que no veo No tengo flecha Esta tenía una A ver ¿Qué hacemos, tú? Me meto, ¿eh? Si le metes, le meto yo Me metió Muere, hija de puta Eso es No nos ha dado Vamos Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Qué estrés Pero esto está guapo, ¿eh? No, no, es increíble, tío Esto, ¿eh? Las cuevas nuevas son la polla, tío Sinceramente Me parece que esto Le hacía mucha falta Eso sí Tienen que añadirle algo más Quiero decir Si va a ser la misma cueva de siempre Con la misma mecánica de siempre Pero solo que más grande ¿Sabes? Algo le falta Mobs nuevos Algún mineral nuevo Alguna mecánica nueva Algo nuevo, ¿sabes? No simplemente agrandarlo todo Porque está guay Los primeros 15 minutos Luego al final, ¿eh? Pues simplemente que tardan más En recorrerte las cuevas Son más espectaculares Un nuevo portal Claro, sería guapo Ahí está, tío Vale, por aquí se sube, Guille Sí Me das una centraria el zombie Deluxe Y yo, que el Andrés está haciendo un puente, señores ¿Qué pasa? Que la gente dice que estás todo aburrido Que qué te pasa, no sé qué Ah, no, que va, hombre Estoy todo callado por eso Porque estoy todo concentrado aquí En verdad se tarda Pero no se tarda tanto conmigo, creí, ¿eh? En verdad este lo voy a terminar Y si son 5, pues... Ahora es echarle un ratillo Esto si queréis lo puedo hacer fuera de directo Esto se puede hacer fuera de directo, ¿no? Si queremos meternos en cualquier momento No es lo suyo, ¿no? Para esto hacer es hardcore es mejor Por su... Ah, es verdad que es hardcore Es verdad que es hardcore, es que me estaba resultando muy fácil Haced un portal a los boliches Hijo, qué guapo con los de estos colgados Es verdad, sí, tío, está increíble ¿Tú dónde eres? Nah, en verdad no, es su mérito Lo ha visto en Google No, no, ya ves, esto es copiado, tío Es broma, ¿eh, tío? Hijo, esto de noche tiene que ser la polla, ¿no? Yo no, tío, ya ves Cuidado, que voy a poner más de esto A ver, desde aquí, ¿cómo se ve? Qué guapo, ¿no? Y este puente va por aquí Otro que siga por aquí Que sea más ancho a lo mejor Y ahí arriba el castillo de Dimitrescu Vale, pues Andrés, justo debajo de aquí Tenemos la cueva más grande Probablemente que no hemos encontrado en Minecraft Nuestra puta vida Entonces, eso está bien Lo malo de esa cueva Que se acumula en una de mobs Que no veas Y yo creo que es difícil Explorar esa cueva Porque te persiguen 6-7 mobs a la vez, ¿sabes? Entonces es complicado Pero son mobs normales Los que conocemos, ¿no? Sí, claro Lo de siempre Que las cadenas de abajo Sean unas más largas que las otras Eso en verdad estaría guapo, ¿no, Andrés? Sí Claro, una más larga Otra más corta Siempre con el candelabro colgando Pero como que tenga como desnivel, ¿no? Ah, pues sí Se puede mirar A ver Esto por aquí Esto por aquí Es verdad La mesa de encantamientos, ¿vale? ¿Dónde están los diamantes que sobraban? ¿O no sobraban? ¿Cuántos diamantes son para la mesa de encantamientos? ¿Cuatro, no? Tengo tres Hostia, qué putada Nos falta uno Ah, no, Guille Tú tenías uno, ¿no? No Lo has cogido tú Ah, son dos Entonces la mesa de encantamientos ¿Cómo es? Vamos a ver Osidiana Eh... Con Osidiana Un libro Libro, Osidiana Pues libro había, ¿no? Aquí Coño, hay un puto libro Hermano, qué puta suerte, ¿no? Pues ya estaría Y tenemos para hacer libros aquí a Mansalva, ¿eh? A lo mejor Tenemos la mesita de encantamientos, ¿eh? O sea, tenemos todos los ingredientes para hacer una casa, ¿sabes? Porque ya tenemos los... ¿Y libros tenemos? Sí ¿Para hacer libros? Para hacer libros, sí Tenemos aquí plantado Tenemos aquí plantado a casa Ya, pero para los libros hace falta cuero también, Guille O sea Y cuero era lo más difícil Cuero tenemos 16 Sí, pero... Pero ¿y qué coño pasa? O sea Cuero tenemos 16 Esto aquí, no sé qué El corazón del mar ¿Para qué coño era, tío? Para conquistar a Poseidon No, pero fuera coña ¿Para qué coño era? El corazón del mar Eh... Ay, no me acuerdo Pero era para algo importante, tío Creo que era para hacer la ancla esa En el infierno En Nether Sería la poña encontrar una aldea también Un pueblito, ¿no? Encontrarse un pueblito por ahí Mira, vacas Voy matando a papilla cuero, ¿no? Ya que estamos Ya que estamos Porque el cuero no se puede graftear, ¿verdad? No No, que yo sepa Andrés No, no, no El cuero no se puede graftear, ¿no? Confirmamos que no Vale Esto no queda bien Vale Críalas también Espérate, que dicen que quedan 10 subs Para los 14.000 Señores Madre mía Que nunca invito yo A este invito yo Creo que invito yo No lo sé Sí, invito yo Olé Uy, coño Quise más de noche, tío ¿Las criamos, entonces? ¿A quién? ¿A las vacas? ¿Las vacas? Sí, sí, sí Intenta traerte si puedes un par Y hasta con un par Se van a hinchar de folla como locas Grandes, de verdad Muchas gracias a todos, ¿eh? Contrito Por el apoyo, tío 14.000 suscriptores Que es que últimamente Yo qué sé Tampoco me paro mucho a decirlo Pero yo que sepáis Que estoy súper, súper agradecido Por supuestísimo Vaya, o sea, no Que yo sigo sin Asimilar bien Toda esta puta locura ¿Sabes? ¿Es lo que yo he hecho? Tío, porque A ver, aquí me quedo más guay Vale, me ha sobrado un diamante Voy a dejarlo allí, en verdad Y en verdad Buen huertito, ¿eh? Gracias, tío Tío, ¿qué le pasa al ordenador, mano? Que va a haber hecho raro el gráfico Esto que está Vale, el diamante aquí El saco de tinta luminosa Vale, esto aquí Esto aquí Tenemos hierro aquí Uno de cuero Por matar a una vaca Esto de verdad Que esto no está ni pagado Vamos Esto aquí No sé qué Vale Vale, el castillo Molaría Hacerlo Quita el V-Sync Pero siempre me decís lo mismo Yo quito el V-Sync ¿Dormimos un momento, señores? Va igual Eh... Por mí, sí Mira el puente de Andrés Mira qué chulo ¿A cuántos FPS me va esto? A 108 FPS Hostia, los zombies que hay detrás, tú Eh, duerme, duerme, Guiña Dale, dale ¿Andrés, puedes dormir? Sí, sí, sí Hay gente encantada, ¿eh? No lo queréis cargar ¿Dónde, tío? Ahí detrás de la casa Viene el zombie Viene el zombie a pegarnos Corre, duerme, duerme, duerme ¿Andrés? ¿Qué está aquí? Uy, al límite, ¿eh? El mierda Se me ha quemado Cuidado, Guille Que... No, me he tenido que guiar el agua No, tampoco le falta, ¿no? Bueno, se quita pronto Es que cuando te queman los zombies Porque están ellos quemados Se te quita todo pronto Mucho creeper La armadura ¿Qué pasa? Hostia ¿Está pajao? Los putos endermans, hermano Que están yendo al mercadona Illo, 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 Illo ¿Un enderman de cuántos toques Te puede matar Si tú vas full hierro? Mano, el puto ruido, tío Típico examen de Minecraft técnico ¿Dónde está? De tres toques Tres o cuatro Hay que tener cuidado con eso Y con Guille Con eso hay que tener cuidado Puedes ponerle aquí un eslab o algo, ¿eh? Para que no... Para que no nos podamos caer Ah, vale Lo que iba a preguntar Andrés ¿Tú quieres que el castillo O la casa de arriba Sea con pizarra profunda rocosa? Sí Moraría mucho Tenemos justo abajo una cueva Que es toda de eso Entonces Si eso baja Un momento a hinchar Me a pillar de eso, ¿no? Sí Sí, sí, sí En el agua Los creepers no hacen daño Ya, ya No hay explosión A ver ¿Y era por aquí la cueva? Creo que era por aquí la cueva, ¿no? A ver No quiero meterme con los enemigos Ni nada Yo quiero simplemente Irme al ladito De donde estábamos Buah, ¿por dónde cojones era, tú? Vaya memoria de mierda, tú Ah, era la obsidiana, ¿no? Vale La obsidiana Que era por aquí, ¿no? Sí, aquí Era aquí abajo Vale, vale No me acordaba Que le habíamos hecho por aquí la bajada, ¿no? O sea, la bajada ¿O qué coño es esto? Yep De esta Piedra de esta Pues venga Vamos a pillar de aquí Pero vamos a necesitar picar O sea, no sé Locura ¿No? Para tener un montón de piedra de esta Para construir O sea, sin parar, ¿no? Ponlo en Andaluz Es verdad Que estaba el juego en Andaluz, tío Se me había olvidado Idioma Español-Andaluz O se llamaba Español-Andalucía Andaluz-Andalucía, mira Se podía poner Minecraft en Andaluz, tío Personalizar aspectos Música y sonido Controles Ajustes del chat Acesibilidad Gráfico Listo Volver al juego Progreso Estadística Danos tu opinión Catalejo Espada de piedra Cama blanca Arco Epiocha de hierro Es que creo que Nos lo explicaron una vez, ¿no? Nos mandaron un correo Explicándonos por qué Algunas cosas se llamaban así Palmera de la Kiki Huejo Saco de tinta brillante Bistec gruo Flecha Pórbora Tarama o palo Ojo de araña Adoquín Minera de hierro Abadejo azado Abadejo, ¿eh? Cordé en vez de cuerda Chuleta azada Adoquinao de arcrevita ¿Cómo? Perdona, Kiki, una foto Sí, sí, pillamos Es verdad Deberíamos centrarnos en criar vacas Pillar cuero A ver, un momento Es que estamos haciendo Vamos a ver, señores Estamos pecando De lo que hemos dicho al principio Que no íbamos a pecar Que es de ir hiper rápido Y claro, porque Si nos ponemos con la mesa hoy No sé qué, no sé cuánto ¿Sabes? Ahora estamos construyendo Tranquilamente Yo estoy pillando materiales Para construir, ¿sabes? Porque si nos ponemos a Y yo pillar a la mesa Pillar esto Para hacer fortuna Para no sé qué Ya estamos yendo en plan Estamos haciendo un espirran En verdad, ¿no? Queremos hacerlo rápido Para chetarnos Ya por el dragón Y todo el rollo, ¿no? Sí, pues sí Y yo, ¿quién era el tío este Que tenía un mundo hardcore? ¿No? Que se tiró Años En ese mundo Y lo mató un zombie Un zombie enano Un zombie enano De eso en una cueva, tío ¿Cómo se llamaba ese youtuber, tío? Juan Carlos Vaya desgracia, tío Total, ¿eh? Y ese tío tuvo que dormir esa noche Mal, en plan de ello Años haciendo algo y A ver, algún fin podría entender Que tuviese Madre, no tienes empatía ahora No, no estoy bien Yo creo que estás preparado Que en algún momento Puede terminar todo, ¿no? Debes Si no, estás jodido ¿Dónde estás haciendo, Juan? Lo del libro, tío Y la mesa No estoy haciendo nada, ¿no? No, no estoy haciendo nada Ah, sorpresa Eh, Guille Han empezado a salirme Bichos de estos de mierda, tío Interesame lo que sí ¿Ah que sí? Te entra toda la duda, ¿eh? ¿Habrá una stronghold por ahí o algo? No, no Por lo visto son O sea Salen En algunas cuevas y tal Pero no es que haya una stronghold, ¿sabes? Hostia, aquí Los juegas no estamos utilizando Altos hornos ni nada, ¿no? No Y ahumador para comida Claro, tío No te quitas ni vida No te rayes Ah, ¿no? Vale, 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 vale Creía que eran peligrosos No, los golpes son ridículos ¿Quién es? Los bichitos estos que salen de las piedras ¿Sabes cuál te digo? Ah, los lepismas Ah, ¿no son peligrosos? ¿Quién es? Si va Si va full hierro Por lo visto, no Ah, vale, vale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale Esto lo quitamos Aquí está la bajada de agua Esto en verdad lo estoy destrozando, ¿eh? No llevo ni dos stacks, ¿sabes? De piedra de esta Esta piedra es que está muy guapa, ¿eh? Es muy de castillo antiguo, ¿eh? De la amnesia, tío Sí, ahí está, tío Sí, sí De castillo inglés Que da miedo de noche, ¿sabes? Pues sí, tío Lo que no tengo Y yo, lo que molaría que metiesen Que eso está con un mod Es que si llevas una antorcha en la mano Que vaya iluminando, ¿no? Dinámicamente Eso es con el Optifine Ah, con el Optifine Pero que lo pongan de manera oficial, ¿no? Que si decides llevar la antorcha en la mano Vayas iluminando Eso estaría guapo Es que el Optifine no es exactamente Claro, ves lo que dicen No es un mod, tío Pero bueno Que no está, es verdad Sí, el Optifine, entonces ¿Cómo se llamaría el Optifine? El Optifine no es un mod ¿Y qué es, tío? ¿Un plugin del Minecraft? ¿Qué es eso, tío? En plan, ¿qué es el Optifine? Te añade ajustes extras Y cosas así Pero ¿cómo se le llamaría eso? Porque yo creo que eso es un mod, ¿no? ¿Recursos? Herramientas, sí Una extensión No paro de oír bichos de mierda de esos, ¿eh, tío? Vale, tapamos los boquetitos un poco Ahí estamos Esto por aquí Pum, pum No sé qué Pim, pam Pim, pam Joder, con el chupi chupi este, tío No suena en nada, ¿ves? Que me voy a hinchar por aquí A piedra de esto, ¿verdad, eh? Iluminación dinámica para lo de la luz Pero eso no es... No, está no mínima o máxima Eso es en el Optifine Pero yo no tengo el Optifine puesto Por eso digo, yo no lo tengo instalado Es que parecen los ASMR estos de... O sea, lo que te digo ¿Por qué lo he puesto? Lo he puesto Lo he puesto yo, tío Para gastarla de alguna forma Que ocupan espacios Quito esto Y ya un poquito más Uy, este hueco, hermano Qué puto peligro Vale Ok Esto fuera que me jode la vida Vale Subo Llevo un montón de piedra De... Llevo dos estas Y medio De piedra de la del castillo ese rara Que es una mierda, ¿no? Pero bueno Por lo menos hay algo ya Y pasa aunque sea la base ¿No? O algo así Que sea un poquito de suelo Sí, 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 claro Vamos arriba de la montaña Y vemos cómo puede quedar Rápidamente Para ponerla Sí, sí, claro Claro, claro, sí ¿Dónde está ahí, tío? Aquí está el guillen, la casa O sea, ¿lo hacemos arriba O dónde lo hacemos entonces? Sí, sí, yo la haría arriba del todo Ah, se puede cocinar Lo tocho, tocho Dice tú Sí, lo grande, sí Allá No sé si me habría matado La verdad Pero me he dado una hostia interesante, ¿eh? Me he dado una hostia interesante, tío La madre que me parió Junta 4 en la mesa de crafteo Y aquí no vale Ah, mira Oh, qué guapo Mira Pulido Y esto es normal Esto está mucho más Qué guapo, tío Y cómo suena al ponerlo, ¿eh? Sí, sí Y al quitarlo, ¿no? No, al quitarlo no tanto Sobre todo al ponerlo Suena como más... Vale Eh... ¿Qué hago? ¿Subo o qué? Bueno, ¿es de noche? ¿Dormir? Sí Sí Vale, voy a pillar ¿Yo qué hago, hermano? El cortador de piedras Ya, tío Hostia, es verdad Eso para qué coño era Para tú usar lo de las piedras Sin perder, ¿no? En vez de poner cuatro Es con una Ya te hace, ¿no? Ya te la ha cortado ¿Cómo va eso? A dormir, escoria Voy Mi padre mandando mal a la cama, ¿eh? Literalmente Escoria Aquí estoy, vale Aquí arriba, ¿no? Buah, en verdad Mira desde aquí arriba Cómo queda, ¿eh? Habría que quitar Estas mierdas Estas mierdas que flotan, tío Que son como bugs De la generación del mundo Yo los quitaba Porque estorba un poco En plan Hay dos bloques ahí flotando Pero Pero que va a quedar guapo, ¿eh? A ver Y si yo hago así O sea, si yo pillo esto Y hago así Pum Ah, qué bloque Esto de aquí que flota Es verdad Sí, yo eso lo quitaba, ¿no? Claro, claro Ya tenemos 64, tal Y esto también Pum Vale Junta la piedra otra vez Oh, ya hace el ladrillo Vale Hostia Y yo, bueno A ver si tiene combinaciones, ¿no? O sea, lo hace Está puro Y yo, pues, puede hacer Ah, mira Uh, esto sigue el castillo, ¿eh? Mira, mira Claro, claro Esto sigue el castillo Otra vez Andrés, mira esto Mira el directo A ver Nubi Ya ves A ver, puedes mezclar cosas, ¿eh? Puedes mezclar las tres ¿Sabes? ¿Y otra vez? Pero está claro que Es el castillo ¿Y otra vez lo puedes mezclar? Pero ese ya es demasiado moderno, ¿no? Sí Yo lo dejaba justo en el de antes Parece de casa nórdica, tío De casa de estas de pizarra y tal Y otra vez ya no se puede, ¿no? Los Z Vale, voy a ir aplanando esto un poco, ¿no? Entonces Porque aquí arriba hay una movida que no vea Las nubes las voy a tener que quitar Nubes 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 No Vale, porque con nubes esto va a ser un poco coñazo Suena como raro, ¿eh? Me voy a tener que quitar la nubes ¿El qué? Suena como que está fumaísima Pero la nube la voy a tener que quitar Ahí está, tío Típico de fumado, ¿eh? Es que hacer un castillo en verdad ¡Y yo, mira! ¡Una abeja! En verdad el catalejo parece que no, ¿eh? Pero al final lo usas, ¿eh? Sí, tío Parece que no, pero al final lo usas, tío ¿Dónde está el guille? Creo que desde aquí veo Abajo, en el huerto Es que desde aquí veo al guille Que esto es la polla, es verdad, tío ¿Me ves arriba la montaña? Espera que me cojo el huerto El huerto, el catalejo ¡Vamos! ¡Ay, no! Estoy rompiendo el huerto Te veo ¿Tenemos bloques de tierra? Sí, te veo, sí, te veo Y yo que bueno, son las bollas Bloques de tierra Eh... Claro Vale, perfecto Ahora los pillo Parece un documental ¿Y Susana dónde está, tío? Ahí está Vale, bueno, desde aquí te matas 150.000% Lo que pasa que yo No sé cómo coño empezar a hacer esto, ¿sabes? Entonces prefiero que así A ver, esto es los Z No, esto es pulido ¿Puedo volver a mezclarlos? Y es más ladrillo, ¿no? Entonces volvemos a mezclarlo Y lo hacemos full ladrillo Vale Mira, mira, mira Es que tenemos Mira, toda esta variedad de piedras, ¿eh? Exagerado La misma piedra la tenemos De cinco maneras distintas Eh... Vale, tengo uno de hierro y tal Necesitaría una pala y madera Vale, voy a bajar de aquí Eh... ¿Quiénes están en esta serie? Pues estamos No, el... André Guillello Lo siento Iba a vacilar y decir gilipolleces No... Ya no son horas, ¿no? Claro Y como no me ha salido fluido Pues ya no ¿Vale? Pero te iba a decir Por lo típico Pedro Sánchez Eh... No sé Willy Re Joey el de Friends Joey el de Friends Hollisbo97 Eh... Ayuso Eh... El Millor Y su editor también Werlyb Eh... Makelele Este puto random Jordi Wilde y Juninho Ahí está ¿Por qué me hace gracia? Decir nombres de gente ¿Por qué? En plan ¿Qué mierda, no? De humor Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Eh... Pero bueno Superaremos Yo pedazo de huerto Hermano Qué basto Eh, eh, eh Tengo pa' comer ¿Tú tienes pa' comer, Guille? Un filete, tío Habría que hacer una expedición ¿Un filete? Pa' comer hasta aquí fuera Hasta aquí fuera Se ha ordenado los cofres El puto Guille Es que como lo echaba de menos, tío Ya están todos los cofres Ordenadísimo, André, tío La madre que lo parió Mira, tío Clasificado por materiales Aquí con minerales Y ahí la comida El currante, tío Claro que sí Pero esto así no aguanta, tío Vale Voy a ver si aquí al lado hay animales, ¿vale? Y me traigo algo de comer ¿Las llamas sueltan carne? Mira, cerdo Mira, cerdo Creo que sueltan cuero ¿Cuero? Pues a matarlas, ¿no? Sí Vale, las vacas nos hacen falta ¿Estáis vosotros fuera? Venid aquí Sí Sí Pues éstalas unos arbolitos, tío Claro ¿No hay madera en la casa, tío? Ola Es lo que necesito, tío Para hacerme Es que necesito hacerme muchas hogueras, tío Aquí tú todavía hogueras Vale, más cerdos allí Voy a llevar algo de comer ¿Las cabras sueltan algo? ¿Se ha cagado? He sueltado un huevo, tú Y otro aquí Toma por culo Y ahora el cerdo de aquí Y el de allí también Tenemos comida, en verdad, ¿eh? A ver, suerte que empiezan a spawnear aquí alrededor animales, ¿sabes? Porque a veces te toca un sitio donde no hay... Aunque sea pradera y tal No sale nada y es un coñazo quedarte sin comida También te digo, tenemos un pedazo de huerto O sea... Sí, y tenemos los huequitos para atraerlo, ¿sabes? Yo no los marcaría, Juan Yo lo intentaría atraer Bueno, ya tarde, ¿no? Pero las vacas y eso sobre todo Las vacas nos hacen falta, ¿eh? Tenemos que tener una... Tenemos que criar mucha vaca Para eso, para el cuero ¿Qué coño? Me acaba de escupir Andrea, ya tengo un huevo de madera otra vez, ¿vale? Cuando quieras De lujo No la refiné, que la necesito en plan tronco En plan tronco Yo A ver si salta, tío Pega un bote Mi padre ¡Salta! Pero ¿cuándo saltan las cabras, tío? ¡Gallegos! Nada, hemos dirigido por el chocas, tío ¡Oh, el vendedor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este tío tiene cuerdas! Sí, ese tío tiene cuerdas Buenas ¿Qué? Podzol, tinta de naranja Vaya mierda de cosas que vendes Que no has cambiado, ¿eh? Venden mierda nada más Te pego una hostia, ¿eh? ¿Qué hago, tío? ¿Cómo le pillo las cuerdas? Pégale Pero entonces me escupen sus llamas, ¿no? Sí, pero no te van a matar las llamas escupiendo Muere Me ha querido vender algo Pero le pegaba ¿Cómo me escupen? Ha muerto Dame la cuerda ¿Cuántas cuerdas son? Dos ¡Me voy! Vámonos ¡Tengo cuerdas! ¡Me llevo vaca! ¿Qué vas a hacer? ¿Granja de todo? ¿De todo o de vacas? Por lo menos de vaca y cerdo sería la clave, ¿no? Ahí está, ahí está André, ¿la madera qué hago? ¿La tienes tú? ¿La has dejado la casa, no? Ah, sí, tú Gracias a ti, de puta madre, muchas gracias ¡A miño! Ah, pero no es tanta Tengo refinada, eso sí, tengo un montón Te vende cosas mientras mueres, modo tigre Uy, ha pillado vaquita Y yo, ¿dónde me traigo la vaca? Guille, yo lo que haría sería Si queremos hacer vaca solo Esto lo abriría esta valla Y que esto sea todo de vacas, ¿no? Para que follen a tope Por ejemplo, si queremos solo vaca Si queremos cerdo también Guille, que me sigue escupiendo Espérale, yo mátalo La mato yo Y me está huyendo, está huyendo, pobrecilla, ¿no? Vamos a dejarla Bueno, pues no Y yo, da cuero Dos de cuero Mira, una vaca aquí Voy Cuerda Voy yo, voy yo, que tengo trigo, da igual No, pero más fácil con la cuerda, ¿no? Bueno, como quieras Me faltaría otra Aquí Ah, no, aquí hay una oveja Una oveja sin mano ahora mismo La oveja no nos interesa Soy malvado, asesinos Hermano, te lo juro A ver, esto también es muy lo típico Cada uno va a repasar su casa Pero puede haber un mejor chat que este, tío En plan Es que creo que no puede, ¿no? O sea, a ver Poder, yo que sé Alguno dirá que sí, ¿no? Pero hermano, esto es vastísimo, tío Entra aquí Te vas a dedicar a follar solo A partir de ahora ¿Vale? Como pulsito Semillas Ah, y trigo ¿Las cabras comen trigo? ¿Las cabras? Ah, ¿las cabras te siguen con trigo? Ahora me ha metido un grito en la oreja Que es su puta madre Y yo, es que las llamas Son todo desagradables, tío Pasas por el lado y te hacen ¡We! Señores, ¿dormimos? Sí, sí Sí Durmiendo estoy Sí, Andrés, ya 3, 2, 1, ya ¡Bua! Loco, qué tarde es Venga, Andrés, a dormir Estoy 20 por la cara Oye, ¿estáis durmiendo? Ya hemos dormido Ah, ¿no? Estoy durmiendo También A ver, me voy a levantar ¿Qué ha pasado la noche durmiendo? Ahora ¿No? Sí Ahora No hay vacas ahora, hermano El pingo cagado a la fucking cabra Aquí está guapo, tío Sí, pero me he cagado, tío Pensé que me habían tirado algo El pingo cagado a la fucking cabra, cabrón El dominicano, ¿eh? Que la música del Minecraft es mítica, tío Te veo con las cabras, Guille Pero no veo una vaca, tío Yo tampoco ¿Cortamos las cabras a la casa o qué? ¿Sí? ¿Para qué sirven las cabras, tío? A lo menos te dan un cuerno de cabra Y puede hacer un arma guapísima ¿Te imaginas? O a lo mejor te puedes ir encima de ella Y volar No, dicen que las puedes montar, ¿eh? Y saltar pechá Yo sería la oso A ver, eso dicen ya De caída que sea verdad Pues yo qué sé, pero No me suena muy loco, la verdad Que puedas usarlas Para moverte las cabras Qué guapo se ve Y follártelas Ah, pues Pilla, pilla A ver, follártelas Al final Un boquete calentico Tú me encampo, chaval Si hay bujero y alegría No quédate calentito Ay, qué asco, loco Calentico Lo peor es que Seguro, tío Ahora mismo En este preciso momento Un tío se está follando una cabra Ahora mismo Lo peor es que seguro Que está calentito Lo peor es que seguro Que está guapo Seguro Y hay que probarlo, ¿verdad? Ahora mismo Alguien se está follando una cabra En alguna parte del mundo Tío Pobre cabra, ¿eh? Qué hijos de puta Acá las ovejas También te siguen con trigo Claro, porque las cabras Se tienen que rayar telas En plan Y yo, este tío ¿Qué está haciendo? En plan Ay, que nos la ha liado Que nos han cerrado Claro, claro ¿Ha encontrado alguna babaca? No, tío Por cómo me mira Creo que le gusta Hostia Tú estás ya Alcanzando puntos turbios ¿Te vale un burro? ¿Alguien? Alguien o lo que sea Claro, podrías hacer queso Con la cabra Eso estaría Mira, mira Ha metido ya la cabra Eso moraría mucho, en verdad Hace queso, ¿no? ¿Cómo las has pillado, Guille? ¿Con trigo? Con trigo ¿Y yo? ¿Por qué no nos haces que follen? Porque quiero buscar vacas Sin quedarme sin trigo Y yo, pero trigo Y hay calabazas allí ¿No tenemos trigo? Las calabazas sí, pero ¡Ha saltado! ¡Hija de puta! Se ha salido de la valla, Guille Tienes que hacer doble valla Para las cabras Qué puta perra Pues yo pillo a trigo Y enganchalo otra vez Y tápala ¡Conejo! Un conejo Mata, mata Que nos den piel No, necesitamos Sit Y nos podemos atraer Y que follen Y todo eso Que follen todo el mundo Guille, ¿dónde hay trigo, tío? En el huerto, por ejemplo Hay pecho Si no, en el cofre Que hay al lado del huerto ¡Para adentro! La bronce con los tres puntos ¿Dónde hay trigo? Perdón, que no estaba escuchando En el huerto En el cofre Pero serán hijas de puta Que han saltado las dos, Guille Macho ¡Hermano! Ven aquí ¿Cómo se le engaña el conejo, tío? Con una zanahoria también Venga, apacalas dos Me sigue el conejo Con una zanahoria Con esto nos podremos hacer sacos Así farme a los conejos Vale Sí, sí, sí Que los sacos se lo apoyan ¿Verdad? ¡Qué guapo! Trigo, trigo Aquí, trigo ¡Pum! ¡Follad! Toma Toma ¡Dale duro! Os pillo vallas ¡Tortolito! ¡La puta madre! ¡Que ha salido volando la cría! ¡Esta calva! ¡Madre calva! ¿Y cómo meto a la...? Pero que... Ni con dos vallas Pero esta gente ¿Cómo coño los metes? Bueno, ponle un techo Ven, niña, ven Hermano, salta en pecha, ¿eh? El puto conejo este es retrasado, hermano Ahora Joderla Que vas a morir con las putas cabras, tú Hoy Andrés tiene risa burocrática Va a cambiar todo Ven pa' acá Venme aquí Voy a estarse quieta, ¿vale? Mira el conejillo ¿Cómo viene? Pero hija de puta Hijo, qué tonta es Ha saltado donde la vaca Ah, que se me ha ido la otra Vale, me estoy poniendo de mala leche Ven pa' acá Ponle un techo, hermano Y luego las busco Voy, voy, voy Pero primero tendría que meterlas dentro, ¿no? Sí, pero déjate de rollo Yo también te digo ¿Qué techo les hago? Ah, claro, también las podemos atar Ven, ven Ahí está Atabas Y ahora me faltan las chicas Vale, pues un techo Techo de madera mismo, ¿no? Que una polla al conejo de mierda Gírate Polla ¿Losas de madera? Por ejemplo Pero no hay madera, ¿verdad? ¿Quién le ha metido un barco en un horno pa' quemarlo, tío? Yo Yo puto Guille Esto raro, ¿vale? Que sobra Vale, vamos a pillar madera de aquí Losas para ahorrar Que jodéis el medio ambiente Ay, mío, eso me da igual De hecho, yo estoy aquí para eso Y vuelvo a saltar Pero ahora como está atada no puede Que se joda 48 losas Let's go La cría que no se me vaya, ¿eh? Ay, se ha metido con sus padres ¡No! ¡Para adentro! Man, tendría que haberte pedido una cuerda, Juan Soy gilipollas Me vengo al conejo con la zanahoria Ya está, ¿no? Así no pueden salir, ¿no? ¿O sí? Imagina que destruye los bloques de un salto Por los cuernos, tío Te da la polla Esto te está flipando Sí, tío, la verdad es que sí Esto te está flipando Vale Qué guapo el puente, André, tío Perfecto Esto lo guay es cuando haya varios, tío Me falta una cuerda, ¿eh? ¿Quién la tiene? ¿Te imaginas que viene un lobo y se come el conejo? Vale Ahora sí, ¿no? Toc, ¿por qué? Porque está flotando Bueno, así es, ¿no? Mira, Juan Mira lo que traigo aquí ¡Olé! Otro más, más claviza Ahí está Este es el fin de tu libertad Pucarache ¿Dónde lo metemos, tío? Ostras Ya, cómo ha salido la muy perra ¿Tú lo has visto eso, Juan? Sí, tío Tío, me va a tener que ayudar, tío ¿Me puedes dar una cuerda? Nada, ¿no? Sí, toma Me está vacilando Sí, sí, totalmente, vaya Ahora hincharme a hacer vallas Este va a quedar genio Ven, ven, ven Ven Quitarse Entra Ahí estamos Ven ¡No salgas! Me estoy agobiando, eh ¿Por qué no puedo pillar la cuerda? ¿Hola? ¿Qué está pasando? No puedo pillar nada Guille, ¿puedes pillar la cuerda que hay aquí, por favor? A ver, voy Dale la Q ¿Qué? ¿Tenemos más vallas? Aquí tendría que haber, ¿no? Vale, me faltan más vallas Sí, sí, pero vallas de las normales, Guille, por favor Sí, yo voy a hacer también Aquí hay otra vallas, vale Otra aquí Vale, falta la pequeña La pequeña se me va a ir a la mierda, ¿no? Te ato aquí y no te mueves ¿Cómo se hacían vallas, Guille? ¿Quién qué? ¿Quién qué? No sé por qué me río Estoy un poco drogadito Vale, voy a pillar Maderita para hacer vallas Esto fuera, coño Uy, se hace de Nuito De la Nuito Por una en cada esquina Bueno, eso da igual Porque ahora lo que necesito es Simplemente poner vallas A ver un momento, eh Aquí, aquí las pillo Las hago aquí Rápidamente En esta mesa de crafteo ¿Cómo puedo hacer vallas, tío? Cocinando esto, ¿verdad? ¿O no? Vale, vallas Aquí, pum ¿Tres solo? ¿Tres he podido hacer nada más? Vale Cuidado, Guille Voy, voy, voy La araña Enchufadísima Joder Hija de puta, tú Eh Qué follón hay aquí Tío, de gente Tío, el conejo este ya no se sale ¿Dormimos rápido? Sí Venga ¿Cómo se hace para dejar la cuerda, Juan? Clí derecho Clí derecho en la valla Y la atas a la valla Hermano, me acabo de cargar Me acabo de cargar mi cama Vale, no puede salir Vámonos Clí derecho Dormimos ¿Estamos durmiendo todos? Eh Ya pasó la noche Lo pones abajo Vale Vallas Las vallas son con palos Vale Pues pum, pum, pum De mi corazón Y madera, Juan Si puedes hacer más madera, tío Busca más madera Eh Nada, nada De igual Sí, sí, sí Que sí, cabrón Que te calles ¿Cuántos palos necesito, coños? Dos En el medio Verticales Doce Se viene Dos Vale Y ahora faltaría meter a pequeña Y yo, pero es que la pequeña Está desbocadísima, hermano Pegando unos saltos Parece que se me ha ido Hermano, acabo de nacer Está todo loca Se ha metido un M&M Venga, vente Venga Vente con tus padres, ven Me he buscado una bestia Con la que mi conejo Pueda copular No Ven Falta una esquina Es verdad Es un What? Cójete de las que están ahí De pe... Hostia, que liada, ¿no? Sí, esto es feo, pero bueno No, esto es feo, ya está Y aquí falta una losa, ¿no? Que estaría Vente, niña Vámonos Me voy a por otro conejo, pero fácil Mañana voy a morir Están aprendiendo Buenas Vamos pasando Por aquí Entra, entra Deja de puta Entra Eso es Eso es Eso es Eso es Ya lejos de su No No Ya Están dentro La madre La madre que me parió Chaval La que he liado Para meter tres putas cabras En un Cuatro por cuatro, tío Se va a salir Por el hueco de la puerta Que va, ¿no? Hago así también Entonces, ¿cómo entro yo? No creo que se salga Por aquí, ¿no? Que sí O sea, otra puerta de valla, ¿no? No, vea Que hijas de puta, ¿no? Hijas de puta, ¿eh? Por buscar su libertad Vacas Vacas, sí, sí Salgo a por De momento ponemos esto aquí Para que no puedan salir, ¿vale? Voy a dejar mierda en casa Mira el puentecito Del Andrew A.K.A. Boke Mira, 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 mira Tengo ganas de verlo entero ya Eh, por la noche, tío Ten, ten Que las vacas son retrasadas Nueva teoría Vale, esto por aquí ¿Y cómo quitamos los bloques? Ah, lo tengo que ir para allá Ok, comida tengo bastante Voy a dejar aquí también Hostia, hermano El señor de los animales Me pongo trigo y semillas Y me persigue ¿Los pollos o la vaca? Imagínese Locura, ¿eh? Qué hijo de puta es el guilletillo Y cómo le huele a la pincha Es increíble ¿Qué hijo de puta? ¿Y tú super? Enseña el puente Tú super Enseña el pito Ahí lo tienes Hermano, puta vaca Retrasada Vale, voy a buscar vacas Vente, vente, vente Bueno, con una más Hacia la izquierda Cruzando el río Estoy yo, vente Hacia la izquierda Cruzando el río Sí ¿Qué río, Guille? Ve para la izquierda Ya verás Me encontrarás cruzando agua Hostia, yo necesito comer ¿Dónde, loco? Si ves unas calabazas Estoy justo Veo la llama Esta está topicada Llegamos, Hernán Cerdito Lo siento, ¿eh? Llévatelo, llévatelo Ay, puta Perdóname Si me lo como crudo Me pongo malo, ¿no? ¿Tenemos hierro, tío? Sí ¿Tenemos malo? ¿Cuánto quieres? Un montón de lámparas Lámparas y cadenas, tío ¿Ah, no me pongo malo? Esto no es el de Iceda Ya, tío Tengo la mentalidad esa de... Ah, pero aquí tenemos un poquito Yo llevo encima Nueve más O sea, cuánto... Coño, que le he tabulado sin creer ¿Cuánto hierro necesitas? Mucho, tío Algún necesitas por lo menos Ah, el pollo Eso Había un alimento que si te lo comías cruz Te ponían malo Que era el pollo Vale, vale Me sonaba a mí que algún alimento Te ponían malo ¿Y la carne, no? La carne de cerdo, no Hostia Hostia, el boquete este, hermano Su puta madre, eh Tío, ¿no hay ninguna vaca más? Sí, yo traigo tres, Juan, mira Vente para la casa Vente para la casa Qué puto amo, tío Mira para la izquierda, ya verás, eh Qué puto amo, tío Con vaquitas y todo Ya está, tenemos cuero O sea, lo tenemos todo, tío Ay, esmeralda aquí, tío Por dónde No te veo, hermano Ah, vale, todavía estoy un poco lejos Donde la lava, ¿sabes? Que hay piedras Ah, vale Ya sé por dónde viene A ver Si te veo con el catalejo Con el cataculum Sí, me tienes que ver Estoy saltando Mírame en las piedras Te veo, te veo, te veo Míralo Con mi tropa Pues perfecto, eh Porque son cuatro, dos y dos Seis Ya está A criar y matar Lo que a mí me gusta Criar, engordar y asesinar Está, el ciclo de la vida, tío Ciclo más puro y sano que existe Es el hijo de puta Ay, sin corazón ninguno, eh Con la camisa de añado Y la escopeta en la espalda Ahí está El ciclo más sano que existe, chico El equilibrio Cargando la escopeta Yo cazo Porque si no cazo se extingue Y yo lo hago por ellos, en verdad Porque los quiero mucho Yo lo hago porque yo amo a los animales Vale, pues ya está aquí toda la tropa el moco ¿Ahora qué? Eh, mételo Hostia, ahora como lo divide, a ver A ver, las vacas mételas aquí, tío Como puedas Vale, vacas, venid Vacas del rap La putada es que... Primero aquí Ojalá un poco No caben, hermano ¿Vale? ¿Vale? El guillo es la gama de poli Hola, sí, bueno, una foto A los pollos que se vengan ¡No! Cuidado Este se ha cagado, eh Tira un huevo Vale, trigo Para que follen Ay, no podemos cerrar esta puerta, ¿verdad? ¿Folladera? Po, po Boom Ahí va Ahí está la cría Perfecto Si le ofrezco trigo a una chavala a pollo Creo que no Creo que no Si le gusta mucho el trigo Claro, si le flipa el trigo y tal Pues a lo mejor, o sea En principio no Dar a Susana un hijo No, no Susana morirá virgen Decidiendo él, ¿sabes? Susana va a morir virgen por mis cojones Vaya grupo de rednecks, ¿sabes? Aquí criando animal Haciéndolo follar, matándolo Una vaca que va a morir virgen Pobre vaca No he podido elegir en su vida en nada Ahí está Vale, esto aquí que estás guardando, tío Aparte de Comida y mierda Oye, recogos zanahorias, ¿no? Yo creo que esto ya está Sí, sí, esto está ready Sí, sí, sí Joder todo Esto está para venir De mineral y tal Lo que necesitamos es carbón Que tenemos cero Y hierro Que también tenemos cero Ah, toma, toma Andrés ¿Dónde estás, tío? Es para darte el hierro que tengo encima Por si quieres Aquí en la plantación Vale, bien Como voy a armar Ricos, ¿eh? A ver, empieza a funcionar Da gusto Toma Hay que hacerse, sí El alto horno Y el ahumador para comida, tío ¿No? Y empezamos a hacer patatas A ver, alto horno ¿Cómo se hace eso, tío? Y empieza a cocinar patatas Y hace más huertos Al final si queremos Yo creo que con esto Tengo 56 zanahorias, chaval Yo tengo 36 patatas Ya para meter a cocinar Lo que no tenemos Es más horno aquí afuera ¿Podemos poner? Qué vasto Eh, sí Yo esto lo llenaría de ahumadores, ¿no? Para cocinar la comida En vez de horno Y el alto horno Para los minerales y tal, ¿sabes? Ah, el problema El problema es que no tenemos Y yo, qué guapa la casetilla esa No tenemos carbón, tío Vale, no tenemos carbón Ok Hay que buscar Mira, el ahumador es Con cuatro troncos Eh, sin refinar Y un horno en medio Fácil Y el alto horno El alto horno ¿Cómo es, tío? Es que no sé ni No sé ni qué skin tiene El alto horno, ¿sabes? Ahumador ¿Cómo coño es el alto horno, tío? Dispensador, pistón Es el ahumador, ¿no? Yo creo Creo que no hay alto horno Sí, sí El ahumador es solo para comida, Guille Es un horno en medio Y madera sin refinar alrededor Piedra lisa Y la caña de azúcar también, ¿sabes? Y yo, ¿no te da tosca que haya un hueco, tío? Totalmente ¿Lo has hecho, lo de los altos horno y tal? Voy a hacer el ahumador Lo estoy haciendo Vale Eh, ahumador hecho Hombre, deberíamos hacer varios, ¿no? Pero voy a poner el ahumador aquí fuera, ¿vale? Y aquí Vale, guay Eh, ve metiendo las patatas, ¿vale? Las patatas que hayas pillado Mételas en el ahumador Hay que hacer varios ahumadores Para hacer patatas a saco Voy a hacer caña de azúcar Para hacer papel, ¿vale? ¿Lo ha visto el Rafa? ¿El qué? ¿El vídeo que le he pasado? Sí Apuesto, ole Muchas gracias, bro Sí Sí, el Rafa lo ha visto Tenemos carbón Hay que dormir, señores Vamos a dormir Eh, mira, mira el ahumador Cómo hace las patatas, ¿eh? Mira Follado, ¿eh? La polla, tío Sí, pero que el André no tiene cama, Guille Ahora voy Voy Me voy a mover Cabrón ¿Pero te hace daño? Te mueres Te vas Te me has dado, ¿no? ¿Cómo te he dado? Yo he visto una Vuelta de nieve Este ya está delante de mí ¿Cómo se siente? Vale, a dormir Hostia, un aldeano zombie ¿Y tú lo enganchamos? ¿Y lo dejamos tonto Pa' que nos dé cosas? ¿Dónde? Detrás, justo De donde está la paca Mira, ven por aquí Estaría bien, ¿eh? ¿Aldeano zombie ¿Dónde, tío? Ahí detrás Ah, no, no es una No, es un zombie vestido Vale, a dormirla, ¿no? Vámonos Cierran toda la puta cara La mierda, ¿eh? Andreso De queso Vale Mi cama ¿Quieres tu cama? Agáchate Gírate ¡Oh! Un roleplay ¿Tú qué opinas de Marbella Bay, Guille? Me ha encantado, tío Me ha demostrado Del primer día Al último Guille preguntando ¿Cuándo acaba eso Para putos tontos? Ah, no, pero la coña Ahora no me jajita Aquí gratis Hostia, coño Me ha crecido el árbol en la boca Y yo, carbón Vale, carbón Guille, bajamos un momentillo Por carbón rápido Acabo de poner 5 de carbón Eh, yo solo tengo Piedro de piedra Es lo de los pies Yo solo tengo Piedro de los pies En el currículum El puto tieso Aquí hay carbón Pues ya está, señores Tanto drama, coño ¿Sois gilipollas o qué? No tengo pala, pala, pala Para la discoteca Basado ¿Y? ¡Bum! ¡Está en el agüita! Aguantando ahí Más basado que George Basel Vale, carbón llevo ¿Cuánto pillo de carbón? Me hincho, ¿no? Como un cabrón y ya está ¿No? Sí, sí Como un pedazo de cabronazo Vale Y hierro también necesita, ¿no? Bueno Hostia, no tengo ya puertas Eh, hierro también Efectivamente A ver, de todo, ¿no? En plan, yo qué sé Lo que vaya habiendo lo pico Y ya está O sea, no Sí, pero hierro y carbón Es lo que ahora mismo Estamos más faltos, tío Vale Pues si estamos faltos, tío Hay que solucionarlo Efectivamente Es verdad Poco se habla Hicimos una piscina en el Itegraf Y no quedó mal, tío Estaba chula Estaba decente No la disfrutamos No sé si se pudiera Claro, en plan ¿Qué haces? Te metes, sales Y ya está, ¿sabes? Pero la... La piscina estuvo guapa, tío Era feísima Bueno, me suda la polla tu opinión La verdad Era la polla Era la polla porque era nuestra Y ya está ¿Sabes? Porque era nuestra polla Era la polla porque era nuestra El lorito Fernández, verdad, tío La montaña rusa del Andrés, ¿sabes? En plan Que se hicieron cositas ahí, ¿eh? La verdad que sí Fue muy divertida, ¿eh? Fue muy motivante esa época De Minecraft Vale, tengo carbón Voy a meter carbón en el ahumador Ah, ya has metido tu... Bueno, meto yo esto aquí ¿Carbón para qué lo quieres tú, Andrés? Para cocinar cosas Para todo, ¿no? ¿Pero dónde lo quieres ahora mismo? Lo digo por si quieres cocinar algo ahora En concreto, ¿o qué? Eh, no, pero por ejemplo Para poder fabricar hierro ese También ¿Dónde hierro? Y para... Ah, y para hacer hogueras también ¿Tenemos hierro? ¿Algo mínimo? ¿Uno? ¡Tres! No Tres de hierro Necesito hacerme una pala de hierro No tengo nada Bueno, pues nos vamos a la cueva Toma, toma, toma Pala de hierro Toma uno de hierro Ah, vale Y palos Y toma madera Para hacerte palos No, no, tengo, tengo, tengo Ah, vale Yo haciendo de carpintero Todo el de este Talando árboles Construyendo puentes Ahora está mortal, Andrés Te puedes quedar tranquilo Cuando esté terminado Va a estar chulo, yo creo Me lo imagino en plan Todas las montañas Conectadas por puentes Y tal Con las luces por la noche Sobre todo eso De noche Como estamos pasando Todas las noches No lo estamos viendo Pero va a quedar guapo Y cuando no haya mierdas Por medio y tal Lleva a Andrés a la cueva Y el moto del pepo ese Con los ojos cerrados Y con los lágrimas cayéndole Mira que yo era Anti-BetterTTV Decía que no, que no Que yo no metía la BetterTTV Que en realidad Es lo que ha pasado En plan ¿Quién usa los iconos Del canal de suscripción? Nadie ya O sea Es que por eso Yo no quería meterlo Porque Iba Todos los emoticonos De suscripción Que se habían hecho Y tal Digo yo La gente no los va a usar ¿Sabes? Mira el yo Hace que no veía el yo ese Tío Y es verdad Que ya se usan Muchísimo menos Claro Lo bueno es que Esos emoticonos Los puede ver todo el mundo El que no tenga BetterTTV Porque no le haya dado La gana de cargárselo Pues no está viendo Ve escrito Bueno y en móvil Eso es una cagada En el móvil Porque no hay BetterTTV Tío Ya Me imagino que va a encontrar pronto Sería crucial Que hubiese el BetterTTV En el móvil Tío Para ver los chats Como se ven en PC Porque es un cagadón Tío Ver Sabge White Pepo Sab No sé qué Verlo todo escrito ¿Sabes? Crucial ¿no? Teniendo en cuenta Cómo está funcionando La sociedad Yo diría que es crucial Tío Para esta época Que estamos viviendo Tío De pandemia Ah Que esto no estaba crecido Me cago en la puta Menos crecido que el Guille Pum Tío Es Un monstruo No era por bajito Era por Que no está subido Pero en verdad Una gilipollas Porque te estoy halagando Y te quiero llamar gilipollas Este es Juan Esto está aquí Esto está aquí Esto está aquí Vale Es un cañón Temazo Se viene el temazo Voy a por un poquito de hierro Que estoy abajo Este tío está con eso Un cerdo Un cerdo Callao El 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 Sin escudo, ¿eh? Como un puto loco ¿Materas refinadas decís que teníais? Refinadas No me acuerdo ahora mismo, la verdad Vale, a por hierro A por hierro y a por carbón, ¿no? Las dos bases Sí, mira, ahí hay hierro Pero es que está, mire, carbón ahí arriba Es que la rabín es una mierda Para pillar estos materiales Porque está todo muy alto, ¿sabes? Como un desperdicio Me acaba de caer un creeper en la espalda, loco Coño, abejitas Volando Había una bruja arriba, no, no Era un esqueleto, ¿eh? Creo Por lo que yo he visto Mete el Franker, Frey Es que ese sí que no me gusta, ¿sabes? Es plan Y lo típico Se meterá dentro de un tiempo Pero a mí el Franker, Frey Ese no Con el BDLTTV Yo creo que hay bastante, ¿no? BDLTTV Franker, Frey Su puta madre No vea Su puta madre, ¿cuál es? Su puta madre es uno también Con iconos muy guapos De su madre Uy, hierro aquí a tope, ¿eh? Y carbón Perfecto Que me da Yo me voy a meter El cerdito con los pollos Que... Que pedazo de pincho, loco Cuando llegas a bilba Mira esto Ah, y te da varios Ah, cuando es tan grande Varios Máscaraboncito por aquí Cobre El cobre, entonces, ¿qué utilidad tiene? ¿Para hacerte un catalejo? Y... Ya ¿No? Y el para rayos Que es para activar Cosas de redstone He leído antes En plan Pero yo, ¿para que te caiga un rayo ahí? Normalmente no hay muchas tormentas En el Minecraft, ¿no? No es que haya tormentas Todos los días, ¿eh? Pero las tormentas del Minecraft Cuando caen rayos Son las únicas formas, creo De sacarle la cabeza a los creepers ¿Sabes? Es verdad Se han movido súper bien ¡Los pillagers! ¿En nuestra casa? Sí, no Están aquí en los puentes Espero que no me ataquen Es que lo he visto mirándome Eh... ¿Cómo vuelvo? Uff, vienen Espero que no me hagana por mí Seguramente, André Seguramente O sea, eres la única persona que está ahí No, pero no tienes por qué atacar a nadie ¿Seguro? Me matan No, André Desconéctate, desconectate, hombre Desconéctate Hijo de... Es que eres un hijo de puta Qué bien lo has hecho, tío Enhorabuena Ay, Dios mío No, enhorabuena No, yo tengo ganas de meter una hostia Si te quedas lindo Desconéctate, ¿sabes? Tengo más sucio que Harry Hombre, hermano Pa que te maten ahora El primer día que es un hombre El André ha venido hoy Hoy ha venido boquetrol, tío Al principio Por aquí no, que nos matamos Él va Uy, que me matan, eh ¿Qué pasa? Los pedí de ayer Me matan No, André Es broma Ha venido en plan Fucker Vacilonzo No, así no era ¿Cómo era, André? Vale, llevo más hierro, eh Cono, se me ha perdido el conejo Vale Vale Yo creo que con este hierro ya Vamos bien, ¿no? No No El conejo de mierda One Two Three Treinta y dos de hierro más, tío Algo es algo, ¿no? Sí Pero se necesita bastante más No, hombre, ya Se necesita Vaya Una fábrica de hierro Prácticamente, ¿no? O sea, hierro A tope ¿Hemos dormido? Estamos bien Yo estoy bien Pero voy a subir a casa, ¿eh? Espérate Llevo otra de tiempo Buscando un clip En concreto De hace un año y pico más Para escuchar el audio ese Que creo que era el visto del Rafa Que empezó a mandar el audio Sonaba ¡Fuu! Por favor, si lo tienes ¿Qué? Era el Darío ¿El Darío? No sé qué audio es ese, tío Hay uno del Jairo Que va hablando Y de repente Se le buguea el audio, tío Y suena como si Como si Godzilla El del Jairo Que se distorsiona Ese Pero ese no es el Rafa, tío Creo que os habéis liado, ¿no? Ese audio El de Tú sabes lo que son los Goya Es ese Tú sabes lo que son los Goya Y yo ¿Cómo coño se sube, hermano? Aquí no había agua Oh, tenemos mini conejitos Ah, por aquí Oh, here Ahora Vamos para arriba Lo puse en el ídegra, sí Voy a intentar buscarlo Espérate Voy a salir de aquí primero ¿Cuánto come un conejo? Le acabo de dar 20 zanahorias Y no se hace grande El puto maricón Pero Yo es que uso la M World Dos picaos con el Conejo Con un conejo ¿Sabes? Del Minecraft Vale ¿Dormimos? ¿O no? Me acabas de arruinar ¿Dormimos o no? Voy a buscar audios del Jairo Tío, a ver si lo encuentro Eh Eso es lo que tengo yo En favorito de hace Esto fue 2019 A ver Audio en favorito Del Jairo tengo poco Entonces, el que vea ¿Por qué? ¿No te cae bien? Nah No me hace mucha gracia Aquí hay audios del Guille Que a saber Jairo 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 ¿Dónde está el audio del Jairo, tío? ¿Tú sabes lo que son los gollas? Jairo 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 de comer al diplodocus que presenta estigmatismo en el ojo de la mano derecha. Eso está subido, ¿no? Eso está en internet. A ver, a ver, a ver, que me están diciendo hasta el minuto y todo. Timar en Elite Craft. Minuto. O sea, hora 4.52. 4.52. Aquí está. Qué máquina soy, chaval. Qué basto, tío. Vaya registro, hermano. ¿Qué pongo, tío? ¿Hombros o ametralladoras? Con hombros. Ah, 4.42. Vale, vale, vale. Sí, sí, aquí. Dani Romero. Flow Jones. Flow Jones, tío. El puto rapero gordo de Texas. Eh, que estás en el... Ah, no. ¿Qué decir? Estás en el mesa, ¿eh? Esto es el vídeo de Elite Craft, Andrés. Ya... Y yo, ¿cuándo pongo el audio, tío? Le voy a dar apalanta, a ver. ¿Qué decía? ¿Puedes dormir? ¿Qué me van a matar? ¿Cómo distorsionar? Tuervo. Y yo que no que sea... ¿Te acuerdas de ese audio, tío? Se le movió el móvil y dices tú. Sale en metralletas de los brazos. La puta risa del guillete. Es verdad, a ver si lo encuentro, tío. Hostia, qué buen, tío. Aquí, aquí, cuatro cincuenta y dos, se viene, aquí. Aquí los tengo. Le salen dos ametralladoras en los hombros, los ojos rojos. Ese, 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 ese. A ver, a ver, ametralladora en los ojos. Voy a buscarlo yo en mi WhatsApp, ¿eh? Aquí está. Escucha, 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 ¿eh? Espérate. Escucha, ¿eh? Un puto audio que mandó el Jairo hace como tres años. Hablando estábamos de los Goya o algo así. Y mira lo que le pasó en el audio, tío. Que parece que viene Godzilla, ¿eh? Pero, ¿y yo, hermano? Tú sabes lo que son los Goya. Si eso es realidad, tío, tienes que... ¿Qué vas tú, tío? ¿Cómo coño se puede moquear un audio así, tío? Pero, ¿y yo, hermano? Tú sabes lo que son los Goya. Si eso es realidad, tío, tienes que... Hermano, y es que se escucha bonbon. ¿Que se escucha bonbon? ¿Reenviálo? Reenviálo por el guas y lo pongo. Tío, espera. Era buenísimo, tío. Lo pongo y lo voy a tolar. ¡Horre, hijo mío! Pásamelo, pásamelo. ¡Ay! Pero, ¿y yo, hermano? Tú sabes lo que son los Goya. Si eso es realidad, tío, tienes que... Parece Godzilla, tío. Por otra vez, por otra vez. Pero, ¿y yo, hermano? Tú sabes lo que son los Goya. Si eso es realidad, tío, tienes que... Calla, calla, Guille, que te he reído justo. Qué guasto, ¿eh, tío? El guille también, que como... No sé dónde estaba el guille, que no se podía reír esa. Sí, no sé dónde estaba, no me acuerdo. Déjame hierro, por fin, Juan. Eh, 43 de hierro tengo, toma. Grande, tío. ¿Y mi cama? Para cocinar. Y yo, ¿esto que hace aquí? ¿Lo quito? Sí, quítalo, por fa. No, digo, estoy llevando al guille. ¿Me dejáis mi cama? ¿Me dejáis mi cama marrón, por favor? Eh... Yo no la tengo. Al torno no hemos hecho, ¿no? André, ¿mi cama marrón? No. No sé cómo se hace el al torno, tío. Yo voy pidiéndolo a las 3 horas y no tengo ni puta idea de cómo se hace, tío. Señores, yo me voy a desconectar, tío. Sí, sí, hermano. Son las 3 y 10 de la mañana. Yo he dicho al principio, ellos, no podemos estar mucho, no sé qué. Vámonos, vámonos. O sea, por hoy ha estado bien. Hemos avanzado un montón. Hemos hecho un huevo de cosas, tío. Sí, sí, sí. Mira, hermano, ¿habéis visto en la granja que tenemos? Mira, asomad un segundo, anda, que os lo enseño. Vente, Andrés. Exagerado, ¿eh? Te lo enseño rápido. Zanahoria, patata, trigo, caña de azúcar, vacas, pollos, cabras, cerdos, conejos, Susana. Tenemos conejos, cerdos, pollos, vacas, cabras. Tenemos una caña de azúcar, zanahoria, patata, trigo. El puente aquel. El puente ese que estamos. La entrada aquí abajo, que hemos encontrado algún diamante. Y tenemos una entrada en verdad. Y tenemos una cueva. Y yo, mira, la cueva es increíble. Bueno, la cueva se está dando un poco en llegar, pero vaya, la cueva es la polla. Yo tengo que verla. En el siguiente capítulo me la enseñáis, ¿vale? Y la cueva también. Ah, esa es. Qué grande es. Voy a petar las tuercas a la puerta un momento. Vamos full hierro también. ¿Cómo se reparaba la armadura, tío? Con hierro. ¿Pero en el yunque o dónde? Yunque, yes. O en la mesa, si no está encantada. Combina dos armaduras. Si no, en el yunque. ¿Recuerdas? ¿Qué te escuchaste en septiembre? Y yo papel aquí, nace, pa' hacer libros y todo. Bueno, en fin. Señores, me voy a tomar por culo. Sí, sí, yo también. Todo el mundo, venga. Recojo un poquito de caño y a recoger. Vale, yo ya me he desconectado. Todo el mundo, venga. A tomar por culo. A dormir, hijos de puta. ¿A dónde me la he tomado por culo, pa' ir yo? Ay, Dios mío. No, no, señores, dice esta hora. Y yo tengo que dormir también, ¿sabes? Pero dice esta hora yo ahora, ¿sabes? En plan, esta gente me quiere aquí hasta las 7 de la mañana, ¿sabes? Y que tenga un horario de mierda y esté amargado, ¿sabes? Es enfermo, tío. Sí, ya hasta ahora me parece que la estoy cagando, Max. No, no, sí, sí. Son las 3 y pico, tío. Yo mañana tengo cosas que hacemos la mañana, tío. No, no, sí, sí. No, no, sí. Oh, my goodness. ¿Un rainbow? Mentira. Las típicas situaciones de... ¿En verdad? Claro, claro. Los típicos de... Venga, amo. No, que va, que va, que va, pasa, pasa. Y por ahí otro vidita de esta semana del tirón pa' dentro y más, es, amén. Por mí guay, tío. Pues y yo a dormirla, ¿no? ¿O qué? Y yo a estar guapo, ¿eh? Hemos, además... Dormirla. El año pasado puede ser que alguien muriese en el primer capítulo. Creo que yo. Puede ser que alguien se muriese en el primer capítulo. Aquí sé que no vamos a morir. Aquí no vamos a morir. No. La primera que hicimos fue la de Guillem de Golem, ¿no? ¿Al final? Sí, la primera fue la de Guillem de Golem. Y en esa serie también morimos varias veces. En esta no vamos a morir, tío. Esta la vamos a hacer clean, limpia. 2021, serie hardcore. Nadie murió en ningún momento. Se hizo todo perfecto y fue la polla, ¿vale? Efectivamente. Así. Así de claro y así de fácil, tío. Y punto, no hay otra historia. Y ya está. Y a chupar polla. Chupar polla es ahí suerte. Que nos encanta. A chupar polla sí se puede, por supuesto, ¿no? Si no. Siempre con mascarilla. Con el boquete de la mascarilla. ¿Qué estamos diciendo, tío? En fin. Pues nada, señores. Grandes. Os quiero. Buenas noches. Cuando queráis seguir o cuando podáis, pues yo. Le damos otra nochecita de tranquileo. Una tarde de tranquileo. Bueno, tarde no, porque el Guille por la tarde no creo. Pero por la noche de tranquileo. Que el Guille diga, tío. Que el Guille es el que trabaja, ¿sabes? Por fin una verdad. Hijo de puta, tío. No, es coño. Claro que sí, tío. Yo me adapto, ¿sabes? O sea, si le damos la cita y media. Pero bueno, esto lo hablamos nosotros internamente. Guille, se te corta, Guille. Mírate eso porque se te… Estás hablando y se te corta, tío. No sé por qué, tío. No sé qué… Señores, hemos dicho que nos hemos costado mucho, ¿sabes? Y hemos estado aquí seis horas y diez, ¿sabes? Bueno, yo estaba un ratillo antes, pero que aún así no veas, ¿sabes? Las tres de la puta mañana, tío. Qué basto, tío. Hemos avanzado un montón para ser el primer día, ¿eh? Hemos hecho un montón de cosas, tío. Tenemos ya, vamos, full hierro, el huertecito, la casa, diamante, pico de diamante, obsidiana para hacer… Bueno, tenemos la mesa de encantamiento, tenemos para hacer portal… Podríamos relajarnos bastante y empezar a hacer cosas de construcción y tal. Y ya si eso, ponernos a… Pero vamos, con lo que tenemos y eso, un poquito de exploración y tal, farmear. Y podemos incluso ir al Nether, explorarnos el Nether. O sea, que se pueden hacer cositas, tío. Nada, señores. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Mañana nos vemos. Otra vez. Mañana el lunes. Sí, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, yo te diría que por la noche, ¿no? No por la tarde, no lo sé. A ver esta gente, ¿qué dices? Si esta gente quiere seguir mañana, yo por mí le he dado mañana. No sé, si no, pues ya veremos qué hacemos, ¿vale? También quiero empezar Uncharted, pero como tengo el viaje a Madrid y el miércoles y el jueves, tampoco quiero pausarlo de ninguna manera. Aunque voy a intentar el miércoles o el jueves poder hacer directo allí en Madrid, ¿vale? Ya veré. Pero claro, yo allí no tengo mi play ni mis cosas. Entonces, pues eso. Así que nada, buenas noches a todos. Gracias por estar. Muchas gracias por las suscripciones a todos. De verdad, somos otra vez 14.000. Gracias a Coco, Caliebre, Andioca, Imnosker, Krau, Stevie, Mario, Iván Fernández, De Kounia, Kelárez, Sunox, Esteban Conelo, Julius, Miquelito Leif, Dele Sainz, Devenuz, Chudger, Karol G, Guillelevianas, Don Bear, Peace of Keeper, David...